Muy buenas tardes de nuevo señoras y señores, como les adelantábamos hace unos instantes a través de la primera de televisión española una persona ha aparecido muerta en la sarte con un tiro en la cabeza, perdón, una persona herida en la sarte con un tiro en la cabeza que ha sido trasladada en estado muy grave al hospital Nuestra Señora de Adaranza. Vamos a conocer nuevos datos, nos vamos al domicilio del concejal Miguel Ángel Blanco, allí está Verónica Elorza, adelante Verónica. Sí, hola, buenas tardes, pues aquí en la casa de la familia Blanco lo cierto es que las noticias son confusas, lo que acabas de comentar ahora Genaro algunas llamadas de compañeros nos han dicho efectivamente que ha aparecido esa persona con un tiro en la cabeza acaba de llegar la portavoz de la familia montada en un coche de la Archancha que ha entrado a toda velocidad la gente ha empezado a aplaudir, la numerosa gente que está aquí, amigos, vecinos, nos preguntan a los periodistas qué pasa, qué pasa, decídnos algo, nosotros no sabemos qué contarles porque, claro, sin una noticia, sin confirmarla tampoco les vamos a decir algo que no está confirmado y que pueda alterar su estado de ánimo y la verdad es que de momento aquí el sentimiento es como de espera, de lograr una veracidad de esta noticia a ver si se confirma o no. Ya decía que ha llegado la portavoz en un coche de la Archancha a toda velocidad aquí esperamos a ver si nos pueden confirmar algo, la gente tiene, no sé, como la incredulidad en el rostro habrán corrido rumores por ahí y nos imaginamos que ellos están pensando ojalá que no sea, ojalá que no sea, esperamos toda esa confirmación de la noticia Ojalá que no sea así, en efecto, repito, las noticias son muy confusas aparece una persona herida en la sarte con un tiro en la cabeza nos vamos a ir al Ayuntamiento de Bilbao, el escenario de una clamorosa manifestación esta mañana, este mediodía, para pedir la libertad de Miguel Ángel Blanco allí está, en el Ayuntamiento de Bilbao, en Vizcaya, José Ignacio Iribar, adelante Hola Genaro, te hablo desde el Ayuntamiento de Ermoa, justamente el exterior del Ayuntamiento donde cientos de personas se han concentrado aquí han venido a las 4 y han estado casi hasta las 5 de la tarde hasta que el alcalde ha salido del balcón, les ha dirigido unas palabras les ha agradecido el apoyo que han mostrado y les ha dicho que cuando tuviera noticias volvería otra vez al balcón para convocarles pero en el momento en que ha surgido el rumor de que había aparecido una persona en la sarte aquí la gente se ha ido congregando en este momento también, como decimos, aquí los rumores, las incongresiones son constantes la noticia de que ha aparecido un cadáver en la sarte se sabe aquí no se sabe si se corresponde, sería el cadáver de Miguel Ángel Blanco o no sería en este momento hay algunos llantos, no está la noticia todavía confirmada y la gente está todavía un tanto estupefacta, no sabe cómo reaccionar y están, creemos, a la espera de que Carlos Totórica, el alcalde de Ermoa confirme o desmienta oficialmente la noticia esto es todo cuanto podemos decirlo en este momento nos indican algunos compañeros que el alcalde parece ser que ha confirmado bueno, no tenemos en este momento la noticia confirmada vamos a esperar a que salga el alcalde Carlos Totórica a confirmar o desmentir esta noticia esto es todo cuanto podemos decirte en este momento, Genaro, buenas tardes buenas tardes, ojalá que nos equivoquemos señoras y señores, teletipo de la agencia Europa Press la persona hallada en la sarte está muerta y es podría ser el concejal Miguel Ángel Blanco según fuentes judiciales adelante Ernesto Sáenz de Buruaga, Bilbao, buenas tardes Genaro, buenas tardes, según fuentes del Partido Popular se acaba de confirmar oficialmente que el cadáver hallado en la sarte es el de Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular de Ermoa repetimos noticias confirmadas hace apenas unos segundos puestos en contacto desde aquí, desde la redacción de Televisión Española en Bilbao con el Partido Popular se nos confirma que por las ropas halladas al cadáver porque ha muerto al ser traslado a la residencia sanitaria se trata del concejal Miguel Ángel Blanco Garrido por lo tanto, a las cinco y media de la tarde podemos confirmar que ETA ha cumplido su amenaza que ETA ha asesinado a sangre fría después de 48 horas al concejal del Partido Popular de Ermoa noticia que nunca hubiéramos querido dar, noticia que a todos nos recorre un escalofrío por el cuerpo hoy hemos estado cientos de miles de personas, fundamentalmente vascos en la Gran Vía de Bilbao, terminando el ayuntamiento poco antes de las tres de la tarde gritando libertad, diciendo basta ya diciendo que queremos volver a ver a Miguel Ángel Blanco en su casa con los suyos no es posible, según fuentes insistimos del Partido Popular el cadáver hallado en la sarte es el de Miguel Ángel Blanco Garrido en principio, hace apenas unos minutos, había un primer teletipo y damos ya la narración de lo que tenemos teletipo de Vasco Press en el que se decía que una persona que presenta un impacto de bala a la altura de la cabeza se había encontrado maniatado hace apenas unos minutos a la altura de las cocheras de las artes según la DIA en estos momentos decía el teletipo de las 5 y 20 de la tarde que iba siendo trasladado a la residencia sanitaria de San Sebastián poco después se nos decía también en un teletipo de la agencia EFE que se encontraba una persona de identidad desconocida con un tiro en la cabeza y que había sido trasladado a la residencia sanitaria y ahora ya podemos decir, según fuentes del Partido Popular que la persona que se ha encontrado muerta es el concejal Miguel Ángel Blanco Garrido es la noticia que podemos confirmar pero tenemos ya primeras reacciones porque estamos a escasos metros del Hotel Hercilla de Bilbao que se había constituido en sede después de la manifestación de dos partidos políticos tanto del PSOE como del Partido Popular y están llegando aquí a estos estudios de Televisión Española en Bilbao distintos representantes de ambos partidos tenemos ya con nosotros en directo al delegado del gobierno en el País Vasco Hola, buenas tardes Buenas tardes Noticia terrorífica que nunca hubiéramos querido dar a estas horas de la tarde las 5 y media al pueblo español que ha seguido a través de todas las televisiones de Televisión Española también por supuesto esa manifestación impresionante de solidaridad ese basta ya, esos gritos de libertad ese queremos volver a ver a Miguel Ángel Blanco Garrido y ahora podemos dar ya por desgracia la terrible noticia la macabra noticia de que ha sido ni más ni menos que ejecutado Bueno en primer lugar mi dolor para esa familia para esos padres para esa hermana para esa novia para la familia del Partido Popular para toda la familia vasca y para toda la familia española si es que desgraciadamente este hecho como usted dice se han confirmado es durísimo que esta mañana teníamos una manifestación con 500 600 mil personas no sé alguien que decía que 750 mil y que eso no haya servido absolutamente para nada Bueno tengo que decir que como delegado del gobierno insisto si se confirma esta noticia parece desgraciadamente que es así mi dolor se inclina fundamentalmente hacia sus allegados hacia ese pueblo de Ermua con el alcalde a la cabeza que ha hecho lo posible y lo imposible porque esta tragedia no se llevase a cabo es evidente que entre nosotros viven verdaderas alimañas verdaderos asesinos que de alguna forma tenemos que echar es decir el País Vasco no puede convivir con la carroña no es momento ni de insultar sino simplemente es momento de verdadero dolor y ese dolor que tiene el delegado no lo puede evitar que me sale del fondo del alma creo que es el dolor que debe tener toda España en este momento yo pido al país desde mi puesto que tengamos tranquilidad que tengamos serenidad y que tengamos sobre todo dolor con esos allegados porque los demás hemos perdido a un compatriota pero ellos han perdido a un hijo han perdido a un hermano y han perdido han perdido a un novio perdóneme en delegado del gobierno porque en Hermua desde luego la noticia ha sido un mazazo vamos a volver en directo a conectar con Hermua no sé quién tenemos si a Igríbar o a nuestra compañera Verónica Verónica buenas tardes sí hola buenas tardes hace nada medio minuto la gente conocía la noticia han prorrumpido todos en gritos de asesinos asesinos en toda clase de improperios alguna gente está llorando yo no sé llega ahora alguien algún miembro de la familia la gente está aplaudiendo la verdad es que esto ha sido la expresión de la indignación más grande han dicho toda clase de improperios y han empezado a gritar asesinos de momento esto es todo lo que podemos contar desde Hermua estamos a la espera de que la gracias Verónica estamos todos compungidos realmente pocos esperábamos cuando hace apenas como decimos dos horas y media estábamos cientos de miles de ciudadanos fundamentalmente vascos pidiendo a ETA que no hiciera esta locura esta auténtica ejecución decía ayer el presidente del gobierno José María Aznar cuando hablaba con el presidente del PNV Xavier Arzayus que desde las muertes las condenas a muerte del franquismo no había ninguna ejecución en España esto ha sido realmente una ejecución el delegado del gobierno estaba hablando de lo que tiene que sentir una familia realmente destrozada pero en esta familia todos los demócratas todas las personas que nos sentimos libres estamos hoy en estos momentos a esta hora terrible de las 5 y 35 minutos de la tarde representados hace un momento hablaba con el alcalde con Carlos Tutorica el alcalde de Hermua y me decía que tenía mil personas desesperadas delante del balcón del ayuntamiento que no sabía qué decirles pues lo único que se puede decir es que acompañemos en el dolor a esa familia y que sepamos dónde están nuestros enemigos que este es el bando el bando de los asesinos y no hay otra solución que ponerse detrás del gobierno para las medidas que estime el gobierno tomar pues estábamos con el delegado del gobierno hace unos instantes tomando café simplemente aquí a muy pocos metros hablando de bueno pues pensábamos todavía que había un momento para la esperanza un motivo para estar esperanzados no es posible le vamos a dejar que se vaya porque todavía no ha contactado realmente con la gente del Partido Popular y al lado también les decíamos a muy pocos metros en el hotel Ercilla se encontra la plana mayor del Partido Socialista que ha venido hoy también a representar aquí hoy no hay siglas hoy no hay colores políticos todos estábamos aquí para lo mismo para pedir por la libertad por la vida simplemente de un hombre al que ETA había puesto en el reloj del tiempo 48 horas de plazo está con nosotros el consejero de justicia del gobierno vasco y secretario general de los socialistas de Euskadi Ramón Jauregui señor Jauregui buenas tardes qué tal buenas tardes bueno buenas por decir algo porque estamos todos realmente conmovidos hace unos minutos estábamos hablando en el hotel y todos especulábamos diciendo qué terrible es estar aquí esperando que lleguen las 4 de la tarde a ver qué pasa y ha pasado lo peor que nos podía pasar lo peor yo creo que a todos nos quedaba un hilo de esperanza de que la manifestación de hoy y bueno pues digamos un hilo de sensibilidad que pudieran tener todavía permitiera salvar la vida de Miguel Ángel ha sido un desenlace por lo que parece rápido brutal trágico el peor que podíamos imaginar solo quiero expresar en nombre de lo que humildemente represento nuestra condolencia a su familia yo estuve con ellos el jueves por la tarde todavía recuerdo las palabras de ánimo que daba a su madre y a su novia y a su padre y le decía que ha habido muchos secuestros en nuestro país y que la mayoría se han resuelto con bien desgraciadamente esto ya no podemos decirlo en el caso de Miguel Ángel y simplemente quiero también reiterar nuestra nuestra condolencia y nuestro apoyo especialmente a la familia del Partido Popular porque no olvidemos que que esto también iba con la pretensión de amilanar a esa militancia democrática tan importante en nuestro país como la del Partido Popular como un partido cualquiera Señor Jorge vamos a tener oportunidad de hablar porque yo creo que estamos todos impresionados sería bueno explicar qué está pasando a dónde nos lleva esta locura pero perdóneme porque yo creo que tenemos comunicación con el Ayuntamiento de Hermoa vamos a ir salpicando la actualidad estamos realmente en este momento desbordados volvemos a Hermoa creo que está Iribar ya en directo Iribar ¿qué nos puedes contar? insistimos de este mazazo que nos acaba de dar a toda la sociedad española buenas tardes Ernesto en este momento el alcalde se dirige a la población podéis escuchar los gritos atornadores de la gente que clama asesinos y pide venganza el alcalde pide calma a la población vamos a escuchar las palabras del alcalde a los gritos atornadores en solidaridad con la familia en defensa por el derecho a la vida que a Miguel le ha costado en defensa por la libertad de expresión que Miguel defendió por todo esto tenemos que salir en manifestación ahora y la corporación va a salir de forma inmediata posteriormente veremos si además tomamos alguna acción más os animamos a sumaros a esta manifestación de absoluta protesta contra la violencia de ETA vamos Hermitarras adelante escucháis los aplausos de la gente al alcalde de Hermua estamos viendo gente que se hoyoza gente que se abraza ya que aquí había una esperanza a las 4 de la tarde han estado desde las 4 hasta las 5 aplaudiendo gritando Miguel Ángel Libertad apoyando su libertad ahora el grito se ha trocado ahora es el de asesinos ETA no perdonaremos la gente está aquí casi durante una hora el alcalde ha salido a la ventana como decíamos ha pedido calma a la población antes de que se supiera esta noticia y les ha agradecido el apoyo y la solidaridad demostrada con la familia a Carlos Dottorica ha recordado también decíamos que Carlos Dottorica ha recordado también que si antes de que hubiera sucedido este hecho la población de Euskadi se hubiera manifestado como ha sido aquí en Hermua quizás no hubiéramos tenido que lamentar hechos como este la corporación Hermuarra ha permanecido reunida en sesión urgente en sesión plenaria hasta que se ha conocido la noticia lo primero que aquí se ha sabido es que había aparecido una persona el rumor hablaba de que estaba vivo la gente se alegraba más tarde se ha sabido que era una persona que tenía un tiro en la cabeza y posteriormente ha llegado el mazazo que Miguel Ángel había aparecido con un tiro en la nuca y que estaba muerto la gente no podía creérselo la gente ha peleado ha luchado aquí hasta la última hora para conseguir que Miguel Ángel se dé la libertad la gente creía estaba convencida de que esta movilización la de Bilbao la de Hermua la de toda España pidiendo a ETA a esos oídos sordos de ETA la libertad para un hombre que nunca debió haberla perdido habían hecho mella Seguimos en Bilbao como les decíamos está aquí también en unos instantes hablaremos con el secretario general del PSOE Joaquín Almunia todos estamos consternados creo que hay que preguntar bueno y ahora Ramón Jaori ¿qué tenemos que hacer las personas que nos sentimos libres, demócratas que queremos simplemente la paz que queremos vivir y que nos dejen vivir en el día a día cotidiano? Yo creo que tenemos que organizar rápidamente una respuesta estamos en contacto ya con los partidos políticos para intentar organizar una respuesta contundente acabo de hablar también con la Jurianea estamos un poco a la espera de ver si los partidos del pacto que hemos convocado esta manifestación de esta mañana volvemos a organizar algo creo sinceramente que tenemos que volver a darle a la sociedad vasca la esperanza de una unidad política que lidere la respuesta que este acto se merece vamos a ello y vamos a intentar hacerlo bien señor Jaori Gui en estos momentos probablemente en España en el país vasco hay un sentimiento de indignación generalizada nadie puede entender que por defender unas ideas políticas alguien tenga que matar a sangre fría anunciándonoslo 48 horas antes que si el gobierno no cambiaba su política de acercamiento a los presos vascos un hombre pueda morir un hombre que lo único que ha hecho es trabajar 29 años ser concejal de un partido del PP como podía haber sido de cualquier otro esto es lo tremendo del terrorismo que no hay razón ninguna que pueda explicar en un país donde hay libertad plena para defender cualquier idea cualquier proyecto político con la voz con los votos no con las armas que se tenga que matar esta es un poco la locura el fanatismo de esta gente yo creo que hay que advertir que estamos en un periodo complicado que previsiblemente puede parecer todavía más duro decirlo pero pueden haber más cosas cabe pensar en una ETA enrabietada que quiera seguir matando vamos a cuidarnos vamos a hacer bien las cosas vamos a tratar de ganar esta batalla con la serenidad y con la firmeza que el momento necesita señor Jorri yo espero que en los próximos minutos podamos seguir hablando desde luego probablemente tanto el país vasco como el resto del estado necesiten oírles hablar a ustedes a los políticos esa llamada a la calma a la tranquilidad porque ahora es definitivamente cuando ningún demócrata debe perder los nervios nadie debe decir una palabra más alta que otra sin duda yo creo que la llamada a la serenidad es imprescindible hay que contener el dolor y hay que organizar la reacción democrática de la sociedad para vencerles aunque sea en el medio plazo o en el largo plazo de esta larga lucha contra ETA aquí todo se está improvisando tenemos a Joaquín Almunia quería hablar con el señor Jaure y después si le parece invitaremos al secretario general del PSOE que esté también con nosotros pero creo que los políticos tienen que también buscar la respuesta social a lo que acaba de suceder mientras tanto tendremos aquí estamos improvisando todos nadie en definitiva podríamos pensar que a las 6 menos cuarto de la tarde de este sábado tendríamos que estarles contando el asesinato a sangre fría de este hombre por el que toda España ha estado durante las últimas 48 peleando por su vida y por su libertad volvemos a Hermoa Iribar buenas tardes de nuevo buenas tardes Ernesto bien podéis escuchar el clamor popular que se escucha que se grita aquí en las puertas del ayuntamiento de Hermoa comienza la manifestación en este momento encabezada por el alcalde Carlos Totórica decíamos antes en nuestra anterior conexión que la gente ha permanecido aquí casi una hora con gritos de Miguel faltas en casa Miguel que salga ya Eta no Miguel si y cuando a las 6 menos 5 se ha conocido la noticia perdón cuando a las 6 menos 5 se ha conocido la noticia la gente no se lo podía creer ahí hemos quedado hasta incluso con el alcalde Carlos Totórica para poder charlar un poco y que nos contara un poco el ánimo que se vive en Hermoa evidentemente Carlos Totórica no podrá estar ahora con nosotros ya que las circunstancias han cambiado totalmente la gente grita insultos hijos de puta la gente grita ETA asesinos la gente grita fuera HB la gente está digamos colérica indignada ahí se pedía un poco de calma y de contención lo decía también el alcalde pero en este momento vemos gente que está absolutamente indignada se ven llantos abrazos la gente no entiende lo que ha pasado hasta última hora quedaba la esperanza de que ETA atendiera el clamor popular pero no ha sido así asesinos 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 nuestra más enérgica condena nuestra pena por lo que ha sucedido y nuestro compromiso por la libertad por la democracia por la paz que lo hemos visto esta mañana en las calles de Bilbao un compromiso ciudadano un compromiso ilusionado con la posibilidad de que ese grito de libertad fuese escuchado por alguien creo que a pesar de la desgracia de hoy a pesar del asesinato que se ha cometido no debemos desazonarnos no debemos perder la tenacidad y no debemos perder el impulso ciudadano hay que seguir luchando hay que seguir luchando con calma pidiendo calma pidiendo a la gente que la rabia sea contenida y que la indignación no pierda de vista la razón y la razón siempre está del lado de los demócratas actuemos con razón actuemos todos unidos actuemos con convicción y actuemos de forma que la memoria de Miguel Ángel no sea simplemente un hecho más sino que nos sirva a todos para dar un paso más profundo en defensa de la paz defensa de esa libertad que hoy se pedía aquí estamos viendo a usted señor Armunia y también simultáneamente mezclando las imágenes de la manifestación de esta mañana se habla de 500.000 600.000 personas a los españoles y a los vascos que han seguido esta manifestación cuando a las 5 y media de la tarde les decimos ETA ha asesinado a Miguel Ángel Blanco ¿qué se les puede pedir? porque hay indignación porque hay impotencia porque hay de una forma desilusión es decir todos nos hemos volcado y sin embargo ETA nos ha vuelto a la espalda no hay que perder la tenacidad no hay que perder las ganas de luchar para defender la libertad para profundizar en la paz y en la democracia no hay que perder la razón no hay que dejarse llevar por la rabia hay que actuar siempre con la ley en la mano porque quienes tenemos la razón democrática de nuestra mano quienes defendemos la libertad quienes sabemos reconocer que las ideas se pueden expresar y se pueden defender en libertad sin que haya nunca que emplear la violencia contra otro ser humano no debemos nunca perder la razón y sobre todo debemos hacer un llamamiento aunque es difícil en estos momentos yo lo entiendo pero un llamamiento a la calma un llamamiento a la serenidad un llamamiento a actuar de forma contundente pero con serenidad y con calma sin perder la razón señor Muñez es difícil evaluar en estos momentos analizar en caliente con el cuerpo de Miguel Ángel Blanco acaba de ser asesinado hace apenas 20 minutos es difícil evaluar bueno qué cabe esperar a partir de ahora porque hemos visto como ETA ha acogido una persona fácilmente secuestrable podía haber sido cualquiera un concejal del PSOE del PP del PNV cualquiera podía haber sido un hombre que ha sido elegido por el pueblo democráticamente en una ciudad pequeña Ermo puede tener 15.000 habitantes ETA nos ha hecho cualquiera de ustedes cualquiera de vosotros está bajo sospecha por el simple hecho de ser un ciudadano libre ¿qué podemos pensar? ¿hasta dónde puede llegar esta sin razón? ¿hay un antes y un después a partir de ahora? ¿en qué sitio nos encontramos? Yo como responsable político tengo que pensar en mi calidad de tal y creo que lo sucedido hoy tiene que ser un poderosísimo argumento para que todas las fuerzas políticas democráticas toda la sociedad organizada democráticamente todos los ciudadanos demócratas y libres actuemos con ese objetivo común de erradicar la violencia y de no dar terreno no dar cancha no dejar margen de maniobra a los violentos podemos tener entre nosotros diferencias pero siempre serán accesorias al lado de lo que nos une que es la defensa de la libertad de la vida y de la paz y eso es lo que debe estar presente en nuestra mente a la hora de decidir reforzar nuestro tesón y nuestra tenacidad en la lucha contra la violencia y en la defensa de las libertades democráticas aquí en la munia vasco por los cuatro estados como decíamos socialista secretario general del PSOE que tampoco entiende muy bien desde el punto de vista humano qué es lo que ha pasado y por qué esta historia que les estamos contando a las seis menos diez de la tarde señora munia gracias y esperamos a lo largo de la tarde este por desgracia programa improvisado de televisión española que nunca hubiéramos tenido que tener en directo ustedes como medios de comunicación tienen también una responsabilidad muy importante y nosotros les tenemos que agradecer que en estos momentos tan necesarios de asegurar la conexión entre los responsables políticos y cada uno de los millones de ciudadanos que aspiran como nosotros a la paz y que condenan como nosotros con la misma dureza este asesinato que se ha cometido les agradecemos mucho su ayuda de su colaboración esta es la televisión de todos y esperamos que esta tarde cualquier cosa que ustedes quieran decir esta es la televisión pública de la televisión española gracias señora munia buenas noches buenas tardes nos gustaría ir ahora de nuevo a Hermoa Verónica suponemos que en las puertas del domicilio familiar reina la desolación más absoluta pues sí buenas tardes efectivamente a diferencia de lo que ocurre en el ayuntamiento aquí la gente se ha quedado sin habla verdaderamente pues eso es estupor el estupor más grande es lo que se puede ver un estupor que se está contagiando incluso a los representantes de los medios de comunicación yo no puedo decir más hasta luego gracias Verónica son muchos días los que Verónica lleva apostada 48 horas sin descanso en el domicilio de la familia Blanco Garrido es lógico que nuestra compañera se emocione que llore porque en estos momentos llorar es humano llorar es sensibilidad llorar es emoción llorar es expresar lo que muchos de los españoles que estamos aquí o que están en muchas ciudades de España estamos sintiendo estamos sintiendo indignación estamos sintiendo rabia y la emoción de estar con una familia con un pueblo el pueblo vasco en estos momentos que está sufriendo y que tiene que demostrar una vez más sin necesidad de que los violentos son unos pocos yo no sé dónde podemos ir me gustaría si se puede José Ángel Lirívar buscar imágenes en directo de esa manifestación que espontáneamente se ha convocado en estos instantes en Hermoa nos dicen nuestros compañeros que no lo tenemos todavía intentaremos ir como intentaremos también buscar la última hora de lo que está pasando les voy a leer algún teletipo realmente escalofriante nos llega de Vasco Press y nos dicen unos cazadores han oído el disparo que ha herido de muerte al concejal del PP Miguel Ángel Blanco esta tarde en la Sarte según informaban fuentes policiales a la agencia Vasco Press estos testigos han oído un disparo procedente de la zona situada entre el hotel Chartel y las cocheras de autobuses cuando se han acercado han visto una persona herida de gravedad por lo que han avisado a los de ella una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera ha recogido al herido y lo ha trasladado al hospital nuestra señora de Aranzazu al parecer dice en la nota su estado es grave fuentes de la día dicen que el herido tenía un impacto en la cabeza insistimos según el partido popular se trata de Miguel Ángel Blanco Garrido y ha muerto una vez que ha recibido ese impacto en la cabeza y ha sido encontrado su cuerpo todavía con vida en la Sarte pero ha fallecido minutos después volvemos a Hermua José Ángel Iribar imágenes y comentarios de esa manifestación que improvisadamente acaba de andar desde la sede del ayuntamiento bueno desde nuevo de aquí en el ayuntamiento de Hermua la manifestación supongo que ya no se ve desde el fondo continúa su marcha por el pueblo de Hermua la indignación es total habéis oído los gritos que en directo podíamos escuchar antes en el avance que estamos dando de una forma improvisada y pedir disculpas a los espectadores pues las dificultades que estamos teniendo pero la gente está absolutamente indignada antes yo creo que tú o no sé si era Ramón Jaurio o Joaquín Almunia pedía contención y decía que no había que pedir no había que había que medir las palabras no había que dar una palabra más alta que otra esto es lo que hay que pedir en este momento a la gente aquí la indignación es total y la gente pide de todo pide de todo lo que no debe pedir un buen demócrata y alguien que cree en la constitución y en el estatuto de autonomía si queréis hacemos un breve resumen de lo que han sido esta hora estas dos horas antes de conocerse este mazazo final cuando aquí a las 4 de la tarde se habían congregado convocados por un grupo de charangas se habían congregado cientos de personas de una forma también inesperada de una forma absolutamente insospechada y espontáneamente gente ha venido desde muchos sitios se habían lanzado unos globos había estado aquí la gente gritando aplaudiendo pidiendo la libertad de Miguel Ángel diciendo Miguel Ángel te esperamos aquí han estado casi 40 minutos de reloj sin parar de gritar sin parar de dar vítores con el gesto de manos blancas que ha sido que es conocido por todos en España con gritos con manos unidas una especie de solidaridad que daba que era realmente emocionante más tarde el alcalde ha comparecido en el balcón ha dado las gracias en parte de la familia del ayuntamiento al pueblo de Hermua ha dicho que no esperaba esa digamos respuesta de Hermua les ha dicho que les iba a mantener perfectamente informados y ha dicho algo que también creemos que es muy importante que quizás si el pueblo vasco si otros pueblos del país vasco se hubieran movilizado como lo ha hecho Hermua en esta ocasión quizás no hubiéramos tenido que lamentar esta situación de Miguel Ángel más tarde el alcalde se ha introducido en el interior ha anunciado que saldría más adelante hacia las 7 ha hablado de que se podía hacer una manifestación con el momento que tuvieran más datos pero que si hubiera alguna otra noticia por supuesto que la convocaría casi un cuarto de hora 20 minutos después la noticia se conocía había aparecido una persona en la sarte no se sabe si estaba viva si estaba muerta los datos que venían hablaban de que tenía un tiro en la nuca aquí la gente equivocadamente había oído que había aparecido una persona y entonces vítores aplausos Miguel Ángel ha aparecido Miguel Ángel ha aparecido posteriormente cuando se ha conocido la verdad os podéis imaginar cuál ha sido la situación cuál ha sido la decepción los llantos gentes mayores jóvenes gentes que supongo que tienen muchos años de vida las hemos visto llorar es que era una situación realmente penosa realmente emocionante porque la gente en 48 horas se había movilizado había salido estaba convencida de que en esta ocasión ETA sí escucharía ETA sí haría caso a lo que viene pidiendo el pueblo vasco desde hace muchísimos años y la manifestación de esta mañana les había llenado de orgullo de aquí habían salido 20 autobuses directamente hasta Ermua con toda la corporación al pleno y habían vuelto aquí poco antes de las 4 con las dificultades propias que vosotros que habéis estado viviendo la manifestación conocéis han venido como han podido han llegado aquí y han ido ya preparando a la gente y en este momento como decimos la manifestación continúa y en Ermua hay desolación hay pena hay tristeza hay digámoslo también ganas de venganza pero esperemos que la calma se instale y que el sentido y el espíritu democrático impere porque en definitiva como decía alguien uno de tantos que han dicho estos días somos muchos más los que queremos la paz somos muchos más los que queremos la democracia y ellos son muchos menos y se lo hemos demostrado en una ocasión no sé si podemos añadir algo más desde Ermua en esta ocasión José Ángel Iribar la verdad es que pocas cosas hay que decir a mí me gustaría ir enseguida a Madrid a la sede del Partido Popular aquí en Genova no sé si vamos a tener comunicación les insistimos rámonos perdón en cualquier dificultad técnica estamos improvisando un programa que nunca hubiéramos querido hacer hemos tenido ya desde las cinco y media de la tarde aquí al delegado del gobierno en el País Vasco al consejero vasco de Justicia Ramón Jaure y al secretario general del PSOE Joaquín Almunia en ellos la imagen era la misma tristeza, desolación y un llamamiento a los demócratas a la tranquilidad sabemos lo que ha hecho ETA y ayer escuchábamos a nuestro compañero al periodista de la cadena serie Iñaki Garondo decir Miguel Ángel está con todos nosotros nosotros estamos con Miguel Ángel ETA está absolutamente sola pero matar a un hombre es demasiado fácil con tener un pistolero que quiera hacerlo la película de los hechos era aproximadamente al filo de las 5 y 20 de la tarde en la sarte se encontraba una persona que tenía un impacto de bala a la altura de la cabeza y se encontraba maniatado aparecía a la altura de las cocheras en las artes según la día y era trasladado a un hospital minutos después se confirmaba que un grupo de cazadores habían oído el disparo y definitivamente se identificaba por las ropas al concejal del PP Miguel Ángel Blanco las ropas que llevaba hace 48 horas poco más de 48 horas en el momento de su secuestro en Ermoa cuando se dirigía a trabajar a su empresa de Ibar aproximadamente a las 3 de la tarde los testigos los cazadores decían que habían oído un disparo procedente de la zona situada entre el hotel Charter y las cocheras de autobuses cuando se acercaban por haber oído ese disparo encontraban a una persona con un disparo de bala en la cabeza una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera recogía al herido me están diciendo por las órdenes internas que es posible que tengamos a la hermana de Miguel Ángel Blanco no lo sé realmente no sé si la tiene Verónica en Ermoa Verónica o en la manifestación o una lectura en la manifestación esta semana esta mañana estamos insistimos improvisando un programa especial que intentamos unir la actualidad de lo que está pasando en estos momentos con las últimas horas vividas emocionantes cuando a las 12 del mediodía y 4 minutos una manifestación en la que solamente se decía basta ya libertad Miguel Ángel vuelve a casa eran las únicas voces que se estaban escuchando entre los aplausos según fuentes de la policía hasta más de 500.000 personas estaban en la Gran Vía creo que podemos escuchar el mensaje final que se queda terriblemente viejo en la información terriblemente viejo en Televisión Española cuando dábamos en directo a las 3 menos cuarto ese mensaje han pasado menos de 3 horas y 15 minutos y este era un mensaje que como decimos se queda viejo pero que era terrorífico de un familiar de la hermana de Miguel Ángel Blanco pidiendo por favor que sus secuestradores no le mataran como familia que sufre la ausencia de un ser querido decimos al gobierno y a las personas que retienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar por una voluntad con acercamiento de posturas con flexibilidad en los razonamientos luego no consuelo ni resarce en comunicados ni proclamas que llegan tarde porque las ideas se la vida evoluciona y por lo que hoy no es mañana puede ser anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros porque te esperamos Miguel bien podemos aportar datos confusos según fuentes del PP el concejal Miguel Ángel Blanco estaría muerto según un último teletipo de la agencia F contrastado en estos momentos por los servicios informativos de televisión española dice lo siguiente y se lo leo el concejal del PP de Hermua Miguel Ángel Blanco que recibió un disparo en la cabeza está vivo aunque herido de extrema gravedad según han confirmado fuentes del centro de coordinación de urgencias de la Osaquidecha que es para que ustedes lo sepan el servicio vasco de salud estas fuentes precisaron que al concejal le van a hacer ahora un escáner craneal para poder determinar exactamente las lesiones cerebrales que padece a consecuencia del disparo y vamos a ver lo que está viendo usted son imágenes en directo en estos momentos de Ormeo imágenes de la familia que suponemos que sale con destino a San Sebastián sale San Sebastián para buscarle a su hermano a su hijo a Miguel Ángel Blanco en la residencia sanitaria de San Sebastián insistimos según el último teletipo perdónennos la confusión en estos momentos el Partido Popular había dicho que según sus noticias estaba muerto ya que había llegado al hospital muerto pero la última hora fechada en estos instantes en las 18 horas de la tarde hace apenas dos minutos nos dice que el concejal todavía respiraba y tenía taquicardia por la numerosa pérdida de sangre según el parte médico de ingreso en el centro de coordinación de urgencias de los Aquidecha el servicio vasco de salud su estrado es de extrema gravedad su vida corre serio peligro están viendo ustedes las imágenes insistimos que acabamos de darles en directo que las estamos repitiendo de la familia saliendo de su domicilio en Ermua para asistir están viendo ustedes a la hermana a la novia a la portavoz de la familia en este coche matrícula del San Sebastián para acudir urgentemente a ese servicio de coordinación de urgencias de la Osaquidecha son las 6 de la tarde y dos minutos la vida de un hombre está en estos momentos simplemente al albur de los médicos de la ciencia y también si ustedes son católicos de Dios no podemos decirles mucho más insistimos estamos improvisando un programa nunca nos hubiera querido improvisar un programa con estas características no nos queda otro remedio porque toda España está pendiente de la noticia que nos llega volvemos a Madrid creo que tenemos al portavoz del gobierno el secretario de Estado para la Comunicación Miguel Ángel Rodríguez señor Rodríguez buenas tardes desde Bilbao no estoy viendo al portavoz del gobierno me gustaría que nuestro realizador Pepe Marín nos contara qué es lo que está pasando son imágenes de Ermo en directo lo están viendo no hay que decir nada están llorando simplemente los vecinos de Ermo nuestra compañera también Verónica lleva 48 horas Verónica Lorza no ha podido hacer la última crónica porque ha roto a llorar nos gustaría si puede Verónica en unos instantes hablarnos y contarnos la crónica de la emoción pero no hay que decir nada no están viendo ustedes las imágenes son vecinos de Ermo con sonido ambiente asesinos 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 ¡Gracias! 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 Creo que hay que decir, de estas imágenes que están viendo en directo, son las 6 y 4 minutos de la tarde, entrada al domicilio familiar de Miguel Ángel Blanco Guerrero. Silencio sobrecogedor, solo roto, por insultos. La gente ya lo ven, está llorando. Son vecinos de un pueblo que tiene 14.000 habitantes, que todos se conocen, que todos sabían quién era Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años, de una familia muy humilde. Su padre es albañil. Se tuvieron que esforzar, tuvieron que sacar adelante a los hijos, dos hijos. Uno consiguió estudiar, y en estos momentos tenía un buen trabajo en una empresa de consultores de Ibar. Nos gustaría que nos pinchara nuestro realizador siempre imágenes de Hermoa, a pesar de que vayamos entablando comunicación con distintos puntos. Por ejemplo, con la sede del Partido Popular en Génova, ahí está el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Señor Rodríguez, desde Bilbao, buenas tardes. Me decía nuestro realizador que teníamos ya preparada la comunicación con Madrid, con Miguel Ángel Rodríguez. Sí, sí, ya lo tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Todavía de momento no se ha emitido aquí ningún comunicado. Ningún representante del Partido Popular quiere hacer todavía declaraciones. Aquí, de momento, la desolación era lo que había imperado. Se sigue paso a paso el informativo especial de Televisión Española. Y cierto es que, cuando se ha apuntado la posibilidad de que Miguel Ángel Blanco no hubiera fallecido, toda la gente ha dado un auténtico aplauso con esa posibilidad y esa esperanza de que Miguel Ángel no hubiera sido ejecutado por ETA. En cualquiera de los casos, aquí no solamente está el encierro de las nuevas generaciones del Partido Popular, sino que durante toda la tarde ha llegado mucha, mucha gente. Por ejemplo, miembros de comisiones obreras, miembros de UGT, de asociaciones vecinales. Y, por ejemplo, tenemos con nosotros también a una representante de las Juventudes Socialistas, Begoña Martínez, que ha sido, tal vez, una de las personas que más se ha emocionado. Begoña, ¿qué nos puedes decir en estos momentos? Pues en estos momentos estoy, dentro de lo que cabe, algo alegre desde que nos han dicho que es posible que esté con vida. Yo le pido que tenga toda la fuerza posible, que su familia tenga toda la fuerza posible, que le den toda la fuerza para que pueda seguir viviendo y que, al final, nos dé una satisfacción de que viva. Vosotros, que sois jóvenes políticos, que estáis aquí, que vais a protagonizar un encierro indefinido, ¿podéis aportar soluciones distintas a las que seguramente estén trabajando día a día los políticos? ¿Vosotros, que sois más jóvenes, que habéis visto en esta situación de este concejal joven lo que está ocurriendo? ¿Qué soluciones podéis aportar? Yo creo que soluciones todas, ¿no? Es decir, somos jóvenes, vivimos realmente el hecho del terrorismo bastante cercano, ¿no? Y da igual que sea un concejal del PP, del Partido Socialista, del PNV, ¿no? Somos todos políticos, todos trabajamos por la libertad del país, por la democracia, y yo creo que todos unidos podemos llegar a un hecho fructífero. Ernesto, de momento aquí lo que te comentamos, los responsables del Partido Popular prefieren guardar silencio y, en cualquier caso, estamos a la espera de, si se produce ese comunicado oficial, pues rápidamente emitirlo en este informativo especial de Televisión Española. Es todo desde la sede del Partido Popular aquí en Madrid. Gracias, Cándida. Seis y cuatro y ocho minutos de la tarde, estamos en Bilbao, estamos en este programa especial que no estaba previsto y que nunca hubiéramos tenido, nos hubiera gustado hacer, nunca en una tarde como hoy en Bilbao, hubiéramos querido estar en directo en este programa. Nos gustaría que nuestro realizador nos pinchara, por lo menos en un margen de la pantalla, las imágenes de la desolación, de las lágrimas, tanto en la sede del PP como en Ermoa. Y, mientras tanto, creo que tenemos ya contacto telefónico con el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez. Señor Rodríguez, no sé si no se escucha. Buenas tardes. Yo no escucho al portavoz del Gobierno, no sé si será posible esa comunicación. Mientras tanto, voy a intentar ponerles al corriente. Si ustedes se incorporan ahora a la sintonía de la primera de Televisión Española, eran aproximadamente las cinco y veinte de la tarde, yo les cuento lo que estábamos haciendo. Estábamos en una comida con distintos representantes políticos de distintos partidos políticos, los compañeros de Televisión Española que habíamos cubierto la manifestación de esta mañana. En todos estaba la duda. ¿Qué puede pasar? Y en todos surgía la esperanza. Estamos seguros de que ETA no va a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Cuando estábamos hablando, nos llamaban de aquí, del centro territorial, que había aparecido un herido con un disparo en la cabeza. Inmediatamente llegábamos y el primer teletipo que nos encontrábamos era el de Vasco Press, que decía simplemente una persona, lo estoy leyendo, una persona presenta un impacto a la altura de la cabeza y se encuentra maniatada. Ha aparecido hace unos minutos a la altura de las cocheras de la Sarte según la DIA. En esos momentos, insistimos, las 5 y 20 de la tarde, decía el teletipo, está siendo trasladada a la residencia de San Sebastián. Poco después, en el Partido Popular, se confirmaba por las ropas que el herido con un disparo de bala en la cabeza era el concejal del PP de Hermo, Miguel Ángel Blanco Garrido. E incluso se nos decía que el concejal había muerto. Pero la realidad es que el último parte médico oficial que tenemos es el siguiente. Una persona ha resultado herida de gravedad en la Sarte, Guipúzcoa, al recibir un disparo en la cabeza y ha sido trasladada a un centro sanitario de San Sebastián. Se desconoce la identidad de esa persona y si se trata del concejal de Hermo, Miguel Ángel Blanco Garrido. Posteriormente, ya llegaba un último teletipo, fechado en las 6 de la tarde, que decía que el concejal de Hermo, Miguel Ángel Blanco, era quien recibía ese disparo en la cabeza. Está herido, aunque muy grave, según informaban a EFE, fuentes del Centro de Coordinación de Urgencias de la Osakirecha, que es el Servicio Vasco de Salud. Pero llega otro teletipo que voy a recoger sin más. Nos van a permitir estas licencias. No es una tarde para que la cosa sea perfecta técnicamente, sino para informarles de lo que está pasando. Les leo el último teletipo, en este caso de la agencia EFE, que dice lo siguiente. El concejal del PP de Hermo, Miguel Ángel Blanco, está en coma en estos momentos y presenta un disparo en la cabeza con orificio de entrada, pero sin salida. Informó el responsable de prensa del hospital, Nuestra Señora de Aranzazu, de San Sebastián. En estos momentos, el herido, Miguel Ángel Blanco, está siendo intervenido quirúrgicamente en ese hospital tras realizarle un escáner craneal para ver el alcance de las lesiones cerebrales que padece a consecuencia del disparo que recibió. Son las noticias que nos llegan, malas y terroríficas noticias. Te ruego, por favor, realizador Pepe Marín, que me repitas lo que me estás contando porque no te he entendido. Vamos a dar paso a Madrid, a Genaro Castro. Tenemos más invitados. Estamos viendo a Eduardo Uriarte, un hombre que conoce muy bien este país, que le quiere y con el que vamos a hablar sin duda en los próximos minutos. Genaro, cuéntanos qué noticias tienes desde Madrid. Pues pocas noticias, Ernesto Saez de Buruaga desde aquí, desde Madrid, desde Torre España. Estamos siguiendo con mucha confusión también desde los servicios informativos de Televisión Española a las noticias que nos estabas leyendo a través del teletipo y citando fuentes del Partido Popular que en principio parecía que confirmaban la muerte de Miguel Ángel Blanco Garrido. Según parece, un último teletipo le mantiene con vida, aunque está en coma. Vamos a ir en primer lugar al domicilio de Miguel Ángel Blanco Garrido. Allí en Hermuas sigue Verónica de Lorza. Adelante, Verónica. Hola, buenas tardes. Pues bueno, aquí, como antes, los medios de comunicación actuamos un poco de correa de transmisión de las noticias que vamos recibiendo a través de la televisión, de este programa especial de Televisión Española con los numerosos vecinos y amigos de Miguel Ángel Blanco que están aquí. Y cuando les hemos comentado, no, no, que dicen que vive, que está muy grave, que está en coma, pero que respira, que vive, ha sido como una sensación de alivio. Ha habido un hombre que ha dicho aleluya. Yo creo que esa es la expresión que mejor resume el sentimiento que ahora se vive aquí. Preocupación, por supuesto, confianza en los médicos que le están interviniendo, pero también esperanza en que el joven va a salvar la vida. Una pregunta desde aquí, Verónica de Lorza, te vamos a pedir que sigas con nosotros para mantener este programa en directo a través de la primera de Televisión Española. Cuéntanos cómo has vivido tú desde ahí. Hemos visto que te emocionabas en una de las conexiones. ¿Cómo has visto salir a la familia? ¿En qué estado de ánimo se encontraban? Pues no lo sabría decir, porque salían todos con gafas de sol. Alguno decía, pero si salían sonriendo, comentábamos entre nosotros, es posible que por la tensión, en ese momento todavía la última noticia es que había muerto, y decíamos, es posible que por la tensión estén pasando por un momento tan sumamente espantoso que pongan una mueca, que estén forzando una mueca simplemente para no llorar, para no aparecer llorando delante de todas las cámaras de televisión que hay aquí. Quizás, quizás ellos sabían más de lo que sabíamos nosotros, igual les habían llamado a ellos directamente, ellos sabían que no había muerto, pero lo cierto es que, claro, es duro, es duro personalmente estar aquí tanto tiempo, es duro ver entrar y salir a la gente, a los familiares, asistir a la manifestación, verla desde aquí, saber todas las muestras de solidaridad que se están viviendo, saber todo lo que está pasando, saber que tantos miles de personas están pidiendo a ETA que respete la vida de este chico, que le suelte, como para que de repente digan que la habían matado. Verdaderamente ha sido un mazazo, el periodista nunca es noticia, pero para mí personalmente ha sido un mazazo y no le conozco de nada a este chico. Y bueno, como decía antes, creo que aquí sigue alto el sentimiento de esperanza entre todos los que están frente al domicilio de la familia Blanco. Gracias, Verónica. Miguel Ángel Blanco Garrido tiene 29 años y estaba a punto de cansarse. Como saben ustedes, es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua. Allí sigue José Ignacio Iribar. José Ignacio, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Genaro. Bien, pues aquí seguimos delante del Ayuntamiento de Ermua. Aquí las noticias parecen confirmar lo que estáis indicando. Miguel Ángel está vivo. Su estado es de extrema gravedad. Está en estado de coma. Los médicos van a intentar lo imposible. Y es que mientras haya un hilo de vida, hay un hilo de esperanza. Tiene, como habéis dicho, un impacto de bala en la cabeza. La bala no ha salido. Los facultativos están intentando lo imposible. Aquí queda poca gente. La manifestación, como decíamos, está circulando por la ciudad. Y la gente se encuentra ahora ya con las nuevas noticias un tanto expectante. A ver qué es lo que pasa. La esperanza ha vuelto a renacer aquí en Ermua. Porque Miguel Ángel, que tiene 29 años, es un chico joven, deportista. La gente quiere creer, tiene la esperanza de que Miguel Ángel va a superarlo. Y que en mayo, como tenía previsto, o quizás un poquito más adelante, podrá casarse con Marimar, su novia, desde hace siete años. Y podrá volver al Ayuntamiento y a tocar la batería en ese grupo que ameniza las fiestas de Ermua y de otros pueblos colindantes. Porque Miguel Ángel, como nos decía hace poco, un vecino, es un hombre con una gran vitalidad. Estamos aquí un poco a la espera de si regresa la corporación, si termina la manifestación, que quizás se dirija hacia el domicilio de la familia Blanco Garrido, o que quizás venga hacia aquí luego más tarde. En este momento no podemos añadir nada más. Seguimos en contacto con vosotros y cuando tengamos alguna novedad, de nuevo os la ofreceremos. Así lo haremos a través de la primera de Televisión Española. Seguimos en directo en este programa especial informativo a través de Televisión Española. Volvemos a Bilbao. Allí sigue Ernesto Sáñez de Buruaga. Ernesto, adelante. Presentar al pueblo vasco, porque es el defensor del pueblo, Sabir Marquegui. Señor Marquegui, buenas tardes. Buenas tardes. Terrorífica la noticia que acabamos de contar, espeluznante, macabra. Bueno, aquí no hay calificativos. Yo no sabría cómo definir lo que sienten los vascos, porque aquí han pasado vascos, aquí hay vascos en esta Televisión Española, y están todos sobrecogidos, indignados y algunos cabizbajos y llorando. Produce una gran tristeza. Yo hace una hora todavía decía que abrigaba la esperanza de que la humanidad sería superior a la barbarie, y una hora después pues tengo que encontrarme con esta durísima realidad, de que ciudadanos de este país estén a favor de la pena de muerte, y estén ejecutando la pena de muerte. Cuando, bueno, pues llevamos ya veintitantos años que creíamos que habíamos recuperado la libertad, y vamos a tener que volver a empezar de nuevo a reconquistar el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Señor Marquillo, yo le invito a ver estas imágenes, son en directo desde Hermo, vecino de Hermo, supongo que de toda clase social y política, que simplemente están haciendo lo que muchos desearíamos hacer. Sí, llorar. Son imágenes terribles. Sí, además que contrastan con esa especie de abrazo que hemos recibido esta mañana de todos los pueblos de España. Yo cuando íbamos en la manifestación de la mañana y veía pues los representantes, los presidentes de todas las comunidades autónomas encabezando la solidaridad de todos los pueblos de España con el pueblo vasco, decía, bueno, qué bonito, ¿no? Un pueblo que está recibiendo el abrazo de sus hermanos a favor de la vida y de la libertad, ¿no? Y estoy seguro que en este momento pues también nos están aportando la solidaridad en la tristeza y en el dolor. Profesor del pueblo vasco, permítame que hable también ahora en directo con esas imágenes que estamos viendo. Yo le rogaría a nuestro realizador que el protagonismo lo tenga Hermo, los vecinos, los ciudadanos vascos, porque los ciudadanos españoles son los protagonistas, a todos nos han hecho hoy, pues nos han arrancado un poco el alma, ¿no?, esta tarde. Creo que tenemos ya comunicación en directo con el portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez. Señor Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Hace apenas unos minutos le escuchábamos a usted aquí, en directo, en Bilbao, en la manifestación, hablar de libertades, del ejemplo que estaba dando el pueblo vasco. Fíjese, tres horas después, el mensaje que tenemos que dar es de que nadie pierda los nervios, de que estamos padeciendo una tragedia en la que todos estamos realmente compungidos. Desde luego, pero en estos momentos la última información que tenemos es que la vida de Miguel Ángel Blanco está en manos de los médicos. Por tanto, vamos a confiar en que los médicos puedan salvar su vida. Ha parecido, como ustedes han comentado ya, maniatado y con un tiro en la cabeza, pero todavía su vida está en manos de los médicos. Es decir, tenemos un motivo para la esperanza dentro, desde luego, del dolor. Y también tenemos que tener la capacidad en estos momentos de la tranquilidad. Los momentos de dolor son terribles. Usted ha empleado la palabra tragedia, pero además quiero hacer una primera llamada a la tranquilidad en unos momentos malos para toda España, malos para la sociedad vasca, muy malos para la familia de Miguel Ángel Blanco, pero hemos de saber sobreponernos y estar tranquilos. Y cada uno cumpliendo con sus obligaciones, que eso es lo que más puede doler a los terroristas, que cumplamos con nuestra obligación comiéndonos la pena. Señor Rodríguez, supongo que usted mismo habrá informado al presidente del gobierno. ¿Qué piensa José María Nadal? Bueno, evidentemente el presidente está a la espera de, en cualquier caso, la noticia de que los médicos puedan salvar la vida de Miguel Ángel Blanco está en su despacho en el Palacio de la Moncloa y con la misma desazón que tenemos en estos momentos todos los españoles, pero también con la misma esperanza de que los médicos puedan salvar la vida. Señor Rodríguez, creo que podemos anunciar ya una comparecencia pública en los próximos minutos o en las próximas horas, porque todo está, pues, contrarreloj. Hay una cierta, bueno, intranquilidad, indefinición. Pensábamos que podía haber muerto de un disparo en la nuca en Miguel Ángel Blanco, pero como usted bien ha dicho, los médicos en este momento están luchando por su vida. ¿Va a haber una comparecencia del ministro del Interior? Vamos a ir confirmando las informaciones. Está previsto que el ministro del Interior, en el momento en que sea posible, ya haya noticias ciertas de que los médicos han logrado salvar la vida de Miguel Ángel Blanco, pueda comparecer en rueda de prensa para comentarlo y posiblemente, horas más tarde, lo hagan otros miembros del Gobierno y seguramente también otros miembros del Partido Popular y seguramente que también de estos dos partidos. Pero en estos momentos, esos son momentos dentro de la desazón, dentro de la pena, dentro de este dolor que nos come a todos, estar tranquilos, cumplir con nuestra obligación, cumplir con nuestros trabajos y reitero la tranquilidad en estos momentos de tanto dolor. Señor Rodríguez, portavoz del Gobierno, esperamos a lo largo de la tarde comunicar de nuevo con el Palacio de la Moncloa. Usted se encuentra ya allí, después de la manifestación de aquí de Bilbao. Ante las malas noticias, le rogamos que atienda a lo largo de la tarde a Televisión Española. No sabemos este programa hasta cuándo irá, pero en definitiva, la última hora que podemos dar es que todavía Miguel Ángel Blanco Garrido está viviendo. Su estado es extremadamente grave, tiene un disparo en la nuca y estamos compungidos todos los demócratas. Nos gustaría, si nuestro realizador nos lo permite, ver imágenes en directo de Hermoa, de esa gente que simplemente llora y muestra su indignación. Nuestro amador, a la familia, y como pueblo de Hermoa, y como pueblo de Hermoa. ¡Aệnides su identificar! ¡Asaicino! 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 ¡ента encompasses…!! ¡Asaicino! 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 ¡utta assured! Son imágenes que nos llegan desde Ormo. Estamos hablando con el defensor del pueblo vasco, Xavier Marquier, y ya estamos viendo aquí con nosotros en nuestro set improvisado en Bilbao, en la azotea de los estudios de Televisión Española en Bilbao, al portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso Iñaki en Asagasti. Enseguida seguimos hablando, pero creo que merece la pena que busquemos la última hora en el hospital Nuestra Señora de Alanzazú. No sabemos quién está en el hospital, pero sí sabemos que tenemos noticia adelante desde el hospital Nuestra Señora de Alanzazú. Hola, buenas tardes, Ernesto. Pues hay enorme expectación en el hospital Nuestra Señora de Alanzazú. Hace escasos minutos un portavoz de este centro hospitalario confirmaba oficialmente que Miguel Ángel Blanco Garrido todavía está vivo. Escuchémoslo. Bueno, ya voy a ir ahí. Vale, vale. La única información segura que os puedo dar es que está vivo. Tiene un tiro en la cabeza, sin onificio de salida, está muy grave y en coma. Pero es lo que tenemos que... Se puede salvar, que no se fija el meditón. Pensando cómo está todavía es... Es especular. Repítenos que no hemos... Está muy grave, tiene un tiro en la cabeza, sin onificio de salida, está en coma. Ha llegado aquí un vehículo en el que viajaba el vicepresidente primero del gobierno, Francisco Álvarez Cazcos, el presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz y el coordinador general del PP, Ángel Aceves. De momento, esto es todo lo que os podemos ofrecer desde aquí. Gracias, Carlos Torreira. Volveremos. Dejamos línea abierta con San Sebastián. Nos importa muchísimo, por supuesto, lo más importante en estos momentos, saber el estado de salud de Miguel Ángel Blanco Garrido. En un instante, lo único que podemos decir es la última noticia que nos llega, que nos pasan la redacción de los servicios informativos de Televisión Española, es que el autor del disparo se le ha visto huir en un Seat Toledo azul oscuro con tapacubos claros. Y lo está buscando la Guardia Civil, posible vehículo, insistimos, utilizado por los terroristas, un Seat Toledo de color azul con los tapacubos claros. Saber Maikeri, defensor del pueblo vasco, yo no sé qué mensaje podemos dar ahora, 6 y 25 de la tarde, con la vida de un hombre, como decía el portavoz del gobierno, que tan solo depende de la divina providencia para los creyentes y de los médicos que están atendiéndole, de la ciencia hasta donde es capaz de salvar la ciencia a un hombre con un disparo en la cabeza, terrible escena de una ejecución, aplazada a 48 horas a plazo fijo, a pesar de la movilización de los vascos y de los no vascos, en definitiva, de las personas que creemos en la dignidad humana y en el hombre libre. Vamos a intentar poner ese cúmulo de dignidad y de esperanza que los miles de ciudadanos vascos y de toda España que han estado en esta mañana acompañando a Miguel Ángel todavía vivo, que le sigamos acompañando todavía vivo y que esa energía esté en las manos de los triunjanos que le están atendiendo, que la ciencia, la providencia y la energía democrática de este pueblo consiga salvar esta vida. Xavier Marqueri, ¿algún mensaje para los vascos y para los ciudadanos de todo el Estado español? Que sin duda se encuentran, supongo que como yo, como nosotros, como los compañeros que estamos aquí, pues un poco desmoralizados, desolados. Que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, tenemos que reconquistar nosotros mismos. Este pueblo tiene que reconquistar el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Hoy hemos gritado a la mañana, libertad, libertad, libertad. No vamos a bajar ni la guardia ni nuestras gargantas. Tenemos que conseguir que quienes todavía, todavía viven en otro mundo, viven en un anacronismo absoluto, en otros parámetros absolutamente amorales y antimorales, recuperen en el hondón de su conciencia una pizquita de luz ética. Ojalá, señor Marqueri. Gracias. Gracias. Y a seguir trabajando usted por el pueblo vasco. Un gran pueblo, dicho sea de paso. Bueno es decir que los vascos no son violentos, que es gente estupenda y a la que queremos mucho. Yo me siento muy orgulloso de ser defensor de este pueblo que sabe defenderse a sí mismo y estoy seguro que lo vamos a conquistar. Vamos a reconquistar nuestro derecho a la vida de cada persona, a la libertad de cada persona. Ya verás. Pues permítame que yo hoy diga también, no se suele decir en televisión española, yo también me siento orgulloso hoy de mis amigos vascos y de mis familias de vascos. Que podamos volver a celebrarlo aquí. Gracias, señor Marqueri. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde y 26 minutos. Una tarde terrible, una tarde que estamos viviendo en Bilbao, en un día que era precioso por la mañana, cuando cientos de miles de personas gritábamos basta ya, gritábamos libertad, decíamos que queríamos vivir en paz y en libertad. Estamos viendo a Iñaki Nasagasti, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, se va a sentar ahora mismo con nosotros. Yo pediría a nuestros realizadores, hoy estamos trabajando todos en equipo, como siempre, el equipo de televisión española de informativos y no de informativos, aquí hay mucha gente, técnicos, administrativos, gente que en Torre España, en Prado del Rey, están seguro también haciendo todo lo posible para que esta tarde ustedes tengan la noticia al minuto de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo que es una auténtica tragedia. Me gustaría pinchar de nuevo, antes de pasar a conversar con el señor Anasagasti, tener imágenes de Ermoa, por lo menos para ver lo que es el dolor de un pueblo, del pueblo de Ermoa, del pueblo vasco y, en definitiva, de todos los españoles de buena fe. No podemos tener esas imágenes, nos dicen nuestros compañeros. Les pedimos disculpas, insistimos. Estamos improvisando un programa difícil, sobre todo cuando se trata de darles la última hora y, bueno, pues no mezclar a ser posible la información con los sentimientos, aunque esta tarde va a ser difícil. Esas son imágenes que les dábamos en directo esta mañana por la primera de una manifestación en la que todos nos habíamos volcado pensando que era posible que ETA tuviera un gesto de dignidad, un gesto de humanidad, un gesto de democracia, de decir, bueno, pues este hombre merece vivir como cualquier otro. Bueno, estamos, como lo decía con Iñaki Anasagasti, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados. Un hombre que yo estoy seguro que a estas horas también está sufriendo, porque es un hombre que ama a su pueblo y es un hombre que siente las cosas, pues como cualquier demócrata y cualquier hombre que quiere la libertad. Señor Anasagasti, buenas tardes. Muy buenas tardes, aunque sea una fórmula solo, ¿no? Es una tarde durísima, por lo menos para todos los que nos sentimos libres y vivimos en el día a día de la política y de la información. Y sobre todo después de una manifestación como lo que usted ha dicho, donde estábamos todos codo a codo, partidos políticos, familias, gente y un grito unánime, libertad. Yo he vivido aquí muchas manifestaciones en Bilbao. Nunca había vivido una manifestación como la de hoy al mediodía. Es decir, que había una emoción popular que además se estaba traduciendo en muchas manifestaciones en muchos lugares. Y cuando había esa esperanza de que esas manifestaciones podían de alguna forma sensibilizar una gota a esas mentes absolutamente obtusas, ¿no? Que lo único que ha desembocado es el tiro en la nuca a este concejal del Partido Popular de Erma. La verdad es que uno se siente impotente por una parte, por otra parte esperanzado de que esta cohesión que hemos tenido los partidos políticos estos dos días se siga manteniendo. Y luego, pues, pedir a Erri Batasuna que se manifieste. Porque si no se manifiesta y le parece muy bien que se le pegue un tiro en la nuca a un concejal del Partido Popular, porque sí, indudablemente, esa gente no puede funcionar en democracia de una manera normal. Me gustaría, si tiene unos minutos, que siga con nosotros. Vamos a buscar el directo de Erma, yo creo que es lo más importante. Por supuesto. Yo decía que el señor Asagasti, no lo duden, ama al pueblo vasco, pero ama también al resto del pueblo español. Y yo quiero buscar con José Ángel Iribar la actualidad en este momento, en el punto neurálgico del país, porque todos estamos en Erma. José Ángel Iribar, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo desde el alentamiento de Erma. Dos son los gritos que se escuchan aquí ahora. Una pregunta que nos hacemos todos. Queremos saber cómo está Miguel. Y la segunda es HB fuera de Euskadi. La gente parece que se tranquiliza un poco más y estamos todos aquí a la espera de las últimas noticias que llegan desde el hospital Nuestra Señora de Aranzazú. Un aplauso rotundo en este momento. Se dirige... Como pueden escuchar ustedes. La emoción se vive aquí, en Erma, en esta zona, en este ayuntamiento de Erma, en este ayuntamiento de Erma, donde la noticia ha corrido como un latigazo el espinazo de los enguarras y yo me atrevo a decir de los dos millones y medio de vascos y de los 40 millones de españoles que ayer y hoy han salido a la calle simplemente para pedir algo que, como decía el alcalde, parece mentira que 20 años después y que ya en las puertas del siglo XXI haya que volver a reivindicar la libertad, la libertad de expresión y la libertad de una persona. Erma vive en este momento compungida, con el corazón en un puño, tratando de conocer cuál es la última hora que llega desde ese hospital y siempre con la esperanza, la convicción y supongo que la fe de mucha gente en que Miguel Ángel saldrá bien de este duro trance, de que Miguel Ángel se podrá incorporar a su vida cotidiana y que pasado un tiempo, evidentemente, largo de convalecencia, Miguel Ángel volverá a ser otra vez el Miguel Ángel que todos ellos le conocen. Escuchamos la voz del pueblo de Erma. Me gustaría también, José Ángel Iribar, que entrevistaras, que acercaras el micrófono y la cámara a algunos de los vecinos de Erma. Les puedo dar algunos datos que nos llegan, la verdad es que se agolpan las informaciones. La correa de San Fermín en Pamplona se ha suspendido. Los mozos han decidido suspender la corrida y también las autoridades competentes. Se han encendido a la tarde, en plena tarde, son las seis y media, los luminosos de la plaza y la gente lo único que ha hecho ha sido aplaudir. Gesto por la Paz llama a la serenidad. Dice Gesto por la Paz que en estos momentos de nerviosismo, angustia y miedo incluso a la reacción que pueden tener algunas personas hay que tener sobre todo serenidad. Gesto por la Paz se encuentran reunidos, sus gentes, que están tratando de encauzar todos estos sentimientos y ver la manera de que la gente se pueda expresar y reaccionar serenamente a pesar del dolor, de la impotencia y de la rabia que se sienten en estos momentos. Y hay que tener calma porque incluso aquí esta tarde hay ya manifestaciones, nos lo decía ahora Ñequina Sagasti, de la gente de HB, que puede ser una provocación a la que no hay que responder en este momento. Yo venía aquí cuando hace diez minutos, un cuarto de hora, pasaba enfrente de la Universidad de Deusto y había una manifestación de arriba a Tazuna de unas cien personas pidiendo el acercamiento a los presos. Cuando si alguien no quiere el acercamiento a los presos es ETA. Es decir, que yo creo que hay que descubrir toda esta farsa. La manifestación ha sido la de la mañana, donde no había posibilidad de moverse. En cambio, la manifestación de arriba a Tazuna no ha llegado a cien personas. Es decir, yo creo que han perdido... Yo creo que ETA hoy ha firmado, no solamente ha tratado de matar al concejal del Partido Popular, sino que ha firmado su sentencia de muerte. Yo creo que se ha suicidado ETA hoy. Porque yo creo que no hay causa política que pueda valer la vida de un ser humano y actuar con esa frialdad. Es decir, secuestrar a un chaval, tenerle durante dos días y pegarle un tiro en la nuca. ¿Pero qué causa política vale eso? Indudablemente, y luego ahora... No es un político profesional en este caso, porque un industrial de una ciudad de 14.000 habitantes... Hombre, es un político... Hombre, sí, es un servidor, ¿no? No nos olvidemos que es un elegido por su pueblo. Claro, es un servidor público que me imagino que trabajaría en una comisión del ayuntamiento preocupándose de la carretera o del asfalto o de lo que sea. Es decir, yo creo que Rivatasuna, si no condena este hecho, y sobre todo gente muy significada de Rivatasuna, es que no tiene ningún derecho a expresarse ni pedir aquí nada. Porque yo creo que no se pueden utilizar las armas que tiene la democracia para ir contra la propia democracia. Yo creo que nos tiene que servir a todos, en primer lugar, para no perder la unidad de los partidos políticos. En segundo lugar, nos tiene que servir para señalar con el dedo, con mucha beligerancia, para que sientan el dolor, no solamente la familia de Emil Ángel, sino todo el dolor que en este momento está acumulado en la sociedad vasca y en la sociedad española en general. Lo que estamos sintiendo ahora, que lo sientan también ellos. En tercer lugar, yo creo que ellos tienen que sentir que no pueden actuar con la impunidad, riéndose, porque en esa manifestación la gente de Rivatasuna se estaba riendo. Es decir, eso lo tiene que saber la gente. La vida humana es algo muy serio, es algo único, es algo sagrado. No se puede quitar a nadie la vida humana. ¿Quiénes son ellos para quitar la vida humana? Bueno, pues lo han hecho, ¿no? Y encima se ríen. Bueno, yo creo que hay que tener la cabeza muy calma, muy serena, pero no admitir. La democracia no puede admitir todo, no puede admitir esto. Señoras y señores, perdóneme, porque vamos a ir puntuando otros escenarios. Creo que tenemos ya en comunicación al presidente del Senado, José Ignacio Barrero. Presidente del Senado, buenas tardes. Bueno, la noticia realmente que estamos contando es terrible. Usted, como destacado dirigente del Partido Popular, todavía no ha hablado a nadie de su partido. Nos gustaría que nos hiciera un primer análisis. Recordamos a los que se incorporan a la sintonía de Televisión Española que Mirangel Blanco no ha muerto, que se encuentra en coma, su estado es grave con un disparo en la nuca. No nos llega sonido del presidente del Senado, vamos a seguir recogiendo teletipos. Nos gustaría, por favor, compañeros, recuperar esa comunicación con el presidente del Senado, José Ignacio Barrero, en cuanto esté el sonido, vamos de nuevo con él. Manifestación en Ermoa, espontánea. José Ignacio Uribar, vamos a las imágenes en directo en Ermoa. Bien, Ernesto, pues estamos aquí con esta manifestación que se dirige hacia Eibar para unir los dos pueblos, Eibar y Ermoa. ¿Nos permite, por favor? ¿Nos permite, por favor, en directo? No. ¿Nos permite, por favor, señora? Señor, en directo para Televisión Española. ¿Cómo es usted de Ermoa? Sí, señor. ¿Cómo ha recibido usted la noticia? Fatal. ¿Esperaban? No. Esperar, esperar, cuando dicen eso es... pero... no. Sin embargo, como Ermoa, ¿puede usted estar orgulloso de la respuesta del pueblo, supongo? Respuesta del pueblo, sí. Respuesta del pueblo fenomenal. Es terrorífico. Estoy pensando en mi madre. Vamos a intentar abordar este cómic, si no te importa. ¿Vas en la manifestación hacia Eibar, no? Sí. La manifestación hacia Eibar, sí. Dinos por qué. Hombre, quiero mostrar mi solidaridad hacia este compañero, este amigo y este vecino del pueblo. Yo creo que es muy importante. ¿El Miguel Ángel todavía está orgulloso? Sí, ya he recibido algo. ¿O Gordi? ¿Queda esa esperanza, no? Sí, queda. Siempre que haya vida hay esperanza. ¿Queda la esperanza de quizás una manifestación de bienvenida, supongo? Por supuesto, por supuesto. Esa la tenemos guardada para luego. Vamos a ver. Haremos una gran acogida a Miguel Ángel, porque se lo merece. ¿Creían ustedes que iba a haber esta respuesta popular? ¿Que nada, en unas horas se ha organizado en Ermoa, en Bilbao, en toda España? Yo sabía perfectamente que en todos los sitios. Tenía que ser igual, porque no podemos consentir esto en la vida. Muchas gracias. ¿Nos permite, señora, por favor, si es tan amable, para usted de la manifestación esta, que va a venir estas dos localidades, que iba a Ermoa a tener manadas. Bueno, entierro. ¿Esperaba usted este jardo de la fría que nos ha llegado esta tarde? ¿Este no se cuesta un auto en el sur de nido? Que iba a parecer, pero bien, normal. Bueno, me parecía a mí que yo con tanta manifestación y todo el mundo que estaba a favor para que esto... No sé ni cómo expresarme. A las cuatro de la tarde había una esperanza, había una alegría. Y ahora todavía queda el hilo de vida. Sí, yo creo que sí, hay que tener esperanza en este mundo. Todavía queda una esperanza. Creo que sí, hay que tener esperanza. ¿Nos permite, por favor, si no tiene inconveniente? Estamos en directo en Televisión Española. ¿Van ustedes también a esta manifestación de los dos pueblos? ¿Conocen ustedes ya la noticia de que Milán Ángel todavía está vivo? Está vivo, sí. ¿Qué pueden ustedes decirnos en este momento, su sentimiento? Yo creo que ya se ha expresado el sentimiento del pueblo, ¿no?, con la manifestación que se ha hecho hasta ahora. La calma en este momento. Ahora por ahora sí. Muchas gracias. Seguimos, pues, conociendo la opinión de la gente que, como sabéis, se dirige hacia Eibar, para unir estas dos localidades, que son limítrofes, Eibar y Ermoa, que estos días, como otras veces, han estado muy armados. Se acerca, si no le importa, por favor, aquí. Perdona este asalto. Vamos a ver, va usted en esta manifestación también hacia Eibar. Sí. ¿Usted es de Ermoa? No, no, vengo de Madrid. Soy de Burgos. ¿Y ha venido desde Madrid? Sí. Supongo que ha ido a Bilbao, y de Bilbao ha venido a Ermoa. No, ha ido a Mondragón y luego ha venido por aquí. ¿Qué opina de esta respuesta? Pues, opino que, en fin, que es la respuesta esperada. No se puede opinar de otra manera. O sea, que es pacífica a pesar de todo y que es la respuesta que se puede esperar. ¿Y la respuesta que ha habido en Madrid, la que hubo ayer en la Puerta del Sol, la que ha habido espontáneamente en casi todos los pueblos de España? Pues, ha sido parecida, me imagino. Ha sido parecida. Esto es un horror y, en fin, no se concibe dentro de los parámetros de la civilización. Es un auténtico horror para la vida civil, para la existencia colectiva. Muchísimas gracias. Continuamos recabando en directo testimonios de gente. Si no le importa, veo que va usted hasta con un símbolo, con un símbolo, ¿no? No quiere. Usted, por favor, vamos a ver si conseguimos aquí a alguien. Con su permiso, señora. Nos dice, ¿de dónde es usted, señora? ¿Eh? ¿De dónde es? De Orense. De Orense. Sí, pero vive aquí en Ermoa. Sí. Vive en Ermoa. Sí. Y no sé si conoce a la familia, porque al final son paisanos. No la conozco, son paisanos, pero ya no la conozco. Igual los conozco de vista, pero no sé. Son ustedes 4.000 gallegos los que hay en Ermoa, tengo entendido, además de andaluces, estremeños y de otros pueblos que han venido. Sí, hay muchos, sí. ¿Y usted ha estado esta mañana en Bilbao? ¿Ha podido estar? No, señor, no, porque ya se me ha muerto el marido y no... Ya, sin embargo, hoy sí está y ahora sí está. Y ayer estuve también, sí. ¿Qué opina usted de esta respuesta? Yo voy a opinar que eso es un crimen, no sé. No, me refería, eso sí, pero me refería a la respuesta ciudadana. Ah, está muy bien, así. Muy gracias, señor. Está muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir en directo con estos testimonios que estamos recabando. ¿Nos permite, señora? Sí, sí. Va usted, como decimos, en esta marxia. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo, ¿no? Normal. Hay que hacerlo por él y por todo el pueblo y por todas las personas que le pasen y por todos. Hay que apoyarlos a todos. Pero a Ermoa, porque es un chico majísimo. ¿Le conoce? Sí, sí, le conozco. Sí, sí, le conozco. Son una gente muy buena, muy humilde, muy trabajadores y no se merecen lo que le han hecho. ¿Qué sabe? ¿Quién nos puede decir una adécdota, algún dato quizás de Miguel Ángel? ¿Le importa subirse si no le importa aquí este escalón? No, no, yo más datos no lo puedo dar, pero te quiero decir que yo lo he visto a Maran hace mucho, en una boda tocando, un chico majísimo, se da con todo el mundo y no se merece lo que le están haciendo. ¿Qué tal es como batería? No sé si entiendo. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues esperemos que siga tocando la batería. Muchas gracias, señora. Ahora, seguimos abordando aquí más gente, vamos a ver si no les importa. Veis que estamos en directo aquí tratando de conocer la opinión de las cientos de personas, que hay miles, que se dirigen hacia Aibar. Vamos a ver si no les importa. ¿Me permite, señor? Estamos en directo en Televisión Española, perdón, este asalto. Va usted también en esta marcha. ¿Es de aquí, de Hermo? Sí, es de aquí, de Hermo. Supongo que estaría ayer también en la concentración. Ayer también sí hemos estado. ¿Cómo calificaría usted esta respuesta? Y decía, el alcalde se mostró orgulloso hace unos instantes. Yo creo que la respuesta, pues no sé, mejor no ha podido ser. El pueblo, yo creo que ha respondido, pues, de la forma que tiene que responder un pueblo. O sea, con solidaridad. Y no sé, no sé, que está todo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Conoce usted a Miguel Ángelo, a la familia? Sí, somos, casualmente somos algo parientes todavía. ¿Es de Gallegos también? Sí. ¿Ha podido hablar con, no sé, con Consuelo, tal vez con Miguel Ángel, con los padres de...? No he podido hablar todavía porque además son momentos en que hay mucha gente y no sé. En fin. Y que en este momento sabe usted que Miguel Ángel está vivo, bueno, está en estado de coma, pero mientras hay vida hay esa esperanza, ¿no? ¿Cómo cree usted que podría recibir Hermo a Miguel Ángel una vez, y como todos deseamos, sale de este...? Hombre, pues yo creo que con un entusiasmo terrible. Serían, yo creo que en las fechas que estamos, pues, otras fiestas, bueno, unas fiestas especiales, si Miguel Ángel saldría con vida de esta. ¿Recuperaríamos esas fiestas de San Lorenzo que se han aplazado por estas circunstancias especiales? Seguramente que sí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me permite, señora, si no le importa? Sí, vamos a ver. Solamente una cosa, se acerca aquí un poquito, veo que va... Solamente, bueno, solamente veo que va con el niño, y va usted hacia Aibar, ¿no? Sí. Me dice que no puede hablar porque no sabe qué decir. No, estamos todos indignados, es lo único que podemos decir. ¿Le conocía? ¿Le conoce, mejor dicho? De vista, sí. Bueno, en Hermoá prácticamente nos conocemos todos. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Y no puedo decir nada más, que queremos paz para nuestros hijos y nada más. ¿Cuántos años tiene el niño? Este cuatro y este seis meses. Es lo único que queremos. Se tiene un futuro. Sí. ¿Usted tuvo también la manifestación ayer en la concentración? No, ayer no pude estar con los niños. ¿Qué le diría a usted si es que cabe, porque todos estamos de acuerdo en que ETA ya ha rebasado los límites de la humanidad y de la inhumanidad, ¿qué le diría a usted si es que cabe a...? Es que yo creo que con gente que no tiene corazón no se puede hablar. Es que, ¿qué se les puede decir? Más que se les ha dicho y se les está diciendo, no se les puede decir. Es que, ¿qué más manifestaciones quieren en contra de ellos y más no se puede hacer? Ha salido todo el pueblo a la calle, entonces, no, no se puede hacer. ¿Usted, como Hermoá, esperaba esta respuesta de sus ciudadanos? Sí. ¿De la gente del pueblo? Sí. Muchas veces ha habido alguna cosa y la gente siempre ha salido a la calle a apoyar. Antes ustedes gritaban un lema que era, Hermoá unida, jamás a la vencida. Sí, es verdad. Sí, también. Aunque haya diferencias, estamos todos muy unidos. Muchas gracias. Bien, pues como veis, acaba de terminar la marcha que se dirige hacia Eibar. A unir estos dos pueblos, Eibar y Hermoá, separados solamente por una línea limítrofe. Eibar en Guipúzcoa, Hermoá en Vizcaya. En este caso, los dos puntos aunados en un mismo dolor, en un mismo sentimiento de paz y de concordia. Esto es, en principio, cuanto podemos deciros desde aquí, desde punto. Gracias, José Ángel. La tarde se complica. El coche en el que los terroristas huyeron tras tirotear a Miguel Ángel Blanco Garrido, un SEAT, como le decíamos, de color azul, contiene una bomba que está siendo desactivada en estos momentos por la Archaina, según ha confirmado a Servimedia la alcaldesa de la Sarte. Una llamada anónima al periodo Egin ha alertado de la colocación del artefacto en el vehículo aparcado en la zona del antiguo ferrocarril de la Sarte. Enseguida buscamos más datos y nos situamos ya en el exterior del hospital Nuestra Señora de Aranzu de San Sebastián, porque allí también se está formando una manifestación. Decenas de personas están acudiendo al lugar para interesarse por la salud de Miguel Ángel Blanco. Teresa Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí en la residencia Nuestra Señora de Aranzu se han concentrado muchas personas a la entrada y también han llegado las primeras visitas. De los primeros en venir han sido el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, Ángela Cebes y el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgay. También hace unos minutos ha llegado la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. La familia también ha venido, por lo menos hemos podido ver a Marimar, la hermana, y Marimar, la novia de Miguel Ángel Blanco. Ahora podemos pasar a ver a que un médico nos comente el estado de salud del concejal de Hermua. Ahí estamos viendo la llegada del herido, que la han encontrado en la Sarte, más o menos a las 5, menos cuarto de la tarde, los servicios de ayuda en carretera. Y estamos viendo cómo le bajan de la ambulancia. Miguel Ángel le han encontrado con un tiro en la nuca, pero manteniendo las constantes vitales y maniatado, por lo menos con los pies atados. Ese es el momento que estamos viendo cómo ha llegado la ambulancia hasta aquí, hasta la residencia Nuestra Señora de Aranzu. Y los médicos están procediendo a bajar al concejal herido. Esto ha sido, lo recordamos, sobre las 5, menos cuarto de la tarde. Es entonces cuando se han tomado estas imágenes. Está entrando ahora mismo al hospital y aquí se lucha para salvar su vida. Ahora vamos a ver los médicos cómo nos comentan el estado de salud del concejal del PP. Está muy grave, tiene un tiro en la cabeza, sin orificio de salida, está en coma y el pronóstico es muy grave. Está muy grave, con un tiro en la cabeza, sin orificio de salida, con orificio de entrada pero no de salida, en la zona occipital. Está muy grave y en coma. Está vivo, tiene un tiro en la cabeza, con entrada en la zona occipital, sin orificio de salida. Está en estado muy grave, el pronóstico es muy grave y está en coma. Muchas gracias. Pues ya lo han oído. Estado muy grave del concejal del PP en el Ayuntamiento de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. Hasta aquí siguen llegando visitas y aquí se ha concentrado casi una verdadera concentración de vecinos de San Sebastián. Cuando tengamos más información se la ofreceremos. Hasta luego. Gracias Teresa, son las 7 menos 10 minutos de la tarde. Aquí los datos que nos da Teresa Martí, lo que se conoce desde el exterior, pero desde el interior podemos saber ya algún detalle más. El concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, presenta no uno sino dos impactos de bala en la cabeza con orificios de entrada sin salida, según informa el Centro de Coordinación de Urgencias de la Osaquidecha. Ya tenemos comunicación, ya podemos establecer contacto con el presidente del Senado, José Ignacio Barrero, que es el primer líder del PP que va a acudir a este programa especial que estamos improvisando en Televisión Española. Presidente del Senado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues una noticia terrible para todos. Esperemos que los médicos, que la ciencia logre salvar la vida de Miguel Ángel Blanco Garrido con dos disparos en la cabeza. Efectivamente. Yo creo que en este momento hay que tener un poco de ánimo y de esperanza, que hay que trasladarle a la familia, porque seguro que detrás de la familia y de Miguel Ángel está la inmensa mayoría del pueblo vasco, la inmensa mayoría de la sociedad española, menos unos cuantos desalmados, que por cierto acaban de pasar en manifestación detrás de mí, regodeándose de lo que ha pasado. Pero de todas maneras estamos en unos momentos de confusión, de estupor, de indignación, pero creo que también de serenidad y de esperanza. De serenidad y de esperanza porque es el momento de reafirmarnos las convicciones democráticas en el Estado de Derecho. Y yo creo que cuando hay una manifestación como la de esta mañana, que le está diciendo a los etarras y a los que les ayudan que dejen libre a Miguel Ángel, y cuando ahí está en la calle 750.000 personas, pues todos pensábamos que iban a tener un poco de humanidad. Pero claro, pensábamos mal, porque quizás nos imaginamos que son personas, y no lo son. Son animales que naturalmente reaccionan como animales. De todas maneras, la firmeza de la sociedad vasca, de la sociedad española, yo creo que va a mostrar un punto de inflexión a partir de hoy, que a la larga yo creo que va a significar el comienzo de la tumba política, al menos de los que ayudan a ETA y desde luego del terrorismo. Gracias, presidente del Senado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Algo similar nos decía el señor Arsagasti, hay un anterior y un después de hoy, desde luego porque no puede ser todo igual, ¿no? Por supuesto, yo creo que, como he dicho antes, ETA no solamente ha disparado dos tiros en la nuca del concejal del Partido Popular, sino que se ha pegado dos tiros a su propio proyecto, que no sabemos cuál es, además. Y yo creo que lo que tiene que hacer Arriba Tasuna, que es esa ETA sociológica, es decir si está de acuerdo con lo que ha ocurrido. Y si no está de acuerdo con lo que ha ocurrido, pues indudablemente que grite, porque de lo contrario no puede solicitar ni el acercamiento a los presos, ni puede solicitar absolutamente nada, porque estamos en una sociedad democrática, en una sociedad que tiene valores, en una sociedad que no puede admitir que se le pegue un tiro en la nuca a un chaval de 29 años, porque sí. Bueno, Sabasti, ¿qué podemos decir al pueblo vasco y al pueblo español, que no está compungido, está impresionado, porque impresiona siempre la muerte a sangre fría, la brutalidad? Sí, sí, indudablemente que no es el primero, porque acordémonos de Rían, acordémonos de Martín Barrio, acordémonos de un guardia civil, acordémonos de un archaña, acordémonos de un policía. Es decir, que quizás en este caso ha habido el dramatismo de los dos días y la manifestación de hoy a la mañana, quizás haya aquí unos componentes adicionales, pero indudablemente es un atentado más de ETA, pero tiene que ser último. Yo creo que eso es lo fundamental. Y yo creo que toda esta movilización se tiene que perpetuar en los partidos políticos y tenemos que tener una estrategia muy unida para decirle a ese colectivo que por ese cambio no lo sabe ninguna parte. El PNV hace 48 horas era quien, usted mismo, yo hablé con usted esa noche por teléfono y me decía, vamos a convocar una manifestación, queremos que todo el mundo se siente unido. Bueno, ¿y ahora qué? Decía Ramón Jauregui, le hemos tenido aquí junto a Joaquín Almunía, los socialistas se encuentran reuniéndose en este momento porque dicen que algo hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues los demócratas lo único que podemos hacer es mostrar nuestra indignación en la calle y con nuestra palabra, porque indudablemente no podemos hacer nada más. Pero indudablemente tenemos que señalar con el dedo a todos aquellos que no condenan el atentado de hoy, esos hostios en la nuca de Miguel Ángel Blanco. Señora Sagasti, gracias por estar, por hacer el esfuerzo de venir aquí en directo esta tarde con nosotros, esta difícil tarde para todos los que creemos en la libertad. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. En un instante ya tenemos aquí también como invitada Rosa Aguilar, la portavoz de Izquierda Unida, el Congreso de los Diputados, pero mientras tanto nos llegan las primeras imágenes del lugar donde ha aparecido Miguel Ángel Blanco agarrido con dos tiros, como decimos, no uno, sino dos tiros en la cabeza con el edificio de entrada y no de salida. Creo que podemos ya ver, lo están viendo, esas imágenes con la día que ha sido la primera en llegar porque la llamada la recibían ellos. Unos cazadores, recordamos, habían oído el disparo, se acercaron al lugar, vieron un hombre tirado en el suelo sangrando, llamaron a la día y por la ropa reconocieron, y por supuesto por su imagen reconocieron que era el concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco Garrido. La noticia se hacía pública al filo de las 5 y 20 de la tarde y desde ese momento Televisión Española está intentando de contarles, de llevarles hasta sus hogares la historia que se está escribiendo de una tragedia. Todavía los médicos en este momento en el hospital Nuestra Señora de Aranzazú están luchando por la vida de Miguel Ángel Blanco Garrido. Son imágenes, como decimos, que acaban de llegarnos, rodadas al filo de las 5 y media de la tarde, donde la chancha, como están viendo, ha iniciado las investigaciones. A partir de ahí seguían un SEAT Toledo de color azul en el que habían detectado al terrorista que había disparado de la cabeza a Miguel Ángel Blanco Garrido, un coche que posteriormente se encontraba a algunos kilómetros y que en una llamada anónima a Aguín advertía que habían colocado una bomba. En estos momentos la chancha está intentando desactivar esa bomba del coche donde había huido el terrorista que ha disparado en la nuca al concejal del Partido Popular. Rosa Aguilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace muy pocas horas, hace menos de 48, teníamos oportunidad de conversar también con España como testigo en Televisión Española de lo que era una hipótesis en la que todos manejábamos. No puede ser. La sin razón no puede llevar a ETA a matar a Miguel Ángel Blanco Garrido. Y sin embargo, estamos hoy aquí en Bilbao, son las 7 menos 7 minutos de la tarde y estamos sobrecogidos. Efectivamente, hay que decir que con una crueldad brutal ETA ha ejecutado la sentencia de muerte que le tenía echada a Miguel Ángel. Y esto dice que estamos ante unos criminales, ante unos asesinos que se han matado a ellos mismos y hay que decirlo porque siempre habrá un antes y un después para el conjunto de la sociedad española que ha tenido un excepcional comportamiento, un ejemplar comportamiento y para todo un pueblo, el pueblo vasco, que ha salido a la calle pidiendo la libertad. Yo creo que ese pueblo tiene que saber que desde la unidad de las fuerzas políticas democráticas y desde la unidad de todas las sociedades que tenemos que mantenerla con el valor que hemos demostrado, tenemos que seguir trabajando porque los demócratas tenemos que ganar necesariamente la paz para el pueblo vasco y para el conjunto de la sociedad porque todos, lo hemos dicho claro en estos días, queremos vivir en libertad, en paz y con tranquilidad. Yo no sé si Rosa Aguilar me va a permitir hacer una confidencia. Bueno, esto que están viendo, Rosa Aguilar lo contamos también, se lo cuento a ustedes y se lo cuento a nuestros telespectadores. La ambulancia salía de recoger el cuerpo malherido de Emil Ángel Blanco Garrido del lugar que estábamos viendo en la Sarte, a lo de las cocheras de la Sarte y lo trasladaban urgentemente al hospital Nuestra Señora de Alanzazu donde se encuentra ingresado. Los médicos, el último parte médico que tenemos habla de que según el servicio de coordinación de urgencias de la Osaquidecha, que es el servicio vasco de salud, presenta al herido dos impactos de bala en la cabeza, con orificios de entrada y sin salida. Han precisado que tiene entrada en el parietal derecho y mastoides derecho, en los dos casos sin salida. Hace aproximadamente 45 minutos decíamos que su estado es muy grave, que se encuentra en coma y que tan solo la ciencia puede en estos momentos devolvernos a la vida, a este hombre, 28 años, trabajador, de una familia humilde que ha tenido que pelear mucho para sacar a sus dos hijos adelante, en los que ETA no ha tenido ningún reparo. Aquí no vale ni ser rico, ni pobre, ni demócrata, ni no demócrata. Aquí han elegido, supongo que una víctima, pues que les ha sido fácil, ¿no? Es que estamos ante una banda de criminales, ante una banda de asesinos y ante una banda mafiosa y ante eso cualquiera puede ser objetivo. No tenemos nada más que decir eso. En esta ocasión le ha tocado a Miguel Ángel y lo que hay que hacer ahora yo creo que es responder. Responder. Responder porque toda esa energía que nuestro pueblo ha manifestado durante estos días hay que canalizarla y hay que encauzarle la respuesta, hay que darla desde el Estado de Derecho, desde nuestra democracia, que tiene la grandeza de poder, de hacer posible que podamos salir a la calle defendiendo la libertad y la paz y hay que responder desde la unidad de las fuerzas políticas democráticas. Yo creo que en este momento esa unidad de hierro que se ha forjado en estos días la tenemos que hacer permanecer para que podamos realmente responderle a esa sociedad que ha estado con nosotros en la calle demandando libertad. Yo creo que la unidad de la sociedad y de las fuerzas políticas democráticas, la fortaleza de nuestra propia democracia y del Estado de Derecho, ahí es donde tenemos que responderle a los violentos. No podemos caer en su trampa y la serenidad, aunque estemos indignados, aunque estemos consternados, aunque estemos dolidos y los sentimientos estén funcionando y el corazón esté latiendo, la cabeza también hay que ponerla de parte de la paz y de parte de la libertad, porque no nos pueden hacer adentrarnos en lo que ellos quisieran y es generar una situación de violencia entre todos, que yo creo que no debemos caer en ella, sino que tenemos desde la serenidad que responderle con unidad y con firmeza, eso sí, con mucha firmeza. Me va a permitir Rosa Aguilar encontrar una confidencia, ¿no? La otra noche, cuando acabamos el programa especial, cuando estábamos los compañeros hablando, que habíamos hecho el programa, usted se mostraba muy desmoralizada porque sus compañeros de aquí, del país vasco, le decían, ojo que esta vez esta gente puede volver a la locura más absoluta y matar a este hombre. Y había un cierto ambiente de desolación, es decir, hay que pelear como sea por conseguir salvar la vida de Miguel Ángel. Bueno, pues hemos llegado ya al punto extremo de la locura, ¿hay marcha atrás? No, yo creo que esta ha traspasado cualquier frontera previsible, la crueldad ha sido extraordinaria y ahora la única respuesta posible la podemos dar y construir unidos todos los demócratas. Rosa Aguilar, gracias por estar aquí con nosotros esta difícil tarde, veraniega, en Bilbao, que empezó muy bonito el día, con miles de personas, cientos de miles pidiendo libertad y que termina trágicamente con un hombre peleando, luchando por vivir en un hospital de San Sebastián con dos tiros, con dos impactos de bala en la cabeza, sangre fría, en ese reloj de muerte que puso en marcha ETA hace 48 horas. Gracias, Rosa Aguilar. Buenas tardes. Creo que podemos ofrecer ya algunas imágenes de la llegada de representantes del Partido Popular hace unos minutos a la residencia de Nuestra Señora de Lanza Azú de San Sebastián, vamos a verlas. Creo que es la llegada de Álvarez Casco, lo que me estaba diciendo nuestro realizador que podemos ver. Hola, Javier. Son imágenes y las comentamos de la llegada del vicepresidente del gobierno, Álvarez Cascos, y de la hermana y la novia de Miguel Ángel Blanco Garrido. Son imágenes, como decimos, que acaban de llegar y que tal y como llegan se las estamos ofreciendo sin más tiempo. A mí me gustaría también que nuestros compañeros de Madrid nos hicieran un pequeño resumen de las noticias que hasta allí están llegando, de los datos que disponen para luego seguir aquí en Bilbao en tan solo unos instantes. Vamos a intentar recopilar un poco lo que ha sido la película de los hechos. Son ahora las 7 de la tarde, al filo de las 5 menos cuarto unos cazadores escuchaban en el asarte disparos. Cuando se acercaron al lugar de esos disparos encontraron el cuerpo de un hombre malherido que luego se identificó como el de Miguel Ángel Blanco Garrido, el concejal del PP de Hermoa. Inmediatamente acudió ahí la día y le trasladó. Algunas imágenes ya han podido ver ustedes aquí al hospital Nuestra Señora de Lanza Azú de San Sebastián. A partir de ese momento, las muestras de indignación, de repulsa, de rechazo a la violencia se han sucedido aquí en Televisión Española. Hemos tenido oportunidad ya de entrevistar en directo, por ejemplo, al delegado del Gobierno, al consejero de Justicia del País Vasco, al secretario general del PSOE, al presidente del Senado, al portavoz del Gobierno. Y ahora hablamos con uno de los hombres de aquí de Vizcaya que sin duda peor lo están pasando porque con la proximidad geográfica siempre hace que se conozca mucho más y que peleen mucho más el día a día. Se trata de Javier Peón, que es diputado del PP por Vizcaya. Señor Peón, buenas tardes. La familia del Partido Popular en estos momentos está compungida, hay una reunión en la sede del PP de Vizcaya y suponemos que están pasando los peores minutos, las peores horas desde hace muchísimo tiempo. Sí, la verdad es que las horas de la familia popular son dramáticas, no tanto luego como la familia, pero sí que son muy malas porque la barbaridad que ha cometido ETA, pues todos preveíamos que podía ocurrir, pero a veces quieres negarte a creer que han perdido el mínimo atisbo de razón ya, incluso de humanidad. Entonces el momento es muy difícil. Bueno, ¿qué cabe decir? Primero, puertas adentro a los hombres y mujeres del Partido Popular que en el País Vasco tiene que tener miedo. Es decir, el miedo es libre, pero han ido a matar a un hombre sin protección, diputado de un, concejal de un pueblo pequeño, de Hermo, donde todo el mundo se conoce y donde nadie podía pensar que podía haber un secuestro y un asesinato a San Grecillo. Pues yo creo que eso tiene que hacer a capacitar a la sociedad vasca. Sobre todo después de la muestra de coraje cívico que hemos tenido ocasión de comprobar hoy a la mañana aquí en Milbao. Enorme coraje cívico que tiene todavía el pueblo vasco, la voluntad, la valentía de luchar por sus libertades y por las libertades de los demás. Y ese coraje cívico no podemos perderlo. Tiene que continuar, quizás con más razón, por la muerte o por la previsible muerte, por su estado es gravísimo, de Miguel Ángel. En cualquier caso, para nosotros ETA ya ha asesinado a Miguel Ángel, porque ha querido asesinarlo. Si ahora está luchando por su vida, es por una casualidad, porque unos cazadores pasaban por allí. Pero desde luego nosotros estamos convencidos de que ese coraje cívico que hemos comprado hoy a la mañana, esa valentía de la inmensa mayoría de los vascos, si se mantiene, si somos capaces de excluir a los que no quieren vivir en convivencia, a la gente de HB, excluirles de esa convivencia en el día a día con todos los vascos que sí somos capaces de vivir en libertad, pues yo creo que la muerte de Miguel Ángel no va a ser inútil, porque ese coraje creo que ha sido muy reconfortante a pesar del drama de esta tarde. Señor Peón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, me gustaría ir recapitulando. La última hora que les podemos contar desde Bilbao es que efectivos de los cuerpos policiales tratan de desactivar una bomba colocada en el coche en el que han huido los asesinos, cuando menos los que han disparado, porque no ha muerto todavía Miguel Ángel Blanco Garrido, han disparado dos tiros al concejal del Partido Popular de Hermoa. La subdelegación del gobierno de Guipúzcoa ha informado que ha coordenado toda la zona ante la posibilidad de que el artefacto haga explosión. Numerosos efectivos de la airchancha, y les leo el teletipo, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están desplegados en este momento en el lugar, y un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la zona. Por tanto, abrimos aquí un centro de atención en ese coche, ese SEAT Toledo, de color azul, en el que presumiblemente los terroristas, en una llamada anónima al diario Egin, han anunciado que han colocado una carga explosiva, una bomba. Vamos a ir a distintos escenarios. A mí me gustaría, ya que nos preparara nuestro realizador una conexión con Hermoa. Posteriormente, podíamos ir al hospital, a residencia sanitaria de nuestra señora de Danza Azul, cuando menos para saber qué está pasando en Madrid, para recopilar noticias y tal vez en la sede del Partido Popular, donde ya hemos estado y hemos visto llorar a los jóvenes que se encontraban ahí encerrados. Pero vamos a comenzar, si os parece, compañeros, si es posible, con Hermoa, con José Ángel Iribar. José Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo desde el exterior del Ayuntamiento de Hermoa, donde todavía continuamos a la espera de que la gente que ha ido hacia Ibar retorne y tener algunas nuevas noticias. Pero estamos con una persona, contigo, López Garrido, el coordinador federal de Nueva Izquierda, un hombre que ha estado esta mañana en la manifestación de Bilbao, que ha estado esta tarde en Hermoa, aquí también, y que ha participado en esta manifestación de Hermoa, en principio, y vamos a pedirle un poco que haga de periodista y nos haga un breve resumen de cómo ha transcurrido esa manifestación por las calles de Hermoa. Bueno, ha sido un momento dramático cuando se ha conocido lo que en principio parecía el fallecimiento de Miguel Ángel Blanco y que luego, afortunadamente, no ha sido así. En ese momento, la gente... Yo estaba en el Ayuntamiento, arriba con los concejales, con el alcalde, y en ese momento ha habido un estallido de indignación popular de la gente que estaba, cientos de personas, miles de personas que han estado de una forma sin desfallecimiento, gritando por la vida de Miguel Ángel Blanco. Un grito de indignación. El alcalde creo que ha hecho una intervención en donde ha expresado que los demócratas tienen una forma de actuar muy distinta de los violentos y se ha iniciado una manifestación por las calles de Hermoa inmediatamente, una enorme serenidad, una enorme madurez, y en el medio de la manifestación, aproximadamente a la mitad, ha corrido inmediatamente la noticia de que seguía vivo Miguel Ángel Blanco. En ese momento se ha roto la manifestación, espontáneamente se ha montado una especie de concentración en una plaza muy amplia que hay en Hermoa, y entonces ha habido una gran corriente eléctrica de alegría. El pueblo de Hermoa ha recuperado la alegría, esa fe en que no se iba a producir la muerte de Miguel Ángel Blanco, esa fe con la que estaba gritando toda la tarde, la fe con la que esta mañana se ha gritado en Bilbao, ese grito que llegaba muy potente y que tenía que llegar a los oídos de quienes, sin embargo, están ciegos y sordos, y en ese momento ha vuelto tal vez la esperanza. Aquí ha habido un grito en Hermoa que podría resumir todo, ha dicho sin miedo y con esperanza. No hay miedo, pero hay esperanza. Y yo creo que hoy se ha perdido el miedo y la esperanza todavía sigue. Y yo creo que en que eso todavía no se haya consumado, que todavía sigue viviendo Miguel Ángel Blanco, yo quiero creer que ha tenido mucho que ver esa energía tan fuerte, esa vibración tan fuerte de calor humano que le ha llevado a Miguel Ángel la manifestación de esta mañana en Bilbao y sus compañeros, sus amigos, la gente que le conoce y que le quiere, en Hermoa aquí donde estamos ahora mismo. Decíamos, señor López Garreide, que usted es secretario federal de Nueva Izquierda, pero usted también catedrático de Derecho Constitucional. Con el derecho en la mano, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero es que la acción de ETA no tiene nada que ver con el derecho, no tiene nada que ver con... El derecho nace de una idea que es que por el diálogo, no por los tiros, no por la violencia, no por la guerra, sino por el diálogo y con decisiones democráticas y en libertad, se puede regir, se puede organizar la vida de la gente, ¿no? Quien no quiere aceptar eso tiene que ir inevitablemente a por la vía de la violencia y de destruir al enemigo, de destruir al contrario. Yo creo que hoy lo que se ha manifestado es que hay gente que lucha por la vida, que quiere la vida, esa es la gente del pueblo de Vasco, que nos ha dado una lección enorme a los políticos, a la política, a los partidos, lección de unidad enorme, y luego hay gente que no admite esa lógica y que quiere imponer sus ideas por la muerte y por la violencia. Yo creo que lo que ha hecho hoy ETA ha sido lo que hace un perdedor, que simplemente no da salida a nada, que apuesta por la muerte, y hoy ha habido, a pesar de todo, aunque cueste decirlo, en un momento trágico en que se debate entre la vida y la muerte de Miguel Ángel Blanco, ha habido un ganador, que ha sido el pueblo, la libertad, la paz, esa llamada angustiosa por la vida que se ha producido esta mañana y que ha corrido por el País Vasco, por toda España. Eso es un capital que se ha adquirido irreversiblemente. Yo creo que a partir de ahora nada será lo mismo y que a ETA no se le va a dejar pasar ni una. Y al entorno de la violencia, a Erri Batasuna, que al no condenar esto se ha convertido en cómplice, no se le va a dejar pasar una porque no tiene sitio en la vida pública democrática de este país. En esa misma línea, aquí uno de los gritos que se oía era, HB fuera de Euskadi. ¿Qué pueden hacer los partidos demócratas ante los crifeos de ETA? Bueno, yo creo que este grito era decir, vosotros no sois vascos. Vosotros que hayáis querido asesinar a un vasco, no sois vascos. No tenéis sitio aquí. Queréis destruir este pueblo. Estáis destruyendo el pueblo vasco. Eso es la conciencia que se tenía esta mañana aquí. Esa es la fuerza con la que tienen que actuar ahora las instituciones democráticas. Esa fuerza tiene que llevarse a todas las instituciones democráticas y tiene que emplearse en el bienestar del pueblo vasco. No solamente para luchar por la violencia, sino luchar por las cosas que interesan a la gente. Volvemos aquí porque en este momento hay dos frentes informativos abiertos. Que queremos que ustedes sigan con nosotros cuando son las 7 de la tarde y 8 minutos. En primer lugar, por supuesto, el hospital. La última hora que nos llega, enseguida vamos a conectar con el hospital, con nuestra compañera Teresa Martín. Dice lo siguiente. Los médicos del hospital, nuestra señora de Aranzazud, de San Sebastián, han descartado intervenir por ahora quirúrgicamente al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco Garrido, a la vista de los resultados de la exploración del escáner que se le ha practicado. En contra de algunas informaciones, el herido, según Vasco Press, no ha llegado a entrar en el quirófano y se encuentra en coma. Su estado es calificado como muy grave. El segundo punto de atención informativa, abierto en estos momentos, está en las artes. Efectivos de distintos cuerpos de la policía, tanto de la chancha como de la Guardia Civil y Policía Nacional, están intentando desactivar una bomba colocada, al parecer, en el coche en el que han huido los que han disparado dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel Blanco Garrido. Numerosos efectivos, dice el teletipo de la agencia F de la chancha y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están desplegados en la zona, están quitando a las personas que pasan por allí para evitar problemas, para evitar peligros, y un helicóptero de la Guardia Civil está sobrevolando la zona. Son dos frentes informativos que tenemos abiertos, el más importante, sin ninguna duda, el del hospital, nuestra señora de Aranzazud, la salud, la vida de Miguel Ángel Blanco Garrido, con dos disparos de ETA a las cinco menos cuarto de la tarde y unos cazadores oían las detonaciones. Se están produciendo en distintos puntos de España reacciones espontáneas, están llamando en esta redacción, tanto en Madrid como en Bilbao, centenares de personas mostrando su indignación, mostrando su opinión, y creo que tenemos en estos momentos comunicación con Burgos. Manolo Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ernesto. Aquí, efectivamente, en esta Plaza Mayor, en la Plaza del Ayuntamiento de Burgos, la gente ha venido espontáneamente, como tú bien dices, y como ha estado viniendo a lo largo del día, a mostrar su rechazo por la noticia que se ha confirmado, dramáticamente, como tú decías, a las cinco menos cuarto de la tarde. La gente ha estado, la gente poco a poco va llegando aquí a esta plaza, aquí no hay gritos, aquí no hay más que indignación y serenidad, y palmas, que las podéis escuchar aquí a mi espalda, la gente aplaude rítmicamente, pero nadie grita, y la gente todavía no acaba de creerse que ETA haya cumplido su macabra amenaza, y además con puntualidad. Efectivamente, a las cuatro de la tarde, todavía se podía ver aquí, en esta Plaza Mayor del Ayuntamiento de Burgos, gente, ahí veis las imágenes, que todavía concedía alguna esperanza de que tan lo pudiera cumplir, no cumpliera esa bárbara amenaza. Gente joven que aplaudía. Hasta las cuatro de la tarde, a partir de ese momento, ha sido ya el momento de prestar atención a las televisiones. Esas son imágenes todavía de las cuatro de la tarde, antes de que se confirmara la noticia. A partir de ese momento, la gente se ha enganchado a las radios, a las televisiones a escuchar, lo que nadie quería oír, pero finalmente, habéis contado todos también en Televisión Española, era la aparición del cuerpo de Miguel Ángel Blanco, con dos disparos en la cabeza, en la sarte. Y a partir de la zona, ahora a las siete de la tarde, a las seis y media, esta plaza del Ayuntamiento de Burgos ha empezado a llenarse de espacio, de gente, y la gente forma un círculo alrededor de un enorme lazo azul, debajo también del lazo azul que vuelve a colgar en esta fachada del Ayuntamiento de Burgos, y como podéis oír, la gente aplaude rítmicamente, acaban de colocar también en la fachada del Ayuntamiento un texto de Miguel Hernández, el poema Para la Libertad. Repetimos que todas estas concentraciones son concentraciones espontáneas, aquí nadie ha convocado nada, sencillamente la gente aparece por aquí, aparece por aquí sin gritar, como os decía, sin histerismos, con serenidad, pero con indignación y con incredulidad, y todavía con un resto de esperanza para que definitivamente Miguel Ángel Blanco pueda salvar la vida. Esto es todo de momento lo que os podemos contar aquí desde la plaza del Ayuntamiento de Burgos, que como os digo, se va llenando poco a poco de gente que viene a mostrar su indignación con la organización terrorista ETA, que ha sido capaz de cumplir esa macabra amenaza que todos confiábamos en que no se cumpliera, que finalmente parece que sí se ha cumplido. Gracias, Manolo. No solo es la tarde de la radio, esta es la tarde de la televisión, estamos yendo en directo a todos los sitios donde hay noticia, y además ofreciéndoles las primeras imágenes tal y como nos están llegando. Vamos recomponiendo la historia de lo que les estamos contando aquí desde las cinco y media. Decíamos que unos cazadores habían escuchado unas detonaciones, unos disparos, e inmediatamente soltaron a los perros. Los perros llegaron junto a un río, en la sarte, y vieron a un joven, olfatearon a un joven pensando que estaba dormido, y volvieron a avisar a los cazadores jugando. Los cazadores no les hacía mucho caso, pero finalmente fueron porque habían oído los disparos y encontraron el cuerpo del herido. También podemos darles datos de ese coche bomba del que les estamos hablando. Nos contaba nuestro jefe de informativos de Televisión Española del País Vasco que no es exactamente un coche bomba, que la llamada que se ha hecho al diario Egin avisa de la colocación de una bomba en la zona donde se supone que los terroristas han dejado el coche. De ahí que se esté acordonando toda esa zona en las inmediaciones de la sarte, de ahí que los helicópteres de la Guardia Civil estén sobrevolando ese espacio para evitar que si realmente la amenaza se cumple si una bomba pueda originar daños, pueda originar muertes. Vamos a intentar contarles todas las cosas que tenemos que se incorpora con nosotros en este programa especial que estamos haciendo todos los trabajadores de Televisión Española. Un hombre que ustedes también ven por las noches en los telediarios, José Riva Gorda. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Estamos recopilando también nosotros los que vienen aquí porque hay mucha gente que está haciendo llegar sus testimonios o vienen llamadas telefónicas o bien a través de las declaraciones a las distintas agencias. Llamadas que se están registrando en la redacción aparte de los testimonios que estamos ofreciendo aquí en directo a todos los espectadores. También se están produciendo innumerables reacciones de todo el espectro político que efectivamente nos llegan por agencia como la del presidente del Partido Popular en Asturias, Isidro Fernández en Rozada que ha declarado en Oviedo tras conocer el desenlace del secuestro del joven Miguel Ángel Banco que desgraciadamente la barbarie, la injusticia y la racionalidad se ha convertido una vez más en una realidad. Son reacciones en muchos casos coincidentes. Destacamos también la del exministro y diputado socialista Enrique Mújica que ha manifestado tras conocer la noticia que se demuestra que la firmeza frente a ETA debe ser plena y absoluta dentro del marco constitucional, del marco estatutuario y no cabe ningún compromiso, ninguna componenda. Destacamos también relaciones que nos llegan desde Barcelona, desde la coalición Convergencia y Unión, el presidente del Comité de Gobierno de Unión Democrática Josep Antón y Durán y Lleida ha manifestado su impotencia y su indignación al conocer la noticia. También ha pedido serenidad a la población. Reacciones de indignación, reacciones también llamando a la serenidad y una última reacción la de la dirigente del partido de la nueva izquierda Cristina Almeida que ha pedido a la ciudadanía que haga ver que tiene la razón ante la desfachatez y en este caso ha remetido contra Erri Batasuna. Así pues, reacciones entre la serenidad y entre la indignación. La clase política también a la hora de reaccionar coincide con la ciudadanía. Si te parece Pepe, podemos dar nuevos datos también de cómo se encuentra el herido. El último parte médico que nos llega a la última hora nos dice sobre esas imágenes de cuando llegaba al hospital nuestra señora de la ciudad de la ciudad. El concejal se encuentra en estado de coma y su situación en estos momentos es la misma que cuando ingresó pocos minutos antes de las cinco y media de la tarde. Tanto en Madrid como en Bilbao centenares de personas mostrando su indignación, mostrando su opinión y creo que tenemos en estos momentos comunicación con Burgos. Manolo Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes Ernesto. Aquí efectivamente en esta plaza mayor en la plaza del ayuntamiento de Burgos la gente ha venido espontáneamente como tú bien dices y como ha estado viniendo a lo largo del día a mostrar su rechazo por la noticia que se ha confirmado dramáticamente como tú decías a las cinco menos cuarto de la tarde. La gente ha estado la gente poco a poco va llegando aquí a esta plaza. Aquí no hay gritos aquí no hay más que indignación y serenidad y palmas que las podéis escuchar aquí a mi espalda. La gente aplaude rítmicamente pero nadie grita y la gente todavía no acaba de creer. Sé que ETA haya cumplido su macabra amenaza y además con puntualidad. Efectivamente a las cuatro de la tarde todavía se podía ver aquí en esta plaza mayor del ayuntamiento de Burgos gente ahí veis las imágenes que todavía concedía alguna esperanza de que ETA no pudiera cumplir no cumpliera esa bárbara amenaza. Gente joven que aplaudía hasta las cuatro de la tarde a partir de ese momento ha sido ya el momento de prestar atención a las televisiones esas son imágenes todavía de las cuatro de la tarde antes de que se confirmara la noticia. A partir de ese momento la gente se ha enganchado a las radios a las televisiones a escuchar lo que nadie quería oír pero finalmente habéis contado todos también en televisión española era la aparición del cuerpo de Miguel Ángel Blanco con dos disparos en la cabeza en la Sarte y a partir de la zona ahora a las siete de la tarde a las seis y media esta plaza del ayuntamiento de Burgos ha empezado a llenarse de espacio de gente y la gente forma un círculo alrededor de un enorme lazo azul debajo también del lazo azul que vuelve a colgar en esta fachada del ayuntamiento de Burgos y como podéis oír a la gente aplaudir rítmicamente acaban de colocar también en la fachada del ayuntamiento un texto de Miguel Hernández el poema para la libertad repetimos que todas estas concentraciones son concentraciones espontáneas aquí nadie ha convocado nada sencillamente la gente aparece por aquí aparece por aquí sin gritar como os decía sin histerismos con serenidad pero con indignación y con incredulidad y todavía con un resto de esperanza para que definitivamente Miguel Ángel Blanco pueda salvar la vida esto es todo de momento lo que os podemos contar aquí desde la plaza del ayuntamiento de Burgos que como os digo se va llenando poco a poco de gente que viene a mostrar su indignación con la organización terrorista ETA que ha sido capaz de cumplir esa macabra amenaza que todos confiábamos en que no se cumpliera que finalmente parece que sí se ha cumplido gracias Manolo no solo es la tarde de la radio esta es la tarde de la televisión estamos yendo en directo a todos los sitios donde hay noticia y además ofreciéndoles las primeras imágenes tal y como nos están llegando vamos recomponiendo la historia de lo que les estamos contando aquí desde las cinco y media decíamos que unos cazadores habían escuchado unas detonaciones unos disparos inmediatamente soltaron a los perros los perros llegaron junto a un río en la sarte y vieron a un joven olfatearon a un joven pensando que estaba dormido y volvieron a avisar a los cazadores jugando los cazadores no les hacía mucho caso pero finalmente fueron porque habían oído los disparos y encontraron el cuerpo del herido también podemos darles datos de ese coche bomba del que les estamos hablando nos contaba nuestro jefe de informativos de televisión española en el país vasco que no es exactamente un coche bomba que la llamada que se ha hecho al diario EGIN avisa de la colocación de una bomba en la zona donde se supone que los terroristas han dejado el coche de ahí que se esté acordonando toda esa zona en las inmediaciones de la sarte de ahí que los helicópteres de la guardia civil estén sobrevolando ese espacio para evitar que si realmente la amenaza se cumple una bomba puede originar daños puede originar muertes vamos a intentar contarles todas las cosas que tenemos se incorpora con nosotros en este programa especial que estamos haciendo todos los trabajadores de televisión española un hombre que ustedes también ven por las noches en los telediarios José Riva Gorda Pepe buenas tardes buenas tardes Ernesto estamos recopilando también no solo los que vienen aquí porque hay mucha gente que está haciendo llegar sus testimonios o vienen llamadas telefónicas o vienen a través de las declaraciones a las distintas agencias llamadas que se están registrando en la redacción aparte de los testimonios que estamos ofreciendo aquí en directo a todos los espectadores también se están produciendo innumerables reacciones de todo el espectro político que efectivamente nos llegan por agencia como la del presidente del Partido Popular en Asturias Isidro Fernández en rozada que ha declarado en Oviedo tras conocer el desenlace del secuestro del joven Miguel Ángel Banco que desgraciadamente la barbarie la injusticia y la racionalidad se ha convertido una vez más en una realidad son reacciones en muchos casos coincidentes destacamos también la del ex ministro y diputado socialista Enrique Mújica ha manifestado tras conocer la noticia que se demuestra que la firmeza frente a ETA debe ser plena y absoluta dentro del marco constitucional del marco estatutuario y no cabe ningún compromiso ninguna componenda destacamos también reacciones que nos llegan desde Barcelona desde la coalición Convergencia y Unión el presidente del comité de gobierno de Unión Democrática Josep Antón y Durán y Lleida ha manifestado su impotencia y su indignación al conocer la noticia también ha pedido serenidad a la población reacciones de indignación reacciones también llamando a la serenidad y una última reacción la de la dirigente del partido de la nueva izquierda Cristina Almeida que ha pedido a la ciudadanía que haga ver que tiene la razón ante la desfachatez y en este caso ha remetido contra Erri Batasuna así pues reacciones entre la serenidad y entre la indignación la clase política también a la hora de reaccionar coincide con la ciudadanía Si te parece Pepe podemos dar nuevos datos también de cómo se encuentra el herido el último parte médico que nos llega a la última hora nos dice sobre esas imágenes de cuando llegaba al hospital nuestra señora Alánzado nos dice como el parte médico lo siguiente el concejal se encuentra en estado de coma y su situación en este momento es la misma que cuando ingresó pocos minutos antes de las 5 y media de la tarde pocos fuentes del servicio vasco de salud precisaron que el concejal secuestrado por ETA recibía definitivamente dos disparos en la cabeza dos orificios de bala con entrada en el parietal derecho y mastoides derecho y en ningún caso tienen los disparos salida el portavoz del hospital ha indicado que dada la gravedad de la situación los médicos han optado por no intervenirle quirúrgicamente todavía pero tenemos más datos porque ya va a haber reacciones oficiales todo el mundo se está moviendo en el ministerio del interior y en el endacari vasco creo que anuncian Pepe convocatorias o van a salir dentro de unos minutos son las primeras reacciones oficiales que tal vez nos van a resultar muy esclarecedoras destacamos la del ministro del interior Jaime Mayor Oreja que va a comparecer a las 8 menos cuarto aproximadamente dentro de media hora en la sala de prensa que el departamento de interior tiene en Amador de los Ríos Mayor Oreja el ministro del interior ha estado en el despacho del ministerio desde primera hora de la tarde haciendo un seguimiento del desenlace del secuestro de Miguel Ángel Blanco ha mantenido el ministro diversos contactos telefónicos con el presidente del gobierno José María Aznar y con el consejero de interior del gobierno vasco Juan María Atucha Mayor Oreja también ha hablado con dirigentes de algunos partidos políticos como el miembro de la ejecutiva del partido socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y el coordinador general de Izquierda Unida Julio Anguita así pues actividad frenética la que está llevando a cabo el ministro del interior también el endacari José Antonio Ardanza va a realizar esta tarde una declaración institucional en relación con el desenlace del secuestro del concejal del partido popular una noticia que acaba de ser confirmada por fuentes de la presidencia del gobierno vasco la comparecencia del endacari podría tener lugar cuando se conozcan datos tal vez más concretos sobre el estado de salud de Miguel Ángel Blanco pues si os parece compañeros de realización yo os pediría que pusiéramos en marcha los dispositivos técnicos para intentar dar en directo si es posible en la medida de lo posible esas comparecencias tanto del ministro del interior aproximadamente dentro de 30 minutos y del endacari del gobierno vasco hay muchas más reacciones me gustaría que me indicaréis qué es lo que podemos ir viendo nos gustaría buscar en el hospital nuestra señora Ardanza hace la última hora pero ya podemos decir que la asociación Denon Artea Paz y Reconciliación ha convocado para esta misma tarde en San Sebastián para dentro de 42 minutos una concentración silenciosa en protesta por el atentado que ha ido muy grave al concejal del PP de Hermo a Miguel Ángel Blanco Garrido como decimos el acto se celebrará a partir de las 8 de la tarde dentro de 42 minutos y saldrá desde la plaza del buen pastor de la capital guipuzcuara y otro testimonio sin duda a tener en cuenta por venir de quien viene hablamos de Mikel Suezkun es el chancha y es miembro de ETA condenado por colaborar con la banda terrorista instaba hoy a los presos etarras a que se rebelen contra la banda terrorista negándose a la reagrupación global exigida por ETA y desobedeciendo las directrices ordenadas por la cúpula de R. Batasuna en declaraciones a Servimedia a la agencia Servimedia Suezkun expresaba sus esperanzas de que haya presos etarras y gente de HB que se rebelen en contra de la actitud violenta de ETA y den plantón definitivamente a la banda terrorista y a la cúpula de la coalición Aberchale es el momento de reaccionar insistimos hay convocatorias ya de la organización pacifista de Nonartea 8 de la tarde plaza de Buen Pastor en San Sebastián hay ya rueda de prensa del ministro del interior Jaime Mayor Oreja aproximadamente a las 8 menos cuarto y también saldrá esta tarde en directo el Lendakari Ardanza pero por encima de todo lo que debe preocuparnos es el estado de salud de Miguel Ángel Blanco presenta dos disparos en la cabeza con orificio de entrada pero no de salida nos acercamos al exterior del hospital allí se encuentra nuestra compañera Teresa Martín Teresa ¿qué novedades podemos ofrecer? ¿qué está pasando en el interior del hospital? Pues hace unos minutos ha salido hasta aquí el jefe de prensa de la residencia de nuestra señora de Aranzatu Manolo González y nos ha contado que ha pasado al servicio de medicina interna que sigue en coma y que se ha descartado operar su estado sigue siendo muy grave estamos a la espera de que se dé un parte médico dentro de unos minutos sobre el estado de salud de Miguel Ángel es lo que os podemos contar desde aquí desde la puerta donde se han congregado numerosos vecinos de San Sebastián también para interesarse sobre el estado de salud de Miguel Ángel Blanco y también muchos medios de comunicación os informamos en cuanto sepamos a qué hora es el parte médico Gracias Teresa vamos a buscar me explican desde realización ya algunas declaraciones por ejemplo del portavoz de gesto por la paz testimonio que acabamos de recoger hace apenas unos segundos si os parece compañeros vamos a escucharle aunque probablemente pues todos creíamos que era altamente probable pues cuando te llega la noticia pues te deja el alma encogida y el corazón pues lleno de tristeza de angustia de no encontrar sentido a nada creo que tenéis una reunión ahora verdad de urgencia habéis convocado gesto por la paz sí efectivamente se trata de ver un poco pues qué cosas hacer en el futuro inmediato se trata un poco pues de de dejar que todos podamos decir lo que sentimos pero también evidentemente pues de llamar a que en todo caso pues habrá que aquello que haya que decir pues habrá que decirlo pacíficamente aunque pues a veces desde dentro te salgan otros sentimientos estamos instalados a las 7 y 20 minutos de la tarde en el vértigo informativo todo el mundo está reaccionando ante la brutalidad de la banda terrorista ETA tan solo hace dos horas conocíamos que Miguel Ángel Blanco había sido encontrado junto a la Sarte con dos disparos en la cabeza se había producido ese atentado aproximadamente a las 5 menos cuarto ya hemos escuchado aquí a muchos partidos políticos representantes de distintos grupos políticos por ejemplo el secretario general del PSOE decía que algo había que hacer lo mismo Iñequena Sagasti ya podemos anunciarles insistimos en que dentro de unos minutos van a poder ver ustedes aquí en directo al ministro del interior va a haber un comunicado oficial también el Endacar y Ardanza va a salir a la opinión pública pero ya hay más reuniones más detalles políticos que estamos recogiendo desde la redacción y que tiene ya los datos Pepe Rivagorda declaraciones políticas que no se van a quedar en hechos Rosa Aguilar hablaba efectivamente de que ahora más que nunca la clase política debe estar unida y acaban de confirmar en fuentes de la presidencia del gobierno vasco que existe la posibilidad de que se produzca una convocatoria urgente de la mesa de Ajurianea en Vitoria que podría ser mañana inmediatamente después tendría lugar también una convocatoria una reunión del pacto por Madrid así pues los dos pactos el pacto de Ajurianea y el pacto de Madrid ya se anuncia que podrían reunirse en breve mañana mismo el pacto de Ajurianea y pasado mañana el pacto de Madrid tenemos más reacciones porque la información no deja de fluir la agencia EFE en declaraciones a la agencia EFE también la iglesia se ha posicionado en torno a este cruel desenlace el presidente de la conferencia episcopal Elías Llanes ha pedido a la banda terrorista ETA tras conocer el desenlace del secuestro que dejen ya tanta violación y destrucción de vidas humanas y ha recordado que el único camino de futuro es la convivencia en paz así pues todos los colectivos sociales también la iglesia se pronuncia sobre este desenlace del que todos nos sentimos apenados la verdad es que conforme Pepe Rivagorda les daba noticias a mí por la línea interna desde los servicios informativos me facilitaban novedades por ejemplo dentro de apenas unos minutos está previsto que hable el Endacari será el primero en salir ante la opinión pública a las 8 menos cuarto se confirma la rueda de prensa del ministro del interior Jaime Mayor Oreja aproximadamente a las 9 de la noche está previsto que también salga ante la opinión pública el portavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez desde el propio palazo de la Moncloa podemos decirles que el presidente del gobierno José María Aznar ha comunicado ya todos los detalles las informaciones que le están llegando al rey don Juan Carlos esta mañana teníamos oportunidad durante la manifestación de leerles en repetidas ocasiones ese telegrama de la familia real de solidaridad hacia la familia de Miguel Ángel Blanco con el deseo de la familia del rey de que todo llegara a buen término de que hubiera un final feliz no ha podido ser así y esta tarde del sábado por desgracia les estamos contando la historia de una tragedia que nos afecta a todos por recopilar un poco los datos enseguida vamos a volver a los puntos que nos marquen desde la realización estamos haciendo un programa en directo improvisando los puntos de comunicación los puntos de conexión tal y como surge la noticia estamos intentando tender las líneas con el ministerio del interior para darlos en directo la rueda de prensa del ministro recopilando datos les decimos que al filo de las 5 menos cuarto unos cazadores que se encontraban en las inmediaciones de la Sarte escuchaban unos disparos unas detonaciones los perros descubrían un cuerpo pensaban que era un joven que estaba durmiendo cuando los cazadores se acercaron advirtieron que tenía disparos en la cabeza e identificaron posteriormente como Miguel Ángel Blanco Garrido al filo de las 5 y cuarto de la tarde una ambulancia de la día que han podido ver ustedes ya en las imágenes que les hemos ofrecido trasladaba al herido todavía a Miguel Ángel Blanco Garrido hasta la residencia Nuestra Señora de Lanzadu Residencia de la Seguridad Social de San Sebastián en un principio desde la sede del Partido Popular se daba como muerto a Miguel Ángel Blanco Garrido posteriormente el primer parte médico que facilitaba la Consejería Vasca de Salud nos decía que presentaba un impacto de bala posteriormente una vez reconocido ya por los médicos en la residencia se detectaban dos impactos de bala con orificio de entrada pero no de salida y su estado era de extrema gravedad se encuentra en coma dada la gravedad no se ha podido si quiere intervenir quirúrgicamente y en estos momentos todavía está la unidad de cuidados intensivos su vida solo depende de los médicos y de la divina providencia creo que podemos acercarnos a Ermua frente a la casa de Miguel Ángel Blanco se encuentra Silvia García Silvia buenas tardes hola buenas tardes Ernesto lo que puedo decirte es que la angustia que se vive aquí la están viviendo vecinos que llevan horas sin moverse de este domicilio incluso sabiendo que los padres de Miguel Ángel Blanco Garrido no están aquí que han salido de esta casa y que deben estar ahora mismo con su hijo sin embargo la gente está haciendo guardia con una cierta dosis de indignación una cierta dosis de rabia de enfado al mismo tiempo medio pueblo está manifestándose mientras prácticamente otro medio pueblo está aquí y también la otra mitad se podría decir un montón de gente de Ibar ha salido a manifestarse para encontrarse en un punto medio sin que nadie les haya convocado ha sido algo espontáneo según entrábamos en el pueblo teñían las campanas teñían las campanas por Miguel Ángel Blanco Garrido en esa espera y hemos cruzado la manifestación y es una manifestación verdaderamente distinta hemos estado esta mañana en la de Bilbao estuvimos ayer en la de Madrid y esta es completamente distinta es solemne es silenciosa la gente va con un dolor totalmente profundo no tenemos palabras realmente para describirla es totalmente distinta a cualquier otra manifestación que hayamos podido ver es parte de los suyos incluso hemos estado hablando con gente aquí alrededor que está haciendo guardia y nos contaba un hombre emocionado que había tenido a Miguel Ángel cuando era un niño en sus brazos un hombre que se ha echado a llorar delante de nosotros nosotros seguiremos aquí con estos vecinos para ver si se produce cualquier noticia se acerca cualquier amigo y en cualquier caso cuando tengamos alguna información os lo contaremos Ernesto pues Silvia lo decía Silvia García la manifestación de esta mañana la hemos podido vivir tanto Pepe Rivagorda como yo como Matías Prat emocionados y conmocionados porque eran miles y miles de personas con muy pocas frases aplausos fundamentalmente Pepe el grito libertad el grito basta ya y Miguel Ángel vuelve a casa bueno podemos ir confeccionando lo que va a ser la tarde se presenta una tarde difícil informativamente difícil emocionalmente difícil políticamente porque ya hay convocatorias el Endacari hablará en los instantes el ministro del interior pero ya se prevén reuniones para esta misma noche de los grupos políticos para esta misma noche aquí en Bilbao la cúpula de la ejecutiva del partido popular tiene prevista celebrar una reunión aquí mismo en Bilbao a las 11 de la noche ya les hablábamos también de esas inminentes próximas reuniones podrían ser mañana y pasado mismo la reunión del pacto de Azulianía y el pacto de Madrid las dos máximas expresiones políticas en la lucha contra el terrorismo entre tanto aparte de ese anuncio de comparecencias ese anuncio de reuniones en una tarde noche que puede resultar vertiginosa se siguen sucediendo reacciones hablábamos antes del máximo responsable de la iglesia el presidente de la conferencia episcopal y también se empiezan a producir reacciones del mundo de la judicatura el portavoz de la asociación jueces para la democracia José Antonio Alonso ha asegurado que esta asociación judicial manifiesta su repudia de modo extremo y absoluto por la extraordinaria falta de humanidad de los terroristas de ETA así pues en las reacciones que se están produciendo a lo largo de la tarde lo único que estamos haciendo es constatando lo que vivíamos esta mañana ese grito unánime de ciudadanos políticos asociaciones colectivos de todo tipo jueces representantes de la patronal de los sindicatos ese clamor unánime que nos ha estremecido a todos realmente pues sí lo más importante en estos momentos sigue siendo la vida de un hombre la vida de Miguel Ángel Blanco que insistimos se encuentra ingresado en el hospital nuestra señora de Aranzazu de San Sebastián presenta dos impactos de bala con el edificio de entrada pero no de salida su estrado es muy grave y se encuentra en coma yo no sé si nos podemos ir compañeros de realización a ver alguna escena volver a Hermua buscar testimonios en la calle en cualquier caso insistimos me gustaría que me confirmáis también por línea interna si vamos a poder si vamos a poder dar esa comparecencia del ministro del interior y la del lendacari previstas en principio para los próximos minutos la del ministro del interior para las ocho menos cuarto de la tarde la del lendacari en cualquier instante y recordamos la del portavoz del gobierno a las nueve de la noche volvemos al centro neurálgico insistimos de España al corazón de los españoles que en estos momentos está con Miguel Ángel Blanco y con su familia en Hermua hola buenas tardes Ernesto bien pues aquí seguimos delante del ayuntamiento de Hermua hay alguna gente aquí a nuestro alrededor y la manifestación no sabemos todavía se ha terminado decíamos ayer y estos días hemos venido recordando que durante estos días han llegado más de mil fases más de mil telegramas más de mil mensajes de correo electrónico que son los que empapelan el ayuntamiento el ayuntamiento de Hermua hoy hemos cogido uno uno como un ejemplo uno que creemos significativo con el debido respeto vamos a proceder a leerlo lo firma una madre se llama Consuelo igual que la madre de Miguel Ángel y viene desde Valencia concretamente desde Terratech el ayuntamiento de Terratech Terratech 10 de julio de 1997 soy la madre de Gregorio Ordóñez Fenoyar me dirijo a la familia de Miguel Ángel a los compañeros del partido popular y ayuntamiento en general a todo el pueblo de Hermua que estáis sufriendo esta terrible tortura por la que está pasando Miguel Ángel tenéis que saber que yo que estoy lejos en la distancia estoy ahí con todos vosotros mi espíritu están con vosotros desde que oí la noticia no puedo dejar de pensar y llorar por Miguel Ángel por su madre su padre su hermana una familia parecida a la mía toda una vida trabajando desde lo más bajo para criar a los hijos darles unos estudios darles un ejemplo de honradez y trabajo no nos merecemos esto nadie se lo merece todas estas personas de ETA los que les apoyan son gente que han perdido la razón no se puede pensar otra cosa pero habrá estoy segura familiares cercanos con la mente clara y corazón a esas personas yo les digo luchar y colaborar para que vuestros familiares no sigan matando torturando llevando sufrimiento y dolor a tantas y tantas familias basta ya de sufrimientos reaccionar y colaborar para el bien de la humanidad pensar que tenemos democracia libertad para luchar civilizadamente pido a Dios de todo corazón que reaccionéis que soltéis a Miguel Ángel que no sigáis por ese mal camino de odio y rencor basta ya besos para todos y firma Consuelo Fenoyar esto llegaba el día 10 de julio este era decíamos uno de los mensajes quizás de los más significativos de los que se encuentran rodeando como un abrazo solidario este ayuntamiento de Ermo hay de todos los puntos de España de todos los rincones ayuntamientos hemos visto uno de una asociación de minusválidos gente que manda mensajes críos de escasos años pues que con un dato con faltas de ortografía para entendernos que han querido así mostrar su solidaridad solamente han pedido un teléfono han pedido un fax y han mandado aquí los mensajes estamos con alguna gente yo no sé si alguno de los que se encuentra aquí con nosotros se puede acercar podría usted señora si no tiene inconveniente estamos en directo simplemente charlar buenas tardes señora es usted de Ermo bueno vivo en Zumaya pero mi marido es de aquí y tengo familia aquí le importa si hubiese el escalón porque si no estamos un poco ha estado usted le importa sí es mucho mejor ha estado usted en la manifestación antes sí en la concentración y en la manifestación supongo que usted como nosotros no esperaba esto pues no la verdad que no en un momento pensé que sí puesto que ya hubo otros dos casos y lo que dijeron lo cumplieron pero luego ya después de la concentración y todo las manifestaciones que hubo y todo pues ya pensé digo va pues igual no y lo que menos me esperaba es después de todo que eso que llegaran al término que han llegado ahí estaba yo que llegaran a eso es lo que menos me esperaba dice la niña o el niño el niño perdón que ahí está el ¿cuántos años tiene? ¿el niño? sí dos y medio bueno tres va a hacer en octubre ¿qué futuro quiere usted para su hijo? pues no sé porque qué cariño el futuro el futuro que se ve el futuro que se ve para para estas criaturas pues yo por lo menos lo veo que no es nada la hueño nada sí cariño sí no sé no sé qué decirle porque es un yo para mí lo veo un futuro negro aquí antes ha habido una muestra de indignación la gente estaba muy alterada ahora parece que se va sentando la calma eso es lo que tenemos que conseguir la calma para demostrar que los demócratas que bueno que somos más y que tenemos la razón con nosotros ahí me repites es que sí perdón le decía tranquila le decía que aquí antes al principio ha habido bastante nerviosismo ha visto gritos ha habido indignación había hasta si se permite decir ha habido hasta deseos de venganza ahora la gente está un poco más calmada le decía eso entonces ahora está la gente más calmada lo que hay que pedir es quizás que eso desde la democracia pedir pues el máximo rigor de la democracia supongo el máximo rigor para quienes llevan a cabo este tipo de actos yo desde luego diría y pediría que que dejen de matar que con eso no se adelanta nada porque este muchacho sí está en coma pero si muere también que van a adelantar lo que le forme estaba intentando comunicar con nuestro realizador porque son innumerables ya las convocatorias que hay para los próximos minutos todos los partidos políticos se han movilizado vamos a hablar en un instante con el presidente de Iscual Cartasuna Carlos Garicochea pero mientras tanto mientras escuchábamos nosotros en directo el testimonio de esta mujer con su hijo en Hermoa Pepe Ribagorda iba tomando nota de todas las cosas que van a suceder en los próximos minutos y realmente la actividad política es en estos momentos insistimos un auténtico vértigo Pepe ya hemos hablado de esas anunciadas comparecencias del ministro del interior y de la Antacaria Ardanza en los próximos minutos también la ejecutiva del PSOE va a ofrecer a las ocho y media de esta tarde una rueda de prensa en Ferraz para valorar el nuevo acto terrorista de ETA por otro lado también el portavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez va a comparecer a primera hora de la noche en Moncloa para hablar de este mismo asunto al igual que el vicepresidente primero del gobierno Francisco Álvarez Cascos aunque esté en el País Vasco ya que se reúne aquí la ejecutiva del Partido Popular a las once en Bilbao y hablará de todos los detalles que se conozcan sobre el estado médico del concejal Miguel Ángel Blanco y también es curioso de sacar Ernesto paralelamente a estas reacciones que se están produciendo desde la clase política también como los ciudadanos se están movilizando no solamente como veíamos en Ermoa en otros muchos puntos de España y destacamos por ejemplo que cientos de personas han comenzado a concentrarse de manera espontánea como está sucediendo en otros muchos lugares en la Puerta del Sol de Madrid entre las personas congregadas se ha acordado la convocatoria de una manifestación en el mismo lugar en la Puerta del Sol de Madrid para las 10 de la noche de hoy en las reacciones de la gente se mezcla la indignación es información que nos llega desde agencia por el cumplimiento de la amenaza que ETA lanzó el pasado jueves y la sensación también se percata de alivio tras conocer que Miguel Ángel está vivo aunque herido de extrema gravedad la contestación de los ciudadanos a la acción de ETA se resume en la expresión de uno de los manifestantes que por su importancia se la destacamos hay que responder a ETA pero no con sus propios métodos porque nosotros ha dicho este ciudadano no somos asesinos así pues será una reacción como todas las que se han producido serena e indignada al mismo tiempo gracias Pepe vamos a intentar entrar en directo en cuanto a ruedas de prensa podamos porque la televisión pública tiene que estar presente esta tarde en todos los sitios donde hay información para los ciudadanos en cualquier caso hemos podido reconstruir con ayuda de las informaciones que nos llegan especialmente con el teletipo de la agencia EFE que es lo que ha sucedido como se ha conocido el atentado contra el concejal del PP fue encontrado herido muy grave como les decíamos con dos disparos en la cabeza y maniatado minutos antes de las 5 de la tarde por dos hombres en una zona despoblada de la Sarte en la provincia de Guipúzcoa según relataban a la agencia EFE testigos presenciales un joven de 22 años acompañado de otro hombre que paseaban con un perro hallaban al concejal herido muy grave en un camino vecinal junto a un riachelo en un lugar utilizado habitualmente por los vecinos de la localidad para lavar coches donde la vivienda más cercana está a unos 500 metros de distancia enseguida terminamos la recomposición de lo que ha sucedido vamos a hablar ya telefónicamente con el presidente de Uscol Cartas una Carlos Garay Coetchea señor Garay Coetchea buenas tardes hola buenas tardes bueno pues tiene los micrófonos tiene las cámaras de televisión española aunque el sonido es telefónico pues para expresar el sentir de Carlos Garay Coetchea de su partido ante un hecho que a todos nos ha conmocionado esta mañana teníamos oportunidad de verle a usted junto con el resto de los líderes políticos en esa multitudinaria de manifestación donde todavía reinaba la esperanza que se rompía hecha mil pedazos cuando al filo de las cinco y cuarto conocíamos que Miguel Ángel Blanco Garrido había sufrido un atentado que se le daban dos disparos a bocajarro en la cabeza y que todavía está debatiéndose entre la vida y la muerte en estado muy grave incómodo pues sí nos aferrábamos entonces a la esperanza a la vana esperanza de que todavía podría existir un gramo de humanidad y de cordura en el entorno del mundo de Eta y de Rivatasuna que evitara este crimen atroz y le digo sinceramente si algo me pesa y me acongoja en este momento la esperanza que todavía a las tres menos cuarto le daba con un abrazo a la madre y a la hermana y a la novia de Miguel Ángel para que no perdieran el año la verdad es que en estos momentos en los que la indignación y la tristeza infinita se apodera de nosotros por la propia situación de nuestro pueblo por el drama humano que vemos tan de cerca en esas familias rotas pues la tentación de responder con gritos de venganza no debe sorprender a nadie pero sin embargo nuestra obligación es hacer un llamamiento a que respondamos con la serenidad de la firmeza de la razón y del ejemplo democrático para vencer en esta batalla que es una batalla fundamentalmente política en la que hay que hacer ver a muchos ciudadanos y ciudadanas que están dando su apoyo pues al desvarío político y a la degradación moral de los dirigentes de un movimiento político que se llama tal y que realmente está llegando a unas cotas insisto de degradación ética y de aberración política inimaginables señor Garicoche que cabe decir a los vascos fundamentalmente y al resto de los españoles que estamos pues compungidos impresionados porque la muerte de un hombre impresiona siempre pero mucho más cuando ha sido condenado por no hacer nada por ser simplemente un ciudadano libre por ser un representante de su pueblo elegido democráticamente por ser asesinado contra reloj con una amenaza de 48 horas con un sufrimiento añadido para él para su familia y para toda la sociedad claro estamos conmocionados porque este este crimen horrible tiene todas esas connotaciones de especial crueldad pero yo estoy recordando desde desde mi solidaridad tan tan profunda y sincera y tan cercana a la familia de Miguel Ángel a tantas personas a tantas familias que que han sufrido igual sin razón porque la dignidad de la persona los derechos humanos hay que respetarlos en cualquier circunstancia cualquiera que sea la condición personal la idea política la profesión la persona la dignidad de la persona es el sentido último de la política y sin eso cualquier objetivo político cualquier idea pierde su sentido señor Garrico Cheo gracias por estar esta tarde difícil tarde para todos los demócratas aquí con nosotros a través del teléfono en Televisión Española buenas tardes gracias a ustedes buenas tardes bien les estábamos contando como ha sido la reconstrucción del hallazgo del cuerpo todavía con vida insistimos se encuentra en coma en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Adán Zazu de Milángel Blanco se le había encontrado en una zona unos cazadores le habían encontrado junto con sus perros en una zona conocida con el nombre de Ocharan o Barrio de las Cocheras por estar ubicados precisamente cerca de las cocheras de una compañía de autobuses y es un lugar muy frecuentado por los cazadores después de que los dos hombres que le descubrieron avisara a la erchancha a la policía autónoma del hallazgo se desplazó al lugar una ambulancia de la Cruz Roja que prestaba los primeros auxilios a Blanco Garrido hasta que fue trasladado por una ambulancia ya la han visto ustedes en distintas ocasiones esta tarde hasta el servicio de urgencias de la Osaquidecha que como saben es el servicio vasco de salud junto al hotel Chartel en esta ambulancia medicalizada se procedió ya en este instante ustedes están viendo esa ambulancia donde el médico estaba trabajando el equipo médico trabajaba intensamente y era sedado en ese instante se le intubaba mientras se le llevaba al hospital y se conectaba allí mismo en la ambulancia al herido a un respirador todo ello insistimos según están viendo el desplazamiento de la ambulancia mientras era conducido al centro sanitario son imágenes que grabábamos al filo de las 5 y media de la tarde a partir de ahí ya los médicos hicieron un primer análisis se le hacía un escáner y debido a la gravedad de las heridas dos impactos de bala a la cabeza no ha podido ser intervenido se encuentra en coma en la unidad de cuidados intensivos vestía en Miguel Ángel Blanco pantalón vaquero y camisa de color salmón tenía dicen los médicos la cara moratada y los ojos hinchados y estaba parcialmente tapado con una manta creo que podemos ir a Madrid en directo a la sede del Partido Popular en la calle Génova buenas tardes aquí en la sede del Partido Popular en Madrid se insiste en que no se van a hacer declaraciones se remiten exclusivamente a las declaraciones y a la rueda de prensa que va a producirse dentro de tan solo unos minutos en el Ministerio del Interior en cualquiera de los casos la Ministra de Educación nos ha dicho hace tan solo unos instantes que nunca jamás la sociedad vasca había reaccionado como lo ha hecho esta mañana en Bilbao en cualquier caso vale recordar que en el interior de esta sede donde hemos pasado ya varios días en poco más de 100 metros cuadrados jóvenes de todas las ideologías del Partido Popular del PSOE de todas las centrales sindicales de comisiones obreras de UGT de asociaciones de vecinos de sindicatos estudiantiles todos se han reunido aquí en esta sede durante más de 27 horas de encierro por la democracia y contra la violencia la emoción era grande cuando todos confirmaban que la vida de Miguel Ángel Blanco dependía ahora de los médicos el portavoz del gobierno lo hemos escuchado esta tarde seguía insistiendo en pedir calma a la población y recordemos también nos han confirmado que el presidente del gobierno José María Aznar sigue ahora paso a paso la evolución médica de Miguel Ángel esto es todo lo que podemos decir desde aquí desde la sede del Partido Popular en Madrid pues lo están viendo las caras lo dicen absolutamente todo tenemos un frente que no lo hemos descubierto que todavía estamos muy pendientes de él les hablamos primero de un coche bomba después de una amenaza de bomba hay confusión y todavía no se ha aclarado este extremo Pepe Ribagorda con las noticias que nos llegan desde abajo desde la redacción y con los teletipos de las agencias que podemos decir para no confundir sobre todo a la gente que vive las inmediaciones de la Sarte efectivamente es una confusión que aún permanece sobre la existencia de ese coche bomba del que hablabas en la zona donde han encontrado al concejal Blanco Garrido es un teletipo de la agencia Vasco Press que dice que la presencia de un coche bomba en la misma zona donde se ha encontrado esta tarde a Blanco Garrido está rodeada por la confusión porque mientras la herchancha niega su existencia la alcaldesa de las Arte afirma que le han confirmado que ahí está el coche bomba están los artificieros y está todo acordonado porque a 200 metros aproximadamente decía la alcaldesa se le había confirmado que era un coche bomba así pues confusión porque hay distintas versiones la de la herchancha y la de la alcaldesa de las Arte sobre la existencia de ese coche bomba pues estamos trabajando en los servicios informativos de televisión española los equipos técnicos y de redacción los administrativos todo el mundo para intentar llevarles la actualidad tal y como se produce desde los distintos puntos abiertos porque en este momento la información está tanto en el País Vasco como en Madrid en los próximos minutos vamos a intentar vamos a darles la rueda de prensa que va a ofrecer el ministro del interior no sabemos si es un comunicado o si es una rueda de prensa pero todo está a punto en la sede del ministerio en Madrid para en los próximos minutos poder atender esta demanda informativa el ministro del interior que le podíamos ver hemos estado tanto Pepe como Matías Prat como yo a muy pocos metros de él hemos escuchado sus declaraciones hemos visto su gesto decía que lo deía era importante pero lo más importante de todo era que se pudiera salvar la vida de Miguel Ángel Blanco en estos momentos el concejal del Pepe de Ermua se debate entre la vida y la muerte no se le puede operar debido a su sistema de gravedad presenta dos disparos de bala en la cabeza tiene orificios de entrada pero no de salida se encuentra en coma su estado es muy grave y evidentemente en estos momentos lucha por su vida la ciencia insistimos para los creyentes Dios nada más pueden hacer algo por este hombre que sufría este atentado con premeditación y alevosía a las 5 menos cuarto de la tarde cuando unos cazadores oían los disparos y finalmente se localizaba al cielo de las 5 y cuarto de la tarde a partir de las 5 y media llegaba ya en la ambulancia al servicio de salud de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco en la ambulancia que hemos visto ya a lo largo de la tarde se le intubaba se le daba los primeros auxilios y se intentaba la reanimación del paciente como decimos todavía en estos instantes se debate entre la vida y la muerte nos gustaría no sé si podemos y se lo pregunto a nuestro realizador acudir en una última hora hasta la residencia Nuestra Señora de Gran Zazu de San Sebastián donde se encuentra nuestra compañera Teresa Martín me gustaría que me dijerais por favor compañeros si podemos acudir a esa cita informativa Teresa Martín no sé si nos escuchas junto a la residencia sanitaria buenas tardes ¿estamos dentro? Hola buenas tardes pues aquí hay mucha confusión y siguen llegando visitas hace unos instantes ha llegado el líder de UGT Cándido Méndez acompañado por Nicolás Redondo seguimos esperando el parte médico que han anunciado hace unos minutos sobre el estado de salud del concejal de Hermoa Miguel Ángel Blanco pero todavía no se ha acercado nadie hasta aquí hasta la puerta del hospital donde estamos los periodistas para contarnos algo más sobre el estado de salud podemos recordar que lo último que se ha dicho es que Miguel Ángel ha pasado al servicio de medicina interna que los médicos han descartado operar y que está en estado de coma su estado sigue siendo muy grave seguimos esperando como hemos dicho ese parte médico en cuanto lo tengamos les informaremos gracias Teresa Martín por aquí han pasado ya por este estudio en la azotea del edificio de Televisión Española en Bilbao distintos representantes políticos justo les contamos la noticia nos pillaba a todos aquí en Bilbao el Hotel Ercilla es una cita obligada probablemente cuando hay siempre un acontecimiento social o político hoy no lo podía ser menos y al acabar la manifestación un buen grupo de periodistas fundamentalmente de Televisión Española estábamos compartiendo opiniones con los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular que coincidían en dos comidas y dos reuniones de trabajo en las que se hablaba fundamentalmente de lo que podía pasar en las próximas horas le estamos hablando de las 3 de la tarde bueno pues cuando estábamos departiendo con ellos al filo de los postres a las 5 y cuarto de la tarde recibíamos esta noticia inmediatamente llegábamos hasta aquí y venían con nosotros por ejemplo el delegado del gobierno en el País Vasco o el consejero de Justicia del gobierno vasco Ramón Jauregui o el secretario general de los socialistas vascos de los socialistas Joaquín Almunia en todos ellos se notaba el impacto de la noticia a todos nos ha impactado y todos ellos tenían el mensaje esa hora cuando hay que ser más fuertes que nunca cuando hay que ser una piña solidaria con respecto al terrorismo y cuando no hay que perder los nervios frente a la sin razón nosotros los demócratas tenemos que poner siempre la razón vamos a buscar en seguida las declaraciones que se van a producir la cita a estas horas está prevista que sea está previsto que sea en el ministerio del interior y si te parece Pepe vamos a repasar el calendario de los próximos minutos porque las citas políticas lo hemos dicho pero vamos a reordenar un poco para las personas que se incorporen y para nosotros hacernos un poco idea de ese calendario de los próximos minutos que ha ido a velocidad de vértigo porque las cosas están cambiando en el minuto a minuto efectivamente aparte de esa comparecencia que en breves minutos efectuará el ministro del interior ya les anunciamos que la ejecutiva del partido popular se va a reunir a las 11 de la noche aquí en Bilbao que también la ejecutiva del partido socialista se reúne en Madrid y ofrecerá una rueda de prensa en torno a las 8 y media una vez que termine finalice esa reunión y que hay anunciadas también comparecencias ante los medios de comunicación del portavoz del gobierno y secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez en Madrid podría ser en Moncloa y aquí una vez que finalice ese comité esa ejecutiva popular también ofrecerá declaraciones el secretario el vicepresidente primero del gobierno Álvarez Cascos La verdad es que de las muchas declaraciones que hemos recogido de los muchos impactos porque realmente la tarde va de impactos realmente impresiona un poco la de Miquel Suezkun que como saben es un herchancha un ex policía autónomo y también es miembro de ETA que hasta hace muy poco ha estado en tercer grado en la prisión de la Ancleres de la Oca condenado por colaborar con la organización terrorista y una vez conocido el atentado instaba a los presos etarras a que se rebelen contra la banda terrorista negándose a la reagrupación global exigida por ETA y desobedeciendo las directrices ordenadas por la cúpula de HB Suezkun pide a los presos de ETA que se nieguen a apoyar ese reagrupamiento globalizado si es a cambio de muertes inocentes y que exijan solo los derechos que les corresponden como presidiarios a su juicio de esta forma romperían el nexo familiar con HB y con ETA y les obligarían a comprender a estos que la muerte no es la solución Suezkun afirmó que esta rebelión no supondría el abandono de sus ideas sino simplemente de las fornas dice que las ideas se pueden defender pacíficamente con la palabra que precisamente acudía hoy a esa manifestación masiva que están viendo ustedes que se celebraba esta misma mañana en Bilbao por la libertad de Miguel Ángel Blanco y que hemos tenido la oportunidad de narrarles en directo para Televisión Española una manifestación en la que estaban representados todos absolutamente todos los vascos de buena voluntad que se contaban por decenas de miles se ha llegado a hablar de hasta 700.000 personas las que esta mañana se daban cita en ese recorrido y fundamentalmente inundaban como están viendo ustedes en esta vista de pájaro desde el helicóptero que inundaba en la gran vía de Bilbao en la gran vía de Diego López de Aro esto es lo que tenemos todavía ustedes están viendo al contemplar la televisión en el margen derecho el lazo azul era la idea común de todas las televisiones nos habíamos puesto de acuerdo todas las televisiones públicas y privadas para llevar ese lazo azul pero ya tenemos sentado lo están viendo al ministro del interior imágenes en directo son las 8 menos 6 minutos de la tarde al ministro del interior y al ministro del interior lazo azul en las televisiones son las televisiones Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, confirmar la extraordinaria gravedad en la que se encuentra Miguel Ángel Blanco. En ese sentido, me remito a lo que, de una manera ya inmediata, va a producirse, como es el parte médico, desde Nuestra Señora de Lanza, Zudén San Sebastián, y únicamente reiterar la extrema gravedad en la que se encuentra, motivado por los dos proyectiles que en estos momentos se encuentran alojados en su cabeza. Quiero comenzar recordando a la familia de Miguel Ángel Blanco, a sus padres, a su hermana, a su novia, quiero trasladarles, en nombre de todos los españoles, que estamos con ellos, que estamos unidos en el dolor, en la tragedia que, sin duda ninguna, en estos momentos están viviendo. También me recuerdo a esa familia del Partido Popular del País Vasco, que no es la primera vez que asiste a una tragedia de estas características, y dicho esto, quiero decir que en el día de hoy se confirma que no hemos asistido a un secuestro. Ha sido la escenificación de un asesinato. Sea cual sea el desenlace de la vida de Miguel Ángel, y Dios quiera que pueda salvarse, ETA ha ejecutado su amenaza. Han practicado la más cruel, la más brutal, la más bárbara de las venganzas. Ese es su camino, el que han escogido, pero quiero decir que ese no es el nuestro. Y yo sé que en estos momentos no es difícil decirlo así a la sociedad vasca y a la sociedad española, y a la sociedad de Ermo, porque hay una mezcla de irritación, de odio, de rabia, que se entremezcla con dolor, angustia, incluso en ocasiones desfondamiento por todo el esfuerzo que se ha hecho en estos días. Y sé que las palabras en ocasiones sultan vuetas, pero yo quiero decir que el gobierno reitera su compromiso firme y estricto con el cumplimiento de la ley. Y que nadie lo ponga en duda, ni los tolerantes, ni los intolerantes. La ley se aplicará implacablemente sobre todos aquellas personas que no saben defender, que no saben respetar la vida de los demás. La ley se aplicará también implacablemente en quienes han causado este terrible daño a Miguel Ángel. Y yo sé que es un momento de dolor, de profundo dolor, pero no es momento ni de la venganza, ni del abatimiento, ni de la debilidad. No es momento ni de dudas, ni de vacilaciones. Tenemos que saber todos que todavía tenemos eso que muchas veces denominamos un trecho de democracia, un trecho democrático, que tenemos que saber recorrer todos juntos, sin matices y sin fisuras, por un lado en el cumplimiento de la ley, y por otro en el repudio, en el rechazo, al entorno que rodea al grupo terrorista de ETA. Cumplimiento de la ley y repudio y rechazo hacia todos aquellos que apoyan de un modo u otro a esta organización terrorista. Pero todo eso lo tenemos que hacer desde la firmeza, desde la democracia y desde la ley. Porque nadie tampoco debe caer en un espejismo. Lo que ha hecho ETA, lo que ha hecho cruelmente ETA, en la tarde de hoy, no es un síntoma de fortaleza. Hay que interpretarlo en clave de crueldad, de mezquindad y de degeneración de lo que inicialmente fue un proyecto. Y hoy tenemos que decir, y decírselo a ellos, que estamos orgullosos de no ser como ellos. Y que nadie piense, que nadie sienta, que el esfuerzo que en estos dos días se ha hecho, que han hecho millones de españoles, que han hecho miles de vascos, ha sido un esfuerzo inútil. Ninguno de los vascos que se han manifestado esta mañana en Bilbao, ninguno de los españoles que se han ido manifestando en muchos rincones de nuestra geografía, han perdido el tiempo. Ese esfuerzo que se ha hecho no es ningún espejismo. Y tenemos que seguir, desde la tenacidad y desde la perseverancia, en ese esfuerzo, que va a servir para crear un ambiente político y social que asfixie definitivamente la cultura de la violencia en el País Vasco. Creo que tenemos que decirlo, tenemos que saber que en pocas ocasiones como esta, todos hemos sabido cumplir con nuestra obligación. Los medios de comunicación, los ayuntamientos, los políticos, los ciudadanos de a pie, todos hemos cumplido con nuestra obligación de personas. De personas que queremos vivir en libertad, que queremos vivir en democracia y que no queremos vivir arrodillados ante la violencia, ante la coacción y ante el chantaje. Fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, el Chancha, han desarrollado también una tarea ejemplar cumpliendo con su obligación. Nuestro agradecimiento, nuestra confianza hacia la labor, dificilísima labor que tenían por delante. Y también quiero resaltar que la sociedad vasca ha sentido como nunca el calor, el cariño, la solidaridad desde todos los rincones de España, como probablemente no se había producido en ninguna otra circunstancia. No se ha perdido el tiempo, ni ayer, ni hoy. Y por último, yo quisiera decir, aunque es complicado que se comprenda que no afrontamos el futuro, no lo afrontemos con miedo. Aunque hoy nos sintamos profundamente heridos, inicialmente indignados y luego quizás abatidos, no podemos caer en esas sensaciones. No pasemos del odio al miedo. Yo sé que esta apuesta es difícil, pero quiero decir que debemos de tener confianza en lo que hemos visto esta mañana en Bilbao, en lo que hemos visto en todos y cada uno de los rincones de España y que tenemos que tener confianza en la ley, en los jóvenes vascos y los jóvenes españoles por encima de cualquier otra circunstancia. y estoy a su disposición para cualquier pregunta que quisieran formular. Buenas tardes. Señor ministro, quisiera saber si usted cree que debería empezarse el aislamiento del entorno de los violentos con algún gesto o alguna actitud diferente a la que los políticos democráticos han mantenido hasta la actualidad con respecto a Derri Batasuna que ha guardado un silencio cómplice ante este suceso. Gracias. Mire, yo he hablado de repudio y de rechazo social, que es todavía una fórmula más clara y más inequívoca de lo que es un esfuerzo de aislamiento político y social. Las personas que son Derri Batasuna y que son cómplices de este asesinato tienen que sentir el desprecio de las personas y de los ayuntamientos en los que viven, pero desde la ley, desde la democracia, sabiendo que en el fondo lo que se contrapone es la fuerza brutal de ellos frente a la fortaleza moral de una sociedad y de unos ciudadanos. Pero yo creo que en ese sentido sigue habiendo un esfuerzo político que desarrollar. Hay lazos que hay que romper, hay confluencias que hay que quebrar, pero desde la ley, desde la democracia. Yo no tengo ninguna duda que ellos hoy tienen que sentir ese rechazo, pero insisto, desde nuestra fortaleza moral y desde nuestra actitud y eso especialmente tiene que producirse en la sociedad vasca. En directo para la cadena COPE quería preguntar si en este momento dentro de la lógica discreción de la investigación se podría aportar algún dato sobre la averiguación de los asesinos y sobre todo saber si ya se podría hablar que el operativo de Tarra que lleva a cabo esta operación se podría focalizar más hacia la zona de Guipuzca por el lugar donde ha aparecido. Me parece que es absolutamente prematuro en estos momentos poder trasladar alguna línea de investigaciones muy pronto y evidentemente están trabajando en ello las fuerzas y cuerpos de seguridad y nosotros en estos momentos estamos sin duda ninguna confiando en su labor y eso sí tratando de arropar esencialmente a la familia y yo creo que todavía es pronto para poder trasladar pista alguna. La policía exige tiempo discreción en su trabajo y estamos hablando de un acto que se ha producido hace muy pocas horas. Señor ministro quería saber igual es demasiado pronto todavía para hacer esta pregunta pero quería saber si sabe usted durante los dos días en los que ha discurrido el ultimátum de ETA esa amenaza cómo han estado reaccionando los presos de ETA igual es demasiado pronto para saber cómo han reaccionado ahora pero igual durante esos dos últimos días se sabe algo de su actitud. Yo quiero decir que en estos momentos nosotros hemos estado muy pendientes de la escenificación de este asesinato y es evidente que en estos momentos las informaciones no han sido lo suficientemente sistemáticas para poder todavía producir una serie de consecuencias. Yo creo que habrá tiempo para hacer una evaluación en su momento de lo que significan la situación de esos presos. Quiero decir que el debate que se ha producido para ETA de acercamiento o reagrupamiento se confirma una vez más que resulta absolutamente indiferente. Es un absurdo pensar que a ellos les importan los presos. Ellos lo que quieren es poder justificando su asesinato su maltrato permanente a una sociedad pero no nos equivoquemos a ETA le da igual lo que suceda con sus presos es una pura estrategia no hay humanidad no es posible que un grupo que actúa sobre una persona como Miguel Ángel de esta forma pueda tener un sentimiento humanitario hacia nadie ni siquiera hacia los presos de su organización todo está al servicio de una estrategia criminal y cruel. Ministro por favor aquí empezamos bueno empiezo yo ministro aunque para semanas días para poder analizar políticamente si hay uno antes o después de lo que ha pasado esta tarde si me gustaría saber si usted comparte las palabras de Iñaki Anasagasti que ha dicho textualmente creo recordar ETA se ha suicidado Yo he hablado esencialmente de que ETA confirma lo que algunas veces hemos apuntado que su crueldad le está llevando a un proceso de inmensa degeneración y eso lleva sin duda ninguna un análisis que puede ser similar a lo que en el fondo ha planteado el portavoz del partido nacionalista vasco a mi no me gusta hablar nunca de debilidad de una organización cuando tiene capacidad todavía de asesinar pero degeneración y crueldad sin duda ninguna pero eso no lo digo hoy lo he venido diciendo hace mucho tiempo con estos mismos términos y hoy no los voy a cambiar sufren un proceso de decadencia de degeneración que cada día les va a enfrentar más al conjunto de la sociedad vasca si en ese sentido habrá un antes y un después de lo que ha sucedido a raíz del secuestro de Miguel Ángel yo creo que lo que ha pasado estos días lo he dicho antes no es ninguna pérdida de tiempo yo creo que hemos sabido todos cumplir con nuestra obligación que estamos siendo capaces de crear un ambiente social y político porque estamos muy unidos especialmente los ciudadanos las gentes los vascos y el conjunto de los españoles que ese es el camino para asfixiar esa cultura de la violencia en el país vasco y esto sin duda ninguna pese a que en estos momentos haya gente de ETA que esté pensando que nos ha hecho pasar un mal trago que ha cambiado un ambiente de ilusión por un ambiente de tristeza que duda cabe que están caminando inexorablemente hacia no sé qué lugar pero hacia una práctica mafiosa cada día más clara y más inequívoca y la mafia no lleva a ningún lado lleva su destrucción hoy hemos asistido a un acto de estricta actuación de un grupo mafioso sin más sin más adjetivos ha sido una mafia ha sido la venganza clásica y tradicional de los grupos mafiosos y eso yo creo que lo entienden y lo saben una gran mayoría de vascos Ministro buenas tardes quería saber inmediatamente después del secuestro se convocó con urgencia el pacto de Ajurianía quería saber si después de este hecho va a convocar usted el pacto de Madrid y teniendo en cuenta también que este secuestro ha estado dramáticamente vinculado a un tema como es el de los presos y el reagrupamiento si su ministerio se va a replantear la política de acercamientos individualizados gracias yo creo que en lo que se refiere a las reuniones de los pactos será el propio el Endacari el que establecerá un calendario en ese sentido yo estoy convencido que habrá una respuesta de todos los partidos democráticos en el País Vasco y en Madrid y evidentemente del País Vasco lo tendrá que protagonizar el Endacari y Ardanza y hará una declaración yo creo que en el mismo día de hoy en tal sentido respecto del Pacto de Madrid yo estoy en contacto con los diferentes partidos y probablemente habrá simultáneamente una reunión de estas características pero todavía lo tengo que confirmar con los demás partidos democráticos y en lo que se refiere me decía usted en estos momentos me parece que no es el momento más oportuno para hablar de lo que usted a lo que se ha referido es decir nosotros en ese sentido reiteramos las coordenadas básicas esenciales del Ministerio Interior que apuesta sobre el cumplimiento de la ley y sobre la firmeza como pilares básicos de la su acción en la lucha contra el terrorismo señor ministro quería saber también si me permite si usted ha hablado con los padres de Miguel Ángel antes y después de lo que ha ocurrido y que es lo que le han dicho si puede decirnoslo por favor gracias quiero poner de manifiesto que en el día de hoy he tenido ocasión de hablar en primer lugar con el presidente del gobierno en numerosas ocasiones el presidente del gobierno ha estado en contacto permanentemente con su majestad el rey yo tuve ocasión también de hablar con su majestad el rey ayer mismo quiero poner de manifiesto que la familia real ha estado permanentemente en contacto con este suceso con esta tragedia y quiero en lo que se refiere ya a contactos con otros partidos también reiterar una permanente relación con todas estas formaciones políticas antes y después de lo que ha sucedido esta tarde respecto de la familia de Miguel Ángel tuve ocasión ayer de hablar en varias ocasiones con la portavoz con el padre hablé con la madre y hemos estado en permanente contacto con la familia no he tenido ocasión de hablar después del atentado esta tarde con ellos y lo haré probablemente esta misma noche porque yo me voy en estos momentos hacia San Sebastián para estar viviendo estos momentos allí tanto con la familia como con el Partido Popular del País Vasco muy bien pues si perdón si es posible una última pregunta quisiera preguntarle si existe alguna medida o el Ministerio del Interior ha tomado alguna medida ante la posibilidad de alguna respuesta incontrolada teniendo en cuenta la indignación que está sintiendo la mayoría de los vascos y los españoles en estos momentos yo creo que esa pregunta se contesta con las palabras a las que antes yo me he referido yo sé que hay una indignación que hay una rabia en el País Vasco en el conjunto de España pero tenemos que saber que nosotros no somos como ellos y tenemos que estar orgullosos de no ser como ellos y tenemos que saber que tenemos que responder con la ley con la democracia y con la libertad ellos quieren destruir la libertad y nosotros queremos cada día que haya más libertad y es evidente que hay actuaciones violentas que no están con las gentes que quieren vivir en libertad y en ese terreno yo no tengo ninguna duda que la sociedad vasca las de Ciudad de Hermoa y la sociedad española va a volver a actuar impecablemente como lo ha hecho esta mañana como lo hizo ayer descartando lo que significan fenómenos violentos que únicamente sería para aparecernos a ellos y nuestro orgullo y nuestra satisfacción insisto es que nosotros no somos como ellos pues muchas gracias a todos pues hemos podido escuchar al ministro del interior en directo nos quedamos con la última frase porque sin duda refleja el sentir de todos nosotros no somos como ellos en un instante escucharemos al endacari al endacari que también va a salir a los medios de comunicación para dar su opinión para hacer un comunicado y para contestar a las preguntas pero yo creo que en este punto de la noche a las 8 y 15 minutos es bueno que recordemos por la historia de una tarde intensa y dramática cuando faltaban 10 minutos para las 5 de la tarde un ciudadano llamaba a la tía de Guipúzcoa para avisar de que había oído un disparo en esta zona el puente viejo de cocheras de la Sarte solo unos minutos después unos cazadores encontraron a Miguel Ángel maniatado y con un tiro en la nuca vestía camisa salmón y pantalón vaquero la misma ropa que cuando desapareció en la tarde del jueves unos minutos después Televisión Española interrumpía su programación para dar la noticia nada estaba aún confirmado solo que había aparecido un hombre maniatado y herido en el vértigo informativo llega la confirmación se trata de Miguel Ángel y está herido se le traslada a la residencia de Nuestra Señora de Aranzazú en San Sebastián unos minutos después se difunde por un error en la información recibida por el juez instructor que Miguel Ángel estaba muerto Hermuaz se convierte en un clamor lágrimas y gritos de asesinos dirigidos a ETA y su entorno de violencia han atronado en toda la geografía automáticamente los vecinos de Miguel Ángel inician una manifestación por el pueblo de Hermuaz del que es concejal manifestación que ha quedado interrumpida unos minutos después cuando ha llegado la noticia de que Miguel Ángel Blanco aunque muy grave sigue vivo una noticia que ha permitido recuperar la esperanza a los millones de personas que desde el jueves se han sumado al grito de exigencia de su libertad pues indudablemente nuestra preocupación en estos instantes está en el punto final de ese resumen que nos hacía Begoña Pérez en el hospital Nuestra Señora de Aranzazu ahí nos dirigimos ya en directo Teresa Martín buenas tardes hola buenas tardes pues aquí seguimos en la puerta de la residencia nuestra señora de Aranzazu hace unos instantes Manolo González el jefe de prensa de esta residencia nos ha dicho que en 10 minutos se iba a dar una rueda de prensa donde iba a ir por supuesto el parte médico sobre el estado de salud de Miguel Ángel Blanco las visitas que han venido hasta aquí han venido líderes políticos sindicales y desde luego la familia que está dentro ya han salido muchos de ellos para incorporarse a la concentración en el Buen Pastor que a las 8 daba comienzo cuando llegue la rueda de prensa les informaremos también hasta luego gracias Teresa intentaremos ir en directo a esa rueda de prensa pero creo que en Ajurianea ya el Endacari Ardanza está dispuesto a aparecer ante los medios de comunicación buscamos esa imagen en Ajurianea estamos pendientes como decimos de la imagen del Endacari Ardanza nos avisaban por nuestra línea interna que en unos instantes José Antonio Ardanza iba a aparecer ante los medios de comunicación lo acaba de hacer el ministro nos hemos quedado con esa frase habría muchas ha dicho el ministro del interior entre otras cosas que la manifestación de esta mañana ha sido un ejemplo para todos y sobre todo se le ha dicho a la sociedad vasca que no están solos que todos estamos con ellos también lo decía ante la guiria que de Abelondo que una frase que han repetido hasta la saciedad todos los medios de comunicación Milánge no está solo ETA sí que está sola y sobre todo la última frase con la que ha cerrado la rueda de prensa del ministro del interior nosotros no somos como ellos estamos pendientes del Endacar y Ardanza estaba prevista esa rueda de prensa del Endacar en cuanto terminara la del ministro del interior para que no hubiera dos ruedas de prensa abiertas en estos momentos porque todos tienen que tener su sitio en los medios de comunicación todos estamos viviendo esta tarde vertiginosamente en la que se suceden las noticias las malas noticias desde que a las 5 menos cuarto ETA cumplía su amenaza de muerte y disparaba a bocajarro dos disparos en la cabeza al concejal Miguel Ángel Blanco Garrido no sé compañeros me podéis por favor indicar hacia dónde tenemos que ir cuál es el siguiente punto informativo pues vamos a dar paso a Marisa Rodríguez Marisa buenas tardes hola buenas tardes pues efectivamente aquí nos encontramos de un momento a otro va a comparecer el Endacari José Antonio Ardanza sabemos que el Endacari conoció la noticia cuando se encontraba en Bilbao y que se la comunicó el consejero el consejero de interior del gobierno vasco Juan María Tucha en cuanto tuvo conocimiento de la aparición del joven Miguel Ángel Blanco se dirigió hasta este edificio donde llegó hacia las 5 de la tarde en principio se convocó la rueda de prensa para las 8 de la tarde pero de momento parece que se retrasa no sé si hay un pequeño movimiento a mi alrededor y parece que de un momento a otro puede aparecer el Endacari no es así bien pues le seguimos contando que en cuanto tuvo conocimiento toda la noticia se dirigió hasta este edificio donde de momento no ha comparecido ante los medios de comunicación tras la manifestación le recordamos el Endacari José Antonio Ardanza manifestó su satisfacción por todas las muestras de solidaridad recibidas y por toda la unidad de la clase política y de toda la sociedad española y vasca en particular esperamos ahora su reacción conocida ya la aparición de Emil Ángel Blanco aunque todavía no sabemos cómo cuál será finalmente su estado de salud y también nos interesa saber si va a convocar o no la mesa de Ajuriania de momento si os parece devolvemos la conexión porque parece que de momento la rueda de prensa no se va a producir en los próximos minutos Gracias Marisa estamos pendientes también de la rueda de prensa que convoca el equipo médico que está atendiendo a Miguel Ángel Blanco y en un instante vamos a ir con Pepe Ribagorda a conocer los últimos detalles las noticias que nos llegan tanto de nuestra redacción aquí en el País Vasco como en Madrid como a través de la agencia pero hacemos antes una comunicación una conexión con Burgos allí se encuentra Manolo Ramón Manolo buenas tardes Hola buenas tardes Ernesto decías hace un momento que la frase más repetida de estos días de ayer y de hoy es Miguel Ángel no está solo bueno por lo que está pasando esta tarde aquí en la plaza del ayuntamiento de Burgos da buena prueba de ello desde las seis y media de la tarde sin que nadie haya convocado nada aquí la gente está acercándose y lo más impresionante es que desde esa hora y son las ocho y veinte en este momento la gente no ha parado de aplaudir rítmicamente para mostrar su solidaridad con Miguel Ángel Blanco queremos decir también que a las nueve de la noche está prevista una concentración ya esta vez convocada formalmente porque el alcalde tiene previsto también leer un comunicado desde el balcón del ayuntamiento en el que como ya hemos repetido varias veces a lo largo del día vuelve a colgar otra vez lamentablemente el lazo azul que estuvo colgado aquí durante el cautiverio de Ortega Lara parece que es a las diez de la noche cuando se van a celebrar las convocatorias de concentraciones en el resto de las capitales de provincia de Castilla y León pero en Burgos será a las nueve de la noche una ciudad hasta Burgos en la que por cierto se ha suspendido una actuación que había en uno de los teatros de la capital en el teatro principal en señal de respeto y de solidaridad con la familia de Miguel Ángel Blanco pero insistimos desde las seis y media de la tarde esta plaza del ayuntamiento de Burgos está siendo un clamor silencioso un clamor sereno de palmas de solidaridad con la familia de Miguel Ángel Blanco desde la plaza mayor de Burgos la suspensión más espectacular en cualquier caso de esta tarde de los actos previstos ha sido la corrida de toros de la feria de San Fermín los mozos de las peñas han decidido que la mejor manera de solidarizarse con este joven con Miguel Ángel Blanco después de los dos disparos que le daban en la cabeza esta tarde era suspender la corrida de toros hay muchos testimonios que nos van llegando sin duda todos importantes vamos a escuchar al presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo lo importante ahora es subrayar que esta mañana en Bilbao yo pienso que ha estado todo el pueblo vasco y todo el pueblo español representado por quienes hemos estado allí y ETA ha querido disparar contra ese pueblo ha querido disparar contra esa esperanza y no lo van a lograr no lo van a lograr porque un grupo de pistoleros jamás jamás ha triunfado ni va a triunfar sobre un pueblo libre hoy estamos unidos en el dolor y también en la esperanza con la familia de Miguel Ángel Blanco pero incluso con esa barbaridad ETA ha dado un paso más hacia su final y tienen que saber los españoles que las instituciones no van a doblegarse por hechos como ese antes al contrario quienes estamos con la ley con la justicia con la libertad y con la vida vamos a ganar esa batalla bien insistimos los testimonios que estamos recogiendo vienen desde todos los ámbitos políticos sociales sindicales hace unos instantes también podíamos recuperar este testimonio que les ofrecemos de un hombre que conocen bien el ex secretario general de UGT Nicolás Redondo estamos aquí en la puerta del hospital Nuestra Señora de Aranzazu donde está ingresado Miguel Ángel Blanco hasta aquí ha venido Nicolás Redondo para visitar al herido Nicolás ¿cómo lo has visto? Bueno no hemos visto al herido la impresión que tengo por la gente sobre todo del Partido Popular es una impresión un poco subjetiva que saco yo tampoco no pero es bastante pesimista lamentablemente y yo creo que he visto bastante compungido a la gente del Partido Popular he estado un poco saludando al presidente del Partido Popular de Euskadi y al tío pues un poco también lo que predomina es una sensación de otro pesimismo vamos a ver si en ese sentido hay alguna especie como de milagro y lo que puede ser previsible pues al tío se supera y este sale de una buena situación o de una situación determinada pero vamos todo está un poco por ver no he visto la situación realmente buena ni mucho menos y lo que me parece a mí bueno que esto tiene incidencia pues negativa sobre el conjunto primero de la familia ¿no? ¿Has visto a la familia? He visto a la familia también bueno simplemente de pasada hemos saludado no hemos hablado con ellos lo que sí hemos hablado más es con la gente del Partido Popular y creo que el pueblo vasco no se merece eso es un pueblo generoso es un pueblo además que es muy altruista y no se merece no sé pues un agente de este tipo que está creando un grave problema en la sociedad vasca y que no se merece en este sentido pues al último ningún miramiento y que lamentablemente lo que algunos sospechábamos que iba a ocurrir ha ocurrido y creo que no es bueno ni para el pueblo vasco ni para el propio Ribatasuna y creo yo ni para el propio ETA o sea creo que en este sentido me parece a mí que es añadir un clavo más en frente a la mala situación de los presos de ETA en las cárceles pues muchas gracias sabemos que tiene prisa pues nada desde aquí despedimos la conexión esta entrevista a Nicolás Redondo buenas tardes bien vamos a completar algunas noticias vamos a matizar otras les decíamos que hoy se ha suspendido la corrida de San Fermín pero no han acabado ni las cosas porque es posible que mañana no haya encierro Pepe Ribagorda vamos a esas noticias sociales y también completemos con las políticas ¿no? el pleno del ayuntamiento de Pamplona se va a reunir de nuevo mañana a las 9 de la mañana para decidir si reanuda o no los actos oficiales de las fiestas de San Fermín que esta tarde como ya les contaba Ernesto han quedado suspendidos en solidaridad con los familiares de Miguel Ángel Blanco por el momento no se celebrará tampoco el tradicional encierro de mañana algo un hecho que no se producía en la ciudad de Navarra desde la muerte de Germán Rodríguez por un tiro en el año 1978 es también momento de matizar o corregir algunas de las informaciones que les hemos ido ofreciendo una corrección en el caso de esa reunión que les anunciábamos de la ejecutiva del Partido Popular se trata de la ejecutiva del Partido Popular del País Vasco la que se reúne a las 11 de la noche aquí en Bilbao y nuevos datos ya casi definitivos sobre ese artefacto del que se hablaba de esa confusión de esa discrepancia entre la herchancha y la alcaldesa de la Sarte tanto la subdelegación del gobierno en Guipúzcoa como la herchancha han descartado la existencia de un artefacto explosivo en la zona de la Sarte así pues parece ser ya confirmación oficial de que no existe tal artefacto explosivo lo que sí parece confirmarse es que la herchancha ha localizado también en la Sarte en una plaza el vehículo en el que se sospecha que han huido los miembros de ETA que herían al concejal del Partido Popular ese vehículo del que hablaba Ernesto a lo largo de la tarde ese atoledo de color azul que estaba siendo buscado intensamente por la policía ya que algunos testigos han indicado que un coche de estas características lo indicaron en el momento después de producirse el atentado había salido huyendo del lugar donde se ha encontrado donde se encontró el cuerpo del concejal del Partido Popular así pues localizado ese coche y se disipan ya totalmente los rumores sobre la existencia de ese artefacto explosivo en la sala la verdad es que las noticias que estamos contando esta tarde no son buenas por desgracia no nos estamos poniendo los puntos en las sillas de lo que hay son muchas son muchas las noticias que llegan y hay veces que la propia precipitación con las que salen pues inducen a ciertos errores que conviene siempre corregirlos o matizarlos la gran noticia en la que no hay error por desgracia es que ETA ha disparado esta tarde dos tiros a la cabeza a Miguel Ángel Blanco que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte su estado es de extrema gravedad no ha sido intervinido y que lógicamente tiene dos orificios de entrada y ninguno de salida pero creo que ya tenemos a punto la rueda de prensa del Endacari Marisa Rodríguez a Jurianea efectivamente aquí nos encontramos en estos momentos ya venga el Endacari a Ardanza se dispone a ofrecer la rueda de prensa vamos a escucharle señoras y señores señoras y señores de los medios de comunicación muy buenas tardes a todos la razón por la que me parecía oportuno retrasar un tanto esta comparecencia entre los medios de comunicación era porque quería dejar cerrado ya definitivamente un compromiso y ese compromiso y inicio la rueda de prensa por el último punto que en principio tenía previsto es por decirles que definitivamente convocamos ya la mesa de Jurianea nuevamente para mañana a las 11 de la mañana después de haber mantenido contactos con todos los partidos políticos y con una evidentemente una deferencia singular hacia el Partido Popular porque creía que debía ser el Partido Popular quien al final nos ratificara la bondad de esta iniciativa o otra u otra que le pareciera más oportuna ya en este momento he podido hablar ya con el responsable del Partido Popular y por tanto cuento ya con su con su venipelácito y con su apoyo por tanto los partidos de la mesa jurianea hemos decidido que esta situación vamos a seguir controlándola y liderándola desde la unanimidad de todas las fuerzas democráticas y por tanto después de las distintas conversaciones que hemos ido manteniendo a partir de las 5 y media 6 de la tarde en que se ha producido la triste noticia mañana a las 11 de la mañana la mesa jurianea se reunirá dicho esto quiero iniciar ya en esta segunda parte de la rueda de prensa confesándoles sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza mi consternación ante el hecho de lo que hemos tenido noticia hace aproximadamente hora y media dos horas yo no sé si he podido ser un tanto ingenuo pero tengo que reconocer que en un primer momento cuando se produjo cuando se produjo la noticia y el anuncio de las intenciones de ETA antes de ayer a la tarde temí inmediatamente que esa amenaza iba a ser cumplida que esa sentencia iba a ser ejecutada sin embargo ante la reacción espontánea ante la movilización espontánea de toda la sociedad vasca a lo largo del día de ayer al mediodía de ayer en la tarde de ayer en Hermoa en la noche de ayer y sobre todo ante ese vuelco espectacular espontáneo sin tiempo de que se haya organizado ningún tipo de manifestación por parte de las fuerzas políticas sino la gente directamente impelida por su propia voluntad ante esa manifestación que ha desbordado las calles de Bilbao y que nos ha desbordado a los propios partidos políticos en la organización que teníamos prevista de esa manifestación y teniendo en cuenta además el llamamiento que estaba haciendo la familia el llamamiento que estaba haciéndoles permanentemente su hermana Marimar a ETA y a su mundo yo hoy al mediodía si ustedes me hubieran preguntado a las tres de la tarde a las tres y media de la tarde probablemente les diría que yo confiaba en que quedara alguna fibra mínima de sensibilidad en ese mundo de la aberración que es ETA y que desde esa fibra mínima de sensibilidad recapacitaran y reaccionaran ante esa actitud generalizada de esta sociedad vasca no ha sido así no ha sido así ETA en definitiva se ha reído del dolor de una familia angustiada de una familia inocente de una familia indefensa y de una persona Miguel Ángel que no tenía ninguna responsabilidad ETA ETA se ha reído también de todos nosotros se ha reído de todo este pueblo ETA que dice defender los intereses de este pueblo ETA que dice defender la libertad de este pueblo es mentira ETA se ha reído de todos nosotros se ha burlado de todos nosotros a ETA le importa muy poco muy poco lo que este pueblo quiere lo que este pueblo desea creo que esto debería de tener muy claro en adelante esta sociedad vasca quienes son los que realmente defienden los intereses de este pueblo y quienes son los que se burlan y los que ignoran los intereses de este pueblo Yo quiero en primer lugar manifestar indudablemente en este momento de dolor mi solidaridad con la familia Yo he tenido oportunidad de conocer a la familia tuve oportunidad de conocerles ayer al padre a la madre a la hermana a la novia a los amigos de Miguel Ángel Hoy he tenido también ocasión todavía hace no muchas horas de estar una vez más con su madre con su hermana con su novio Evidentemente estaban preocupadas y me preguntaban en Dakari ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo les he dicho de verdad que creía que ante la situación planteada hoy en Bilbao porque en mi última conversación con ellos era aproximadamente a las tres y media de la tarde cuando ya había terminado la manifestación que yo tenía esperanza tengo que reconocer que me he equivocado y por tanto tengo que pedir perdón a esa familia porque a lo mejor les he transmitido una esperanza que no debía haberles transmitido una familia humilde una familia corriente una de tantas y tantas familias vascas 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 de nacimiento o vascas porque hacía muchos años vinieron aquí a trabajar y a compartir con nosotros nuestras felicidades y nuestras desgracias nuestras ilusiones y nuestras luchas una familia vasca porque se había integrado entre nosotros pero también quiero decir muy claro otra cosa ETA en definitiva es quien ha cumplido su amenaza pero ETA no es única y exclusiva responsable de este hecho ETA tiene cómplices en este hecho y son cómplices en este hecho quienes desde su vergonzante silencio de estos días han estado en definitiva dando cobertura a esta posición de ETA y me estoy refiriendo al mundo de HB al mundo de Ribatasuna a ese mundo que tanto conocemos quienes vivimos aquí quienes somos de aquí a ese mundo me estoy refiriendo señores de HB sois cómplices de este hecho y al final la sangre de esta víctima pesa también y debe pesar también sobre vuestra conciencia me parece muy bien que Ribatasuna que HB defienda la legitimidad de los derechos que le corresponde defender me parece muy bien pero el metro de medir señores de Ribatasuna el metro de medir es el mismo metro para todos dos y dos son cuatro para todos para ustedes y para los demás y lo que no cabe es que el metro para ustedes el de sus derechos sea un metro infinito y el metro que ustedes aplican para los demás sea un metro reducidísimo eso no es justo señores de Ribatasuna eso no es justo y es tiempo ya es hora ya de que en este país ustedes sean denunciados ustedes sean denunciados por este comportamiento injusto que ustedes están teniendo para con los demás ustedes permanentemente quieren presentarse ante esta sociedad como si fueran víctimas cuando ustedes en realidad son los verdugos de esta sociedad ustedes no tienen legitimidad para ser víctimas de nada ustedes son los verdugos de este país basta ya no solo basta ya señores de ETA sino basta ya señores de Ribatasuna y esto lo digo desde el dolor no ya de un lenda cari solo sino de una persona que conoce a mucha gente de Ribatasuna y que incluso a mucha gente de Ribatasuna las tiene bastante próximas bien de todas formas y con esta posición clara de denuncia de condena y también de profunda tristeza tengo que decir a este país a todos esos hombres y mujeres que hoy han estado compartiendo y pisando las calles de Bilbao que no debemos de perder la esperanza porque hoy cientos y cientos de miles de vascos han manifestado de forma generosa que tienen muy claras las ideas de que es una convivencia civilizada de una sociedad democrática en un estado de derecho por tanto yo quiero decirles a todos esos ciudadanos y a todas esas ciudadanas que hoy han estado pisando las calles de Bilbao soportando el calor que hoy teníamos en Bilbao que no ha sido un tiempo baldío nosotros hemos salido dignificados de nuestra posición y los únicos que aquí se han degradado han sido en definitiva ETA y HB la vergüenza de lo que ha ocurrido caerá solo sobre ellos y dicho esto yo sé que en este momento pueden estar produciéndose reacciones que estén clamando venganza no venganza no en una democracia en un estado de derecho venganza no para eso están las leyes para eso están los tribunales y no podemos caer en ese error no debemos caer en esa tentación venganza no serenidad tranquilidad firmeza por supuesto pero venganza no precisamente por esa razón los partidos seguimos unidos seguimos en un contacto permanente y por esa razón también los partidos mañana nos volveremos a reunir a las 11 de la mañana por tanto los llamamientos que se le hagan a esta sociedad los haremos desde la mesa de la jurianea y yo pido a esta sociedad que no responda a ningún otro llamamiento que no provenga de las autoridades y de las instituciones legítimas que representan a este país y en este caso concreto de la mesa de la jurianea sabéis que Miguel Ángel sigue en un estado está en un estado muy grave está en un estado de coma la familia conoce ya su situación no es un proyectil son dos proyectiles los que le han dado no sabemos cuál será su desenlace ni cuándo se producirá pero al margen de ese hecho lo que sí sabemos es cuál era la intención de ETA y qué es lo que ha hecho ETA al margen del resultado definitivo de la vida de Miguel Ángel que en este momento sólo está para quienes creemos y tenemos fe en manos de Dios de momento yo no tengo nada más que decirles y muchas gracias vamos a seguir la rueda de prensa del Endakari evidentemente cuando hable en castellano puesto que en euskera también la ETB está ofreciendo la rueda de prensa y lo pueden seguir los ciudadanos vascos que dominen ese idioma pero no en el resto del estado nos gustaría por tanto poder si te parece Marisa Rodríguez cuando las contestaciones del Endakari sean en castellano en cualquier caso por hacer una recuperación de las palabras del Endakari ha sido terriblemente duro y muy claro ETA ha dicho se ha rido de nosotros de todos decía el Endakari no le importa para nada su pueblo y eso tiene que tenerlo en cuenta la sociedad vasca les ha dicho a los de HB textualmente sois cómplices de lo que ha pasado sois cómplices de este atentado y la víctima pesará sobre vuestras conciencias ha dicho que le parece muy bien que todo el mundo defienda la legitimidad sus ideas legítimamente pero ha dicho son los verdugos de este país los señores de ETA y de Arriba Tassuna son las 8 de la tarde y 42 minutos las 9 menos 17 vamos a recomponer para ustedes para los que se incorporan a la primera de televisión española que desde las 5 y media de la tarde les está ofreciendo lo que es la terrible noticia del día vamos a ofrecerles la cronología la crónica de lo que ha sucedido cuando faltaban 10 minutos para las 5 de la tarde un ciudadano llamaba a la tía de Guipúzcoa para avisar de que había oído un disparo en esta zona el puente viejo de cocheras de la Sarte solo unos minutos después unos cazadores encontraron a Miguel Ángel maniatado y con un tiro en la nuca vestía camisa salmón y pantalón vaquero la misma ropa que cuando desapareció en la tarde del jueves unos minutos después televisión española interrumpía su programación para dar la noticia nada estaba aún confirmado solo que había aparecido un hombre maniatado y herido en el vértigo informativo llega la confirmación se trata de Miguel Ángel y está herido se le traslada a la residencia de Nuestra Señora de Aranzazú en San Sebastián unos minutos después se difunde por un error en la información recibida por el juez instructor que Miguel Ángel estaba muerto Hermua se convierte en un clamor lágrimas y gritos de asesinos dirigidos a ETA y su entorno de violencia han atronado en toda la geografía automáticamente los vecinos de Miguel Ángel inician una manifestación por el pueblo de Hermua del que es concejal manifestación que ha quedado interrumpida unos minutos después cuando ha llegado la noticia de que Miguel Ángel Blanco aunque muy grave sigue vivo una noticia que ha permitido recuperar la esperanza a los millones de personas que desde el jueves se han sumado al grito de exigencia de su libertad volvemos a las 9 menos cuarto al hospital nuestra señora de Aranzazu de San Sebastián última hora que sabemos del parte médico Teresa Martín pues en estos momentos se está produciendo la rueda de prensa dentro de este hospital la está dando el consejero de sanidad del gobierno vasco Iñaki Azcuna lo que podemos saber hasta este momento es que Miguel Ángel Blanco tiene dos proyectiles alojados en la cabeza uno en la región occipital y otro detrás de la oreja las balas están cruzadas dentro del cráneo y parece ser inoperable su estado es muy grave el pronóstico muy grave aquí tenemos nos acaban de pasar el parte médico eso dice traumatismo cráneo encefálico secundario a heridas producidas por arma de fuego presenta coma neurológico profundo edema cerebral grave trastornos severos de la coagulación sanguínea hipertensión y en definitiva el pronóstico es muy grave todavía no ha acabado esta rueda de prensa que como decíamos la está dando el consejero Iñaki Azcuna en cuanto acabe les daremos más información gracias Teresa en definitiva tal y como ya hemos adelantado desde aquí desde este programa especial de televisión española son dos proyectiles no se le ha podido operar porque su estado es de extrema gravedad está en coma lo que acaba de decir también el Lendakari rueda de prensa del Lendakari que seguimos por línea interna todavía está contestando en euskera de ahí que no la estemos ofreciendo en directo pero desde luego las palabras del Lendakari han sido clarísimas el titular es ETA se ha reído de nosotros son los verdugos de este país la gente de R, Batasuna y de ETA HB son los cómplices de este suceso y si se muere del asesinato de este hombre con nosotros está Mikel Suescun decíamos esta tarde que gente que ha pasado por ETA que ha estado en prisión pedía también la libertad de este hombre y que ETA no lo matara señor Suescun buenas tardes buenas y tristes tardes la verdad es que para gente como usted que bueno que se ha dado cuenta de que había entrado una espiral que no conducía nada ha pedido hace unos días también desde el primer momento la libertad para este hombre y ahora que está entre la vida y la muerte ¿qué cabe decir a esa gente del entorno de HB que bueno pues que han apoyado de alguna manera según nos ha dicho el propio Lendakari Ardanza este crimen porque haya fallecimiento desde luego dos tiros a la cabeza pues no hay quien lo entienda bueno hay muchas cosas que decirles más que al mundo de HB a la cúpula de HB a la mesa nacional de Herri Batasuna que se den de cuenta de que por este camino no vamos a ninguna parte en primer lugar porque el nacionalismo y las reivindicaciones se pueden defender en las instituciones afortunadamente esas instituciones vascas que tenemos de hace años en adelante y que hay que mejorarlas día a día con nuestra asistencia y con nuestra participación pero que se den de cuenta al mismo tiempo desde el mundo de Herri Batasuna de cómo los presos están haciendo los más presos todavía ellos ellos han dado la muestra y lo digo claramente de cobardía de cuando han entrado en prisión no han sido capaces de soportar la prisión porque es muy dura y luego critican aquellas personas que por unas determinadas circunstancias han decidido aceptar la vía de la democracia y la mano tendida que ha hecho la propia sociedad en definitiva yo creo que ETA se tiene que dar de cuenta que el camino que ha tomado es totalmente erróneo y equivocado que no merece la pena una muerte por una independencia que la independencia se puede defender con las palabras pero no con las pistolas decía el endacariz danza que ETA y HB se han reído de nosotros bueno ¿qué se puede decir a la sociedad más que a la sociedad española cómo están pensando en estos momentos esta gente? yo creo que esta gente no ve más allá de lo que quiere ver porque evidentemente como decía el endacariz se han reído se están riendo claramente de nosotros mismos incluso de aquellos sectores que están pidiendo el acercamiento de los presos que son sectores que no están cercanos al nacionalismo pero sí al humanismo a ese humanismo que falta dentro del mundo no del mundo de la cúpula de HB porque hay gentes dentro de HB que se han manifestado en contra de esta situación y lo que entiendo es que deben de dar un paso más y decir claramente que esto no puede seguir así que la libertad la necesitaremos cuando el hombre sea libre ¿Usted tiene miedo de decir esto aquí hoy en Televisión Española? En absoluto porque el miedo no sirve absolutamente para nada Pues señor Sosco gracias por este testimonio que sin duda es también revelador cuando vamos a volver a escuchar si podemos el Endacario Ardanza que yo creo que ha sido bastante claro y definitivo sobre lo que piensan los vascos él es el Endacario Vasco elegido democráticamente por este pueblo gracias por estar con nosotros buenas tardes Yo no sé si vamos a poder volver al Endacario Ardanza nos gustaría por lo menos se está hablando en castellano pinchar si os parece desde realización la rueda de prensa que tiene lugar en estos momentos cuando son ya las 9 de la noche menos 11 minutos bien pues como ven nos ha hablado en castellano y nos ha continuado hablando en euskera efectivamente como con el Endacario Ardanza hoy con un impresionante testimonio le vemos dolido afectado destacabas tú Ernesto esa frase que se ha reído de todos nosotros yo también si me permites destacaría otra él ha dicho personalmente que tenía esperanza que reconoce que se ha equivocado y ha pedido perdón a la familia de Miguel Ángel por haberle transmitido esa esperanza que ahora mismo está frustrada continuamos escuchándole parece que va a contestar ahora en castellano no la mesa de jurianea para mañana va simplemente con la única idea preconcebida de que queremos seguir liderando el proceso que en este momento se ha planteado y por tanto mañana la mesa jurianea hará una reflexión seria de qué es lo que ha ocurrido y cómo tenemos que seguir orientando las decisiones de este país bueno si tengo una idea y la verdad es que me encontraba yo un tanto sorprendido porque yo estaba en permanente contacto con el consejero de interior y veía que los que las informaciones que se estaban produciendo no coincidían con lo que a mí me estaba diciendo el consejero de interior y menos con las manifestaciones que se estaban diciendo que estaba haciendo el juez encargado del caso cuando el juez encargado del caso en todo momento estaba en compañía del consejero de interior y por tanto prácticamente estaba con los dos a la vez diciéndoles pues dile Juan Mari le decía al juez que están diciendo que él acaba de confirmar que este señor ha fallecido y evidentemente el señor el consejero me decía pues el juez está realmente sorprendido y molesto porque él no ha hablado bien de todas formas yo creo que estas cosas no tienen mayor importancia porque yo comprendo que cuando se produce una concatenación de acontecimientos de este tipo se quiere estar no al minuto en la información sino se suele querer estar muchas veces un minuto antes de los acontecimientos y a veces pueden producirse estos hechos pero comprendiendo y reconociendo el esfuerzo que los medios de comunicación estaban haciendo porque veía que en todas las cadenas de televisión en todas las emisarios de radio se estaba en el momento a momento queriendo dar la información bueno lo cierto es que hay una relación de acontecimientos que yo creo que son ya ya son conocidos y que ya se han ido dando en los medios de comunicación es decir se produce el hecho de que se oye un tiro sorprende se acercan ven que allí hay una persona tirada en el suelo que está con las manos atadas está viva está respirando todavía en ese momento porque acaba de producirse el hecho e inmediatamente se avisa van las ambulancias y lo levantan levantan el cuerpo que está en esas condiciones todavía no fallecido e inmediatamente lo llevan al hospital y lo ingresan en una sala no sé si en la UBI en el quirófano no sé decirles exactamente bien para ese momento se estaba ya produciendo la noticia de la muerte incluso el alcalde de Erma pues ha dado ya la noticia de la muerte lo cierto es que no estaba muerto y en este momento salvo que en el tiempo que estamos aquí en esta rueda de prensa se haya producido el hecho esa persona no ha fallecido o sea Miguel Ángel no ha fallecido todavía bien estos han sido los acontecimientos los hechos es decir no hay más se ha trasladado al hospital y en el hospital se le ingresa se le atiende y los médicos hace ahora ya media hora o tal vez una hora creo que han dado ya el primer parte médico por tanto la situación en este momento de Miguel Ángel es la situación de una persona que ha recibido dos disparos de bala dos disparos de arma con yo no sé exactamente si ha sido de pistola me imagino que ha sido de pistola pero no tengo la confirmación de que haya sido de pistola son dos balas las que tiene en su cerebro o en su cabeza una en la cabeza otra en el cerebro y los médicos pues han decidido no operarlo porque no tiene solución es decir que es una situación que no se sabe exactamente lo que puede lo que puede durar a partir de ahí bueno otra cosa han sido las noticias que se han ido dando etcétera que no coinciden exactamente con esta con esta situación y en este momento pues estamos todos a la espera de cómo puede ir evolucionando evolucionando su situación los médicos tampoco lo saben es decir los médicos lo único que nos dicen es esto puede durar seis horas puede durar seis días puede durar seis semanas o puede durar seis meses no sabemos más ganará para la sociedad pacífica ese entorno indeciso cercano a ETA cree que los dos disparos a Miguel Ángel producirán algún tipo de ruptura en ese entorno mire usted a mí cuando me hacen esta pregunta desgraciadamente no sé o agraciadamente tal vez porque después de llevar doce años y medio en este oficio uno inmediatamente recuerda cómo se han ido produciendo los acontecimientos cuando situaciones no voy a decir idénticas porque no se han producido idénticas pero de alguna similitud se han ido produciendo recuerdo siempre el caso de Hipercor en junio del año 87 junio junio del año 87 en aquel momento hubo también al igual que ahora reacciones de algunos líderes de HB manifestando su disconformidad su desacuerdo con aquel comportamiento terrorista indiscriminado de ETA cuando puso aquel coche bomba en los sótanos de aquel supermercado en un primer momento no supimos exactamente cuál era el impacto y la reacción más tarde fuimos viendo conociendo y viviendo la multitud de deserciones que de manera silenciosa se fueron produciendo en ese mundo de HB yo estoy seguro que en esta ocasión pocos serán los que hablen los que públicamente manifiesten su rechazo a lo que ha ocurrido y a lo que está ocurriendo probablemente pocos naturalmente por miedo evidentemente por miedo pero probablemente la resaca como decía Florena hoy la resaca también en ETA y en HB lo iremos constatando después de la borrachera de estos días que ha ocurrido lo que ha vivido en torno a los sucesos de los esta es quizá una de las crisis más socialmente digamos asumidas que ha podido vivir en todas esas legislativas mire usted al margen de lo que muchas veces se suele decir y de las imágenes que a veces puedan proyectarse de la sociedad vasca de una cierta complicidad de un cierto plus de responsabilidad de la sociedad vasca en ciertos comportamientos de los violentos que evidentemente yo nunca los acepto pero sin embargo los sufro y muchas veces tengo que callarme ante ese tipo de acusaciones que se nos hace a los vascos en general lo que hoy ha ocurrido en Bilbao a mí me ha ratificado en una impresión y en una constatación que yo ya la venía considerando desde hace ya mucho tiempo y es que si alguna sociedad es sensible frente a la violencia si alguna sociedad es sensible a la paz yo puedo asegurar y en este momento que tengo medios de comunicación no solo vascos sino también españoles que esa sociedad sensible al hecho de la violencia al hecho de la intolerancia al hecho del fanatismo de ETA esa sociedad es la vasca porque es la que sufre directamente en sus propias carnes el dolor y el desprestigio que como país nos supone esta lacra de la violencia y hoy lo que he podido constatar que es verdad es lo que yo ya sabía con mucha claridad que esta sociedad no acepta la violencia esta sociedad no acepta la intolerancia esta sociedad no acepta ETAs no las acepta salvo que en el tiempo que estamos aquí en esta rueda de prensa se haya producido el hecho esa persona no ha fallecido o sea Miguel Ángel no ha fallecido todavía bien estos han sido los acontecimientos los hechos es decir no hay más se ha trasladado al hospital y en el hospital se le ingresa se le atiende y los médicos hace ahora ya media hora o tal vez una hora creo que han dado ya el primer parte médico por tanto la situación en este momento de Miguel Ángel es la situación de una persona que ha recibido dos disparos de bala dos disparos de arma con yo no sé exactamente si ha sido de pistola me imagino que ha sido de pistola pero no tengo la confirmación de que haya sido de pistola son dos balas las que tiene en su cerebro o en su cabeza una en la cabeza otra en el cerebro y los médicos pues han decidido no operarlo porque no tiene solución es decir que es una situación que no se sabe exactamente lo que puede lo que puede durar a partir de ahí bueno otra cosa han sido las noticias que se han ido dando etcétera que no coinciden exactamente con esta situación y en este momento pues estamos todos a la espera de cómo puede ir evolucionando su situación los médicos tampoco lo saben es decir los médicos lo único que nos dicen es esto puede durar seis horas puede durar seis días puede durar seis semanas o puede durar seis meses no sabemos más si la Inglaterra y el derecho para la televisión española cree que la respuesta de ETA a la administración ganará para la sociedad pacífica ese entorno indeciso cercano a ETA cree que los dos disparos a Miguel Ángel producirán algún tipo de ruptura en ese entorno mire usted a mí cuando me hacen esta pregunta desgraciadamente no sé o agraciadamente tal vez porque después de llevar doce años y medio en este oficio uno inmediatamente recuerda cómo se han ido produciendo los acontecimientos cuando situaciones no voy a decir idénticas porque no se han producido idénticas pero de alguna similitud se han ido produciendo recuerdo siempre el caso de Hipercor en junio del año 87 junio de junio del año 87 en aquel momento hubo también al igual que ahora reacciones de algunos líderes de HB manifestando su disconformidad su desacuerdo con aquel comportamiento terrorista indiscriminado de ETA cuando puso aquel coche bomba en los sótanos de aquel supermercado en un primer momento no supimos exactamente cuál era el impacto y la reacción más tarde fuimos viendo conociendo y viviendo la multitud de deserciones que de manera silenciosa se fueron produciendo en ese mundo de HB yo estoy seguro que en esta ocasión pocos serán los que hablen los que públicamente manifiesten su rechazo a lo que ha ocurrido y a lo que está ocurriendo probablemente pocos naturalmente por miedo evidentemente por miedo pero probablemente la resaca como decía Florena hoy la resaca también en ETA y en HB lo iremos constatando después de la borrachera de estos días que ha podido vivir en todas esas legislaturas mire usted al margen de lo que muchas veces se suele decir y de las imágenes que a veces puedan proyectarse de la sociedad vasca de una cierta complicidad de un cierto plus de responsabilidad de la sociedad vasca en ciertos comportamientos de los violentos que evidentemente yo nunca los acepto pero sin embargo los sufro y muchas veces tengo que callarme ante ese tipo de acusaciones que se nos hace a los vascos en general lo que hoy ha ocurrido en Bilbao a mí me ha ratificado en una impresión y en una constatación que yo ya la venía considerando desde hace ya mucho tiempo y es que si alguna sociedad es sensible frente a la violencia si alguna sociedad es sensible a la paz yo puedo asegurar y en este momento que tengo medios de comunicación no solo vascos sino también españoles que esa sociedad sensible al hecho de la violencia al hecho de la intolerancia al hecho del fanatismo de ETA esa sociedad es la vasca porque es la que sufre directamente en sus propias carnes el dolor y el desprestigio que como país nos supone esta lacra de la violencia y hoy lo que he podido constatar que es verdad eso que yo ya sabía con mucha claridad que esta sociedad no acepta la violencia esta sociedad no acepta la intolerancia esta sociedad no acepta ETAs no las acepta y por tanto sin que hayamos tenido que hacer ninguna movilización política porque no ha habido tiempo entre otras cosas la sociedad se ha volcado de manera espontánea y ha salido a la calle de manera espontánea estos somos los vascos reales estos y no esos otros por tanto desde ese punto de vista pues yo lo que quisiera es que algo que para mi era una constatación ya real desde hace mucho tiempo de una vez por todas sirviera este hecho como constatación también para más allá para más allá de las fronteras de este pequeño país que se llama Euskadi porque es verdad es verdad detestamos la violencia sufrimos mucho la violencia la dictadura la represión en tiempos de la dictadura franquista no estamos dispuestos a aceptar ninguna otra dictadura bien pues muchas gracias y les vuelvo a repetir mañana la mesa jorianía se reunirá a las 11 y yo lo que quisiera es en definitiva que quedara una sensación de dolor pero desde luego de serenidad de firmeza democrática y al mismo tiempo de tranquilidad muchas gracias finaliza en este punto la rueda de prensa del Endakari Ardanza ya lo han escuchado seguro que pocos rechazarán públicamente lo que ha sucedido hoy ha dicho el Endakari y lo harán por miedo pero la resaca también en HB y en ETA lo constataremos tras la borrachera el Endakari ha destacado que la sociedad vasca busca la paz y que no acepta la violencia ni la intolerancia gracias Marisa dolor y serenidad firmeza democrática este era el mensaje con el que Endakari Ardanza finalizaba su declaración ante los medios de comunicación nos acompaña también una de las voces que en esta en las 48 horas últimas en esa macabra cuenta atrás que ETA ha personificado en el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco alzó su voz contra ETA se trata de Eduardo Guía él es compañero de trabajo de Miguel Ángel Blanco por eso imaginamos que ha sentido muy especialmente el atentado que sufría esta tarde y fue concejal de HB en Eibar fue un hombre que desafió al miedo y en estas horas previas al macabro atentado hizo una llamada a la reflexión a la banda terrorista ETA señor Eduardo Guía muy buenas noches buenas noches muy buenas noches le comentaba antes que no se podía usted imaginar este desenlace nadie tal vez no lo podíamos imaginar el desenlace desde luego para mí ha sido imaginable ha sido un momento de rabia impotencia dolor incluso llanto porque nunca 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 me imagino en estas horas que ETA pudiera llegar a a intentar matar a Miguel Ángel esa es la realidad pensaba que sería una poción de fuerza que al final soltaría a Miguel Ángel y una vez que se ha atrevido a hacerlo desafiando a lo que es el sentir mayoritario generalizado de todos los vascos de todos los españoles que se ha expresado en estos días que cabe decirle a ETA y a ese entorno de HB que tanto ha criticado Lenda Cari bueno yo a ETA y al entorno de HB diría lo siguiente que esta acción para mí ha sido equivocada que esto va a carrear una pérdida de votos y un gran sufrimiento dentro del seno de HB por desgracia va a ser así muchísimas gracias el señor Eguía por su testimonio aquí a la primera en Televisión Española muchísimas gracias por acompañarnos tenemos más puntos informativos en este auténtico maratón informativo que llevamos a cabo a lo largo de toda la tarde noche desde Bilbao tenemos que irnos rápidamente hacia Moncloa les anunciábamos esa comparecencia del portavoz del gobierno del secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez allí en Moncloa está nuestra compañera Estrella Moreno hola buenas tardes está a punto de dar comienzo esa rueda de prensa el portavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez para dar a conocer la valoración del ejecutivo después de que ETA cumpliera su brutal amenaza desde aquí desde Moncloa a donde llegó el presidente alrededor de las 4 de la tarde procedente de Bilbao desde aquí decíamos el presidente está en permanente contacto con el rey oímos en directo a Miguel Ángel Rodríguez buenas noches comparezco ante ustedes una vez que ETA ha consumado su barbarie quiero que mis primeras palabras sean de apoyo de amparo de acompañamiento a la familia de Miguel Ángel Blanco el gobierno muestra su más absoluta repulsa ante este asesinato ante esta barbarie nada puede justificarlo quiero también agradecer a los españoles la impresionante muestra de solidaridad de estos días y quiero decirles que el esfuerzo que han realizado no ha sido en vano los terroristas han despreciado a quienes han salido a la calle para impedir este asesinato han sido insensibles al silencio sobrecogedor de quienes pedían así paz y libertad y han aplicado su cruel determinación pero el esfuerzo de quienes han salido solidariamente a la calle no es baldío ETA está hoy más sola y más aislada que nunca los españoles hemos demostrado que ante la barbarie no nos distancian ideologías que estamos unidos y que ellos están solos y después de consumada la barbarie pregunto a los terroristas que han conseguido además de provocar el dolor y la indignación entre los españoles y españolas de bien pregunto a los terroristas que han conseguido para qué sirve esta locura donde esperan conseguir hoy una palabra de apoyo a sus exigencias después de haber disparado a un hombre inocente que tenía las manos atadas España es un país en el que cualquiera puede expresarse libremente pero los terroristas no quieren y no quieren porque no hay ninguna palabra que pueda justificar sus actuaciones frente a nuestra libertad ellos asesinan la sociedad española no va a ceder a su chantaje pueden causarnos más dolor pero con la ley en la mano nuestro país seguirá luchando implacablemente contra los terroristas en este sentido el gobierno apoya la convocatoria de la mesa de Ajuria Enea es el lugar de unidad de los demócratas y de coordinación del esfuerzo de todos los partidos políticos en la lucha contra los terroristas y el gobierno también muy especialmente hoy quiere alentar la labor de las fuerzas de la seguridad del Estado que han trabajado continúan trabajando y continuarán trabajando en un esfuerzo siempre difícil y callado pero imprescindible para nuestra sociedad nos invade la indignación y el dolor pero debemos hacer un hueco a la tranquilidad y a la calma debemos estar serenos y ahuyentar el pesimismo el camino en la lucha contra los terroristas es largo y a veces tortuoso pero los hombres y mujeres de bien vamos a ganar esta dura batalla porque vamos a mantenernos unidos porque vamos a mantenernos movilizados no vamos a permitir que la amenaza el chantaje y el miedo se impongan a los derechos y a las libertades de los españoles esta es la declaración que quería hacerles si tienen alguna pregunta la respondo muy amables muchas gracias pues es como ven la declaración oficial del gobierno son las 9 y 7 minutos de la tarde enseguida vamos a recomponer ya la programación iremos al telediario les contaremos la última hora iremos también al hospital donde tenemos el último parte médico estamos desde las 5 y 25 de la tarde en directo desde que conocíamos la noticia de que ETA había cumplido su amenaza había disparado dos tiros en la cabeza con el edificio de entrada perdón de salida a Miguel Ángel Blanco Garrido concejal del Partido Popular en Ermo hemos tenido ocasión de vivir en directo como llegaba la noticia al pueblo a Ermo como la gente lloraba en las calles y la indignación era la nota manifiesta hemos tenido también aquí a lo largo de la tarde representantes de todos los partidos políticos el delegado del gobierno recibía aquí mismo la noticia que era como un mazazo para todos también estaban aquí en los primeros momentos Ramón Jauregui y Joaquín Almunia cuando todavía la noticia estaba sin confirmar cuando no sabíamos si realmente había muerto porque en un principio se dijo que el concejal había muerto posteriormente se supo que estaba herido de gravedad que su estado es crítico y que se encuentra en coma no le han podido intervenir los médicos por matizar todo lo que hemos contado la suspensión de la corría de toros de Pamplona no ha sido decisión de las peñas sino del gobierno se han suspendido del gobierno de Navarra se han suspendido todos los actos festivos hasta mañana a las 9 por tanto suponemos que no habrá encierro que como saben es a las 8 de la mañana nos queda mucha información ha sido un vértigo la tarde pero hemos estado aquí para contarles cuanto sucedía porque el país España entera estaba conmocionada hoy más que nunca estamos con el pueblo vasco y con los demócratas Televisión Española seguirá informando al minuto de lo que sucede ahora en unos instantes les ofrecemos ya el telediario con la última hora desde el hospital de la seguridad social nuestra señora de Aranzatú y por supuesto con el recordatorio de lo que ha sido un día intenso que comenzaba felizmente con cientos de miles de ciudadanos vascos especialmente en las calles de Bilbao gritando libertad y que se ha convertido a lo largo de la tarde la crónica de una tragedia en estos momentos Miguel Ángel Blanco lucha entre la vida y la muerte y la unidad de cuidados intensivos del hospital nuestra señora de Aranzatú los servicios informativos de Televisión Española siguen trabajando para llevarles puntualmente las informaciones que obtengamos gracias por su atención buenas noches y en unos instantes como les decimos el telediario gracias